Para YouTube, para YouTube, bienvenidos hijos de YouTube Bueno, ¿tengo sanador? No, no tengo sanador Vale, pues vamos a ir primero, aunque se me ha quedado algo raro Lo digo por si lo veis, tengo las 20 notas, pero no he hecho nada, ¿vale? Simplemente porque como yo he probado la alfa y las desbloqueé la 20 Se me han quedado ahí bloqueadas, pero no quiero decir que haya hecho nada O sea, ahora empiezo de cero como todos vosotros Así que, bueno, me queda un machete infectado por aquí Que infecté también el alfa ahí para probarlo Pero voy a tener que empezar igual que todo el mundo, vaya O sea que, por eso, no os preocupéis Creo que de hecho, no me acuerdo que nos pedía Vale, vamos a ir, vamos a empezar Vamos a empezar a abrir el mapa, a ver si ha salido ya el campamento este de Barker y esas cosas Y a ver qué tal Y a ver qué tal 21 días Campamento de Barker Vale, como ya me ha salido Me vi ya más o menos preparado porque no me acuerdo si me va a salir ya el campamento este de cazadores Me voy a llevar un arma de fuego Y luego si hay que ir a por el jefe Pasamos por la base Pero nos vamos a ir medio preparados ya Vale, ah bueno, no es que nos podemos llevar ya Si me quedan ojos Nos llevamos ya para reparar la... Los ojos no sé si me los habrán quitado Si me habrán desaparecido los ojos que tenía Que yo tenía ojos Vale, y si no me llevo las placas Ah sí, mira, aquí tengo ojos Vale, pues me llevo 5 Bueno, nos podemos poner ya... Nos podemos llevar 10 para infectar un machete Vale, me llevo 15, venga Dejamos aquí estos ojos Y nos vamos a llevar Mínimo algún machete Para empezar a infectar... Para empezar a infectar cosas Me voy a llevar una sierra Me voy a llevar algún machete Que aunque no esté entero Joder, lo que pasa es que me gustaría infectar machetes enteros No machetes medio roñas Bueno, entonces me lo llevo para pegarnos Esto no se puede reciclar, vale El machete infectado no se puede reciclar Y no es verdad Pone ahí 30 de daño Mira, si ponéis aquí veis que no se ilumina Con lo cual el machete infectado Hay que gastarlo Gastarlo porque es tontería dejarlo ahí Con una durabilidad Porque no se puede reciclar Así que hay que gastarlo, vale Eso para que lo sepáis Cuando infectáis un arma No recupera la durabilidad, vale Así que gastarla entera No la podéis volver a infectar, vale O sea, me refiero No la podéis infectar Y que recupere la durabilidad O sea, que las armas Si están desgastadas Las gastáis enteras Vale, pues me llevo eso Por lo menos Para empezar Me llevo Si me gustaría llevarme algún arma ya Por si acaso Vale, un M16 Alguna cosa así Que tengamos por aquí Para los Para los Para el campamentillo Ese roñoso Vale, tenemos pistolas Y cosas así Aunque eso Eh, eh Vamos a ver si tenemos algún M16 O alguna cosa así Estaría guay Sí, pero joder Súper degastado esto, eh Súper degastado Si me llevo este que está a la mitad Ese que está tan degastado, no Si no me llevaré uno entero Este también está súper degastado De hecho, más que este Va, pues me llevo este y uno entero Me llevo este y uno entero Me voy a llevar también algún arma Venga, lo llevamos a alguna katana Vale, por si acaso Para luego Me llevo esto Me llevo esto Las máscaras de gas estas Que son para reciclar Las dejamos aquí Ya usaremos alguna Y me voy a llevar La ropa está regular Pero de momento me vale Luego, luego ya pillaremos para Para el jefe cuando nos toque Y, no Si metes un arma gastada No recupera la durabilidad Antonio Albornoz No recupera Su santidad Buenas tardes, maestro En el campamento Tienes dos huecos de almacenaje La moto Te puedes llevar otro machete Y otros diez ojos Y dejarlos allí Para que si luego Pasas al lado Aprovechar Oye, eso es una magnífica idea, eh Eso es una magnífica idea Por si acaso Pues mira, esa es buena idea La aprovecharemos Ahora no, porque no tengo casi ojos No tengo casi más ojos ya para tal Pero sí Mira, pues ¿sabes lo que voy a dejar allí de momento? Voy a dejar un par de sierras enteras Que eso luego se me olvidará Los ojos a lo mejor los llevo Me llevo un par de sierras enteras Pues mira, ese es un gran consejo Su santidad Sí señor Ahora lo veremos cuando lleguemos allí Muchas gracias por los 100 bits Y mira, no es mala idea De momento voy a dejar las dos sierras Y luego sí que iré dejando Arma y ojos Arma y ojos Y así es una manera de dejar allí cosas ¿Vale? Estas no las voy a No las voy a Bueno, creo que modificadas también se pueden Creo que las modificadas Las voy a modificar Porque creo que modificadas también se pueden Así lo probamos Si no recuerdo mal, ¿eh? Creo que modificadas también se pueden infectar ¿Vale? Aunque no sé si al modificar Al infectarlas pierden las modificaciones Creo, ¿eh? Pero bueno, todo esto lo probaremos ahora Porque de la alfa ahora Puede haber cambiado Puede haber cambiado alguna cosita ¿Vale? La zanahoria, no sé qué Sí, esto de momento Para ir al campamento Y empezar las misiones Lo que ha dicho Sí, sí, sí Que se me olvida Que se me olvida, Padri Gracias Claro, si me estoy llevando los ojos Para crearlo, Padri Si me estaba aquí llevando los ojos Para crearlo He dicho, voy a pillar esto Y al final me he puesto con los demás Y se me olvida Menos mal Menos mal que me has avisado, Padri Porque me has ahorrado ahí Un montón de energía Gracias por recordármelo, ¿eh? Gracias por recordármelo Porque ya se me había olvidado 20 tornillicos Se me olvidaba, ¿eh? Se me olvidaba ya Mira que lo he dicho al principio Y luego Chicha, voy a hablar de los rebuts Vaya estafa Es un cambio, ¿vale? Es un cambio Que Tiene parte estafa Tiene una parte que es una estafa Y otra parte que mola ¿Vale? Tiene una parte buena Y una parte mala Ahora es cierto Las bebidas energéticas ¿Vale? Han cambiado, ¿vale? Las bebidas energéticas Ahora nos las han metido A ver La jodida música Vale Las bebidas energéticas Nos las han metido en el buzón ¿Vale? Fantástico Nos vamos yendo para el cambiamento de bárker ¿Vale? Las bebidas energéticas Nos las han metido en el buzón Si nos vamos al buzón Ahí las tenemos Las bebidas energéticas 50 ¿Qué parte mala Tiene esto? Pues que yo tenía 100 bebidas energéticas O ciento y pico ¿Vale? Y me las han borrado todas Y te dejan como máximo 50 ¿Vale? Te dejan como máximo 50 En ese aspecto Es una estafa Ahí te doy toda la razón Que es una estafa Si yo tenía ciento y pico Dame las ciento y pico Pero han puesto el límite en 50 La parte buena Es que nos las han enviado al buzón Y tenerlas en el buzón Es una ventaja Por dos motivos La primera Porque no ocupan ¿Vale? Ya no te ocupan espacio en la base El segundo motivo Porque las vas a poder usar siempre ¿Vale? Yo a lo mejor estoy farmeando en la nieve Y estoy a tomar por saco de la base Y digo Me cago en 10 Me he quedado sin energía No me queda gasolina Ya no puedo seguir farmeando ¡Ah! Tengo bebidas energéticas en el buzón Y las usas del buzón Ahora ya no puedes No las puedes sacar Por eso ahora mismo No me deja tomármela Ya veis que no me deja tomármela Porque tengo 100 de energía ¿Vale? En cuanto llegue a la base ahora Y gaste energía Ya vais a ver Como me va a dejar Me va a dejar tomarme una No me la voy a tomar Pero me va a dejar ¿Vale? Así que tiene una parte mala Y es que nos han quitado Algunas latas Y la parte buena Es que nos las han dado Una mayor utilidad Y nos han quitado Nos han ahorrado huecos En la base Así que Bueno Cada uno Verá más la parte mala Otros verán más la parte buena Y otros verán pues 50-50 50-50 ¿Pero se podrán seguir encontrando Las bebidas? Yo espero que sí 2,50 Espero que sí Espero que sí Pero habrá que irlo comprobando Madre mía Como le gusta que Firfast Tira al personal Bueno Bisonic son cambios A ver No es que le guste fastidiar Siempre que hay un cambio Siempre, siempre que hay un cambio A alguien le va a gustar Y a alguien no Entonces Si solo nos fijamos en Esto no me gusta Pues Vamos a sufrir Vamos a sufrir Hay que ver también La parte buena De luego la parte mala Hay que saberla Es esa La parte mala es Que yo tenía 100 y pico latas Porque yo no he gastado Una lata en mi vida Con la cuenta grande O sea Creo que no he gastado Una o ninguna Habré gastado O sea Prácticamente nada Tendría 100 y pico latas Y ahora tengo 50 Bueno Pero me han liberado hueco En la base Así que Bueno Fijaos Ahora he gastado energía Y si nos vamos aquí al buzón Ya la puedo gastar ¿Vale? Ya veis que se ilumina Ya la puedo gastar No la voy a gastar Pero la puedo gastar Si quiero ¡Hala! Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Se puede desinfectar El machete El baño De ácido El perita Estaría guay Tío Estaría guay Sí señor Lo llevas allí Lo infectas Y dices Me he arrepentido Lo desinfecto Aquí no hace falta hacer nada Aquí le dejamos a este Que gaste Yo no gasto nada Yo me quedo aquí mirando Mirando el espectáculo Yo no gasto aquí Absolutamente nada No te mueras ¿Eh? Por favor Parker Parker Que no te rompan ese traje Quebrar Que me lo tengo que quedar yo Venga Le meto Le meto una a este Que te veo ahí un poco Apurado Venga Te ayudo un poco Para que no me digas Vas a quedarte ahí O vas a venir conmigo Hombre Pensaba quedarme aquí Pero ya lo que tú veas Lo que tú veas Tío Mira esto Y ahora se bajan los pantalones Y te dicen Crees que esto es normal Y solo son resultados Del primer experimento Imagina lo que podríamos lograr Obtén todas las piezas Y montaremos Un arma perfecta Bueno Como ya no lo conocemos Ya sabemos lo que Lo que nos pide Busca las piezas faltantes Pues aquí las tengo En el bolsillo Catapun Plin, plin Plin, plin Tornillos Y ojos Como ya no lo sabíamos Lo que pedía Pues ya directamente Nos lo traemos Le damos a finalizar Y continuamos la historia Ya digo que a mí Se me han quedado bloqueadas Las notas Pero eso no significa nada Simplemente visualmente A mí me van a ir Desbloqueando Las fases Igual que a vosotros No puedo ir al jefe De la tercera semana Ni de la segunda Ni nada Así que El boli El boli En el ojo Por haberse tardado Que Firen Saca la update Lágrimas de felicidad Y no solo por tardar Sino por sacarla hoy Tío Por sacarla hoy La virgen ¿Ese traje de Kevlar Es el que te van a dar? Sí Este De la versión gratis Luego El traje de Kevlar Que te dan Es el que Tienes que matar a este Al final Para quitárselo Pero bueno Si no Si tiene la versión de pago Te darán uno también Aparte Entero Pero bueno Chicha ¿Cuántas cosas? Dios mío Eres rico Salúdame por favor Un saludito Me queda mucho por conseguir Me queda mucho por conseguir Vale Lo que os decía Sierrita por aquí Ojos por allá Ah no Esto eran 15 ¿Verdad? Me cago en Me cago en Por nada Lo va por saco Bueno mira Hacemos una cosa Dejamos aquí una sierra Y ojos Y ya traeremos más Ah claro Si lo que queríamos Lo que queríamos Eran machetes Ojos no nos O sea Esto no nos daba Vale Bueno Vamos a pillar la Esto tiene Tendrá la gasolina todavía ¿No? Me imagino Esto tiene gasolina Si no me equivoco Vale Pues le dejamos aquí Esto y esto Vale Ya traeré más ojos Esto nos puede servir bien Para un almacén de ojos Lo vamos dejando ahí Y como decía Su santidad Idea de su santidad Así que las Enhorabuenas a él Las enhorabuenas a él Que es quien ha Ha dicho eso Muy inteligente Muy inteligente ahí El aprovechar ese Esos huecos Para dejar aquí Esas cositas Vale No voy a No voy a gastar 5 ojos En un machete Que está casi destruido Vale Prefiero gastar las armas Que estén Que estén enteras Ya preguntaré Si esas armas Se quedan Después de la actualización Espero que sí Espero que esas armas Si se quedan Yo voy a poner a infectar Como un loco Como un loco Pero bueno Chiche La moneda máxima Son de 5000 Eso me ha dicho Antes de ser caos Que tenía 14000 o algo así Y la habían dejado En 6000 O en 5000 O algo así Eso me ha dicho Antes de ser caos Pero claro Pues bueno La vida Tampoco Tiene mucho sentido Que te pongan Que te pongan Un máximo De monedas Pero bueno En fin Bueno señor Busca las piezas faltantes Que ya están Que ya está hecho Busca las piezas faltantes Igual hay que entrarais Al del mapa Me imagino Claro El hombre No se pensará Que tú las llevabas encima Te dirá Venga Vete 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 Tendrás que hacer Como que venga Me voy Las llevas ahí Buenas chicha Voy a dejar de verte Porque quiero tener sorpresas Al entrar Voy a jugar un ratejo Y si sigues te veo Un saludo crack Cara sonriente Muchísimas gracias Noah Un besazo Guapísima Vamos ahí Gracias por los beats Y un besazo Y dale caña ahí Chisa ¿Se puede infectar Un machete modificado? Creo que sí Creo que sí Pero lo comprobaremos luego No te preocupes Que lo comprobaremos Vale A ver si me deja ahora ya Hola señor Hola que tal Hendrik es un necio Que carece de visión global Vamos ahí Si hubiéramos acabado el trabajo Todos se habrían salvado Pero solo piensan En cubrirse las espaldas Vamos Saca a mi gente de la base Y entonces hablamos Perfecto Vale Pues venga Ya nos ha dado la siguiente La siguiente misión Vale Que hay que sacar a su gente De la base Así que vamos a ver Lo que nos pide Y adelante Adelante ¿Te ha gustado la actualización? Sí Sí Y sobre todo el sistema este de historia Que ya no tenemos que estar matando Un millón de zombies Para las misiones Sí Pero Pero ya no tenemos El modo historia ese Vale Vamos a ir Como nos pilla de camino Vamos a la base infectada Hay que ir a esto ¿Vale? Porque esto Es parte de una misión ¿Vale? Tenemos una de las misiones En las tareas Que es Si no me equivoco ¿No? Ah pues no Igual no es de esta semana Vale La caja Vale Pues no debe ser de esta semana Hay una misión Que es Rescatar a esta gente Vamos a ir para verlo luego Pero Pues ahora no va a hacer falta A por los infectados ¡Vamos Yanduja! Vamos ahí Esos cinco mesazos A por los infectados Infectados Infectatum Muchísimas gracias Yanduja Crack Bastante Titan Titan Joder Pues este El campamento este Entonces Bueno vamos a ir ¿No? Pero para verlo Pero no es súper imprescindible No es súper imprescindible Vamos a ir primero a la base esta A ver que leches tenemos ahí Y de paso vamos a ver Que al final Que misiones tenemos Vale Limpia el laboratorio De la base infectada De sótanos La base infectada Vamos a ir ahora Hay que matar 500 zombies Lo iremos haciendo poco a poco Inflige 2000 de daño a capullo Lo iremos haciendo No hay que obsesionarse Con las misiones de la primera semana Porque tenemos un montón de tiempo Las podemos ir haciendo de camino A ir haciendo las cosas Vale Así que Un poquito Un poquito más Adelante las podemos acabar Vale Inflige 20.000 de daño a zombies A la comisaría de policía Abre una caja De una tarjeta de capital En la comisaría de policía Aguanta 25 oleadas Lo que si podemos hacer luego Son las 25 oleadas Eso si que estaría guay Vale Abre cajas en bosque y montaña Que eso lo podemos hacer de camino Vale Fabrica una placa de aluminio Que eso si lo vamos a hacer en la base Y cría un cachorro Vale Eso lo vamos a hacer en la base también Perfecto Vale Vale Muchas de las misiones Ya digo que no os obsesionéis con hacerlas Que según vayáis haciendo otras cosas Las vais a ir haciendo Así que No hay problema Chicha ¿Vas a desbloquear la botella gasolinera? Por supuesto Pero hoy no Porque me faltan algunos materiales Me faltan creo que Rodamientos O algunas roñas así Porque como se los he estado cambiando A Jane Para subir la moto de nivel Pues hay algunos materiales que me faltan Todos los importantes los tengo Pero me faltan No se si tornillos O rodamientos O algunas roñas Si eh Pero roñas Roñas Aleluya Vamos su santidad Si señor Trece besados Trece besados Uhuh Vamos, crack Bastante, titán Number one, gracias por esos 13 besados Hola, señor No te fíes de nadie Hombre, eso últimamente lo tenemos más claro que nunca, ¿verdad? Lo no fías de nadie Vale, venga, uh, cositas, cositas Vale, los capullos Los capullos podemos gastar armas de fuego y matarlos con armas de fuego, ¿vale? O simplemente podemos venir aquí y decir Señor capullo, venga, hasta aquí Mira, fijaos en el machete, ¿eh? ¡Pum! 60, ¿lo veis, vale? El machete infectado, aunque Cuando le damos aquí nos pone 30 Creo que yo que debe ser un pequeño fallo que no han corregido ¿Vale? Pega 60, ¿eh? Este ya veis que ya es el otro y pegaba menos ¿Vale? Pero el infectado Hola a todos que te dije yo Que jugaras al despiste con el asunto de la paella Que te la iban a liar Cuando compre Un décimo de navidad Te aviso que lo mismo te ahorro Levantarte a las 5 de la mañana Es así que sería mejor, borrome, tío A ver si me dices el número de lotería y dejamos ya de trabajar Mucho mejor que... Porque estos vaticinios de andar por casa No nos solucionan nada, ¿eh? Mucho mejor algo que nos quite de trabajar, ¿eh? Por favor Por favor, señor Vale Pues venga Pepe Hola Hola Hola, señor Ah, estoy que darle una... Estoy que darle una venda Pero... Arroba el chicha a Jun No se actualiza el juego Te regaló estos bits para ti Vamos, Penélope Muchísimas gracias por los 100 bits Si no se te actualiza Prueba a reiniciar la Play Store ¿Vale? Cierra la del todo Y abre la del todo Y si no Prueba a reiniciar el móvil por si acaso Y luego vuelve a entrar un par de veces a la Play Store A ver A veces Porque a veces hay que reiniciarla, ¿eh? Así que por eso no te preocupes Nos pide una venda ¿Vale? Pero... Resulta que si abrimos esta moto ¡Glim! Una venda Vaya, qué casualidad Qué casualidad, chicha Una venda ahí Que es justo lo que quiere este hombre Anda, que no Tú no andes, ¿eh? Para la venda Gracias por la ayuda Ahora lo bueno es que este hombre nos echa una mano Y como lleva una pistólica Pues... Es un aliado que nos viene muy bien Nos viene muy bien Mira aquí, guapete Ven, ven La cara está parada Mira, mira Mira mi amigo cómo pega ahí Mira mi amigo cómo pega Una cosa loca ¿Me ayudas con el capullo también? Vamos a dejarlo que ya Si nos pega el del capullo Suprima El otro, no sé qué Venga, capullete Capullito a Nelly ¡Bimba! ¡Bum! Ahí estamos ¡Ojos, ojos! ¡Ojos, ojos! Podéis conseguir muchos ojos en el evento Que sale de... En el evento este infectado, ¿vale? Ahí podéis hacer la misión de... De matar todos los zombies Aunque ya digo que no hace falta Pero podéis conseguir muchos ojos Podéis conseguir experiencia Bueno, si tenéis armas que os sobren Podéis hacer ahí... Un montón Eh, José Roquillo ¿Tú sabes lo que significa te baneo? ¿Sabes lo que significa te baneo por canchino? Es otra palabra también Esperé que lees el otro junto ¡Te baneo por canchino! Sí Sí, Salfedi Podría haber dejado el límite un poquito más alto, ¿verdad? Yo tenía un montón de bebidas también energéticas Yo también tenía un montón Pero bueno ¡Soy Salty! ¿Tú quién eres? Soy el chicha ¿Trabajas para Barker? No, tío Trabajo para YouTube O para Twitch Yo no lo sé ¡Aléjate de él! ¡Está como una cabra! Si Barker es un tío entrañable ¿Qué está diciendo de Barker? ¿Que te meto así? ¡Que Barker envía a mío! ¡Te reviento! Venga, vamos a matar a este que queda por aquí Que nos queda algún zombie por aquí por reventar Tirurín Tirurín Zombie impuro Si estáis jugando a la vez Podéis ir avanzando a la vez que yo, ¿eh? Que eso está guay Si podéis ir avanzando ahí a la vez que yo Es genial, es fantástico Es fabuloso Bueno, vamos a entrar aquí abajo Vale, aquí una de las misiones que tenemos es limpiar este laboratorio ¿Vale? Así que lo primero que vamos a hacer es limpiar toda la zona Y os voy a dar tiempo para que me digáis ¿Vale? Bueno, ahora lo vemos ¿Vale? Y ahora os voy a dar tiempo para que me digáis ¿Por qué? Voy a matar este capullo rápidamente Bueno, todo lo rápidamente que me permita la roña de armas que llevo Os hace algo de daño el gas, ¿vale? Pero vamos, tampoco es una cosa loca Voy a poner la katana Porque aquí va a haber lío Eh, duro, que me está reventando aquí el gas Calla Hombre, si te quedas ahí cuando explota Y cuando sigue pegando el gas, chicha Por favor, ¿eh? Por favor, ponte autocuración Katana, ¿vale? Que aquí abrimos Y... ¡Sorpresa! Venga, matamos esto Muerte Vale, matamos estos dos Y ahora tenemos aquí el primer jefe ¿Vale? Yo os doy dos opciones ¿Vale? Yo ahora tengo que ir a la base Porque lo que he traído ahora No... No podemos matar al jefe con lo que llevamos ¿Vale? No llevamos casi de nada ¿Vale? Así que os dejo dos opciones Vamos a leer esto Carta Creo que los traidores fueron Jesse McElroy Y el demente de su hermano Tenían acceso al ordenador del laboratorio Y le hacían la ropa La pelota Uy, la ropa Estaba pensando ya La pelota al coronel Hendrix Aunque Barker cree que fue salta No sé yo Supongo que cualquier cosa podría ser cierta ¿Aquí quién miente? ¿Quién miente aquí? Ha habido complicaciones durante el trasplante El problema es la falta de instalaciones Y el estado de las células madre del sujeto Me temo que mis conocimientos No bastan para completar el trabajo Jim, dimito Deberíais entenderlo Me lo siento Bueno, pues aquí tenemos al primer jefe ¿Vale? Ahí le veis ¡Hola! ¡Hola señor jefe! Vale, tengo dos opciones ¿Vale? Tenemos dos opciones La primera La opción fácil ¿Vale? Que es ir a la base Pillar AK-47 modificados Venir aquí y reventarlo ¿Vale? Esa es la primera opción ¿Vale? Y tenemos una segunda opción Que es ¿Vale? Ir a la base Pillar Eh... Algo más asequible Es decir Pistolas sin modificar Ropa táctica Recuerdas que la misión De matar infectados Ha de ser con arma de fuego Lo digo porque te veo Con arma cuerpo a poco Tienes razón Pero no te preocupes No te preocupes por eso Su entidad Porque ya te digo Que las misiones No tengo mucha prisa Por irlas haciendo Las iré haciendo poco a poco Tienes razón en eso Que no lo había aclarado Su entidad Gracias por los bits Pero bueno Que ya te digo Que no me preocupa demasiado Porque eso lo vamos a ir haciendo Poco a poco Vámonos aquí ¿Vale? Para verlo por lo menos El campamento Y lo que os decía Tenemos las dos opciones O vamos a por AK-47 Y a saco Y lo reventamos O Hacemos una especie de guía Que sirva para más gente Con pistolas sin modificar Cosas así Ropa táctica Cosas más sencillas Sufrimos mucho Quizá nos mate Pero podemos hacer una guía Más fácil Bueno, más fácil no No más fácil Sino con cosas más básicas Para que le pueda servir a la gente ¿No? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Yo lo que decía Es que mira Estamos aquí 500 personas Ahora mismo Y lo que digamos Estaría guay Uh, mucha opción 2 Digo por favor Por favor Que la gente no elija la opción 2 Todo el mundo La 2, la 2, la 2 La 2, la 2 Que no iba a sufrir Me cago con todo lo que se veía La guía, la guía, la guía Alguno por ahí AK-47 AK-47 Muchas dos Muchos dos veo ahí La guía, la guía, la guía Hombre, creo yo que Sería lo más útil Pero es cierto que Sí, mira Jacqueline Gamot La guía que no tengo modificaciones Es que creo que puede ser más útil ¿No? Hacer la guía Para... Para la gente ¿No? Eh, eh, vale Este campamento ¿Vale? Ahora creo que tampoco nos soluciona nada ¿Vale? Lo vamos a... Vamos a ayudar aquí a la gente Bueno, toma, espérate Toma, tío Si lo vas a matar Coge más cara de gas Por si las moscas Sí, sí, sí Para eso sí, eh Para eso sí Si lo hacemos con AK-47 Es mejor sin más cara de gas Daimare Pero si lo haces a... Modo... Modo barato Hay que llevar más cara de gas Sí, sí, eso seguro Eso seguro Bueno Este campamento Hay que ayudar aquí a... A defender un poquito ¿Vale? Le damos aquí un arma a Tom ¿Vale? Y ayudamos a defender ¿Vale? Vamos a ayudar con algún arma a cuerpo a cuerpo ¿Eh? Con esto tampoco nos hace falta yo creo Ir aquí tan locos Vamos a ir gastando un poco de esto aquí Vale, lo que pasa es que este pobre Está ahí a puños Alguno igual muere, eh Venga, venga Hay que ayudarle Venga Venga, venga, que la mierda Uy, este pobre se ha quedado... Se ha quedado un poco... Un poco truqui Pero bueno Es que no me queda en armas a cuerpo a cuerpo Aquí ya, me quedo en sierras Venga, vamos con sierra Venga, con sierra la leona ¡Eva! ¡Eva! Estás tú, tú Lo viento, o sea, por mí Bueno, por lo menos Se la dejo del campamento ¡Vamos, Tom! ¡Vamos, Tom! ¡Pero pega! ¡Me cago en! Sé que me han roto la ropa Está todo más puñetado ya ¡Vamos, Tom! ¡Pega ahí! ¡Pega ahí! ¡Cobarde! Es que quería a los patacones M16 Y lo he dicho Vamos a ahorrar aquí un poco ¿Qué dices tú? Me van a reventar aquí ¡No! ¡Que no me la he cambiado bien! ¡Me cago en! ¡Su reviento! ¡Su reviento a todos! Esto realmente Ahora mismo No hace mucha falta hacerlo Solo por los ojos Luego explicaremos Para qué es útil esto, ¿vale? Explicaremos para qué es útil esto, ¿vale? El que quiera saberlo Porque ahora de momento Para lo único que vale Es para pillar ojos, ¿vale? Si lo queréis hacer Para limpiarlo entero Mejor darle con armas de fuego O con un machete Una catana o algo así Que yo las he gastado No tenía previsto Pasarme por aquí primero Pero bueno, ya que hemos pasado Pues ya le damos Con lo que habíamos traído Que hemos traído M16 para hacerlo Ahora vamos a pillar todos los ojos De esto luego tendremos una misión Creo que es en la semana 3 ¿Vale? Que es salvar a 6 A 6 personas en el campamento ¿Vale? Ahora solo hemos salvado a Tom ¿Vale? Porque ya veis que aquí este ha muerto Que nos deja ropa aquí súper roñosa Pues me la pongo O ropa de un cadáver Siempre está calentita Pillamos ojos Ahí está Este también ha muerto Si lo defendemos bien Con armas de fuego y tal Nos llevamos ahí Defendemos a todos Y la misión se trata De salvar a 6 Aquí hay 3 supervivientes Así que había que intentar Salvar a 6 en total Ahora por ejemplo Nos hubiera sumado 1 Si nos sale mañana Y salvamos a otros 3 Pues llevaríamos 4 Pero ahora de momento Esa misión No está disponible Te quito la ropa A este le podéis quitar la ropa A todos estos ¿Vale? Y si os da Un Si os da como este Que nos ha dado una chuela De estos roñosos Pues venimos aquí Y detalamos los árboles Con el hacha este Que nos ha dado Pero no sirve para nada más ¿Sabes si las armas Con infección Se quedaran en el juego? Todavía no lo sé Ni Fonse Lo voy a preguntar A ver si lo pregunto Mañana lunes Que volverán los chicos De que fira el trabajo Y lo preguntaré mañana Y a ver si Desde luego yo espero Que sí Si las dejan Yo me voy a poner A infectar armas Como un loco Porque son muy buenas O sea son muy buenas El machete hace 60 de daño 60 de daño Un machete tío 60 Pero bueno Chicha te suma Mata bien puros Con armas de fuego Además eso eh Que aquí si venís Con armas de fuego Te suma Es otra de las maneras Si queréis este evento De ir sacando Esos puntitos ¿Vale? Para la tarea Pero yo creo que estas tareas La de inflige 20.000 puntos de daño A zombies Y puros con armas de fuego Tenemos 3 semanas eh Que no hace falta hacerlo hoy ¿Vale? Tenemos 3 semanas Así que no hace falta Volverse loco Y hacerlo todo hoy Pero bueno Que todo lo que vayamos adelantando Perfecto Pero bueno No es súper importante Hacerlo hoy Esta ropa tan básica Ya la borramos Que no me cae de ningún lado Esta ya Yo creo que ya es pasarse ¿No? Esta y esta La borramos La otra todavía Bueno La dejamos La gorra Me he pinchado Me he pinchado Me he pinchado Así que este evento Realmente En esta primera semana Si... Me da la impresión Que el machete infectado Tiene poca durabilidad Puedes fijarte tú Pues haremos una prueba Haremos una prueba Susantidad Hay que hacer una prueba Hay que contar los golpes De machete Hay que contar Los golpes del machete Habrá que contarlos Susantidad Pues no me había fijado Porque los machetes Que yo he modificado Hasta ahora No estaban enteros Estaban a la mitad O lo que sea Entonces claro no No he podido fijarme Pero Lo que haremos Es una prueba Modificaremos un machete Y cuando lo tengamos Modificado Nos vamos a algún sitio Lo probamos Contamos los golpes Que damos Contamos los golpes De un machete normal Sin modificar Y ya está Si se acuerda ¿Cuánto es el crítico En la sierra infectada? Ostras Pues no me acuerdo No me acuerdo tío Lo tendremos que infectar Ahora iremos infectando Todo eso como a lo largo De hoy Al día de hoy Vamos a ir metiendo ojos Y vamos a ir infectando Armas Iremos probando todo eso El daño que hace Todas esas cosas Entonces lo iremos probando Bueno Y nada Nos vamos a preparar ya ahora Para ir al laboratorio Ya digo yo Que me va a costar Me va a costar Porque ir con Pistola A ver voy a ir con Con algo que puede conseguir Todo el mundo Pistolas Ropa táctica Y llevaremos vendas O algo así ¿Vale? Pistola Ropa táctica Y vendas Prácticamente me lo puedo permitir Yo con mi cuenta peque Así que Que tiene Que he jugado 10 días con ella Así que alguien que lleve Un mes o dos meses jugando Ya se lo puede permitir Más todavía Otra cosa es que logre hacerlo Con eso ¿Eh? Pero Lo intentaremos Lo intentaremos Venga vamos a irnos Pertrechando Vamos a irnos Pertrechando Y ya está ¿Vale? La ropa si que nos la vamos A llevar entera ¿Vale? Tiene que haber ropa Por ahí Tiene que haber ropa Que esté entera ¿Vale? Botas y casco Tiene que haber algo Por ahí en algún lado ¿Vale? Ahora buscaremos En los lugares Más recondentitos Ya que estamos Vamos a hacer algo De tablones ¿Vale? Vamos a ir haciendo tablones Para ir haciendo carbón Que tengo un montón De cobre Lo bueno es que estos jefes Dan recompensa ¿Vale? Estos jefes dan recompensa A diferencia de De los últimos jefes De la temporada 1 Que era algo Madre mía Era algo terrible Matabas allá A los jefes De la temporada 1 Aputrescencia El carnicero Toda esa gente Y no te daban recompensa Decías Por favor Dame algo ¿No? Dame algo Sí que es cierto Que estos jefes Son un poco más difíciles Que los de la temporada 1 Eso es verdad Pero leches Dame algo ¿No? Yo que sé Eres un jefe tío Los jefes Dame algo Dame un par de lincón De acero o algo Yo que sé Una pistolica Dame algo que tengas por ahí Bueno En fin Que yo traigo cobre aquí Para seguir fundiendo Fundiendo Perdón Carbo para seguir fundiendo cobre Y ya está Vale Los ojos casi Me los voy a llevar todos Como tenemos allí para almacenar Donde barquen En vez de dejarlos aquí Vale Como tenemos allí un par de huevos Los dejaré Y los que no Seguramente los dejaré en la moto Porque así los tengo siempre encima ¿Vale? Probaremos a... Me llevo esta sierra Para modificarla Ya sí que hay que llevarse ahora Armas para... Para matar a este Y lo que vamos a llevar es Cosa que me da bastante miedo Son pistolas sin modificar ¿Vale? Pistolas sin modificar Son bastante roñas Porque es que... Hace 66 de DPS Vais a ver la diferencia de DPS De una pistola Y un... Y el AK-47 que llevo yo O sea... Es para cagarse Es para cagarse Es pero para cagarse La diferencia Para cagarse Mira voy a pillar un AK-47 ¿Vale? Para que veáis Como estoy yo acostumbrado A matar a estos jefes Y la roña que me estáis obligando a llevar Pistola 66 de DPS AK-47 171 El triple El triple Tío El triple Así que La diferencia es brutal La diferencia es brutal Pero El pueblo ha hablado Y nos vamos a llevar pistolas ¿Vale? No sé cuántas hay que llevar Porque encima hay que llevar Un huevo de pistolas ¿Vale? Ya veremos A ver No sé las que hay que llevar Me da igual Podéis llevar las que queráis Porque no las perdéis ¿Vale? Si morís Vuestro cadáver aparece al inicio Y tal Y... Y ya está Me lleva 7 pistolas Por llevarme algo ¿Vale? Ay, pobrecita Muy bien Vale Dejamos esto por aquí La sierra he dicho que me la llevaba Para modificar luego Este alcohol Lo dejamos en el mueble bar Vale Esta ropa la dejamos por allí Hay que llevarse Me voy a llevar vendas ¿Vale? Vendas Creo que es algo que se lo puede permitir También todo el mundo Se hace con tela ¿Vale? No me voy a llevar botiquines Nos vamos a llevar algo Bastante básico ¿Vale? Bastante básico Para que no haya Para que no haya quejas ¿Vale? Las modificaciones estas Las voy a quitar ahora ¿Vale? Para que estés sin modificar Y vamos a ver si somos capaces de... De... Pero bueno Un par de lincotas de acero Joder, chicha Te ha hecho la boca en fraile Te da un poco más, eh Te da... Blanca ruana No te preocupes Este jefe te da más que eso, eh Te da más que eso Así que... ¿Qué? Chicha, ¿qué es el DPS? El DPS Es el daño por segundo Que casualmente Tenemos la suerte En ese aspecto Porque habitualmente El DPS A ver, que hable, Padri No seas cruel Que muchos somos pobres Y no tenemos tantas modificaciones Yo doy gracias a Kurreuni Después de la temporada Uno bastantes armas de fuego Únete a tu pueblo Sé pobre Sé pobre A ver, Padri Yo me solidarizo con la pobreza Está claro Pero También te digo una cosa Eh... No me avergüenza para nada Tener todo lo que tengo Porque todo lo que tengo en el juego Me lo he trabajado con horas y horas de trabajo Entonces Yo me solidarizo con la pobreza Y yo voy a jugar Y de hecho Con mi cuenta Peque Que es súper pobre Pues habrá que hacerlo así O no nos va a quedar otra, ¿vale? Pero no me avergüenza para nada El tener un montón de armas modificadas Porque me ha costado Dos años y pico de trabajo Diario Así que No me avergüenza, Padri Pero Pero me solidarizo con mi pueblo Claro que sí ¿Y de qué estábamos hablando? Ah, sí DPS, ¿vale? Es el daño por segundo ¿Vale? Es el daño Daño que hace por segundo el arma Que tenemos la suerte De que son las mismas siglas Que realmente lo que significa es Damage per second ¿Vale? Que es en inglés ¿Vale? Daño por segundo Pero es DPS Damage per second Es igual que daño por segundo Tiene DPS Las mismas siglas Tenemos esa suerte Porque si no Si fuera otra cosa Tendría otras siglas Pero coincide Con la traducción en español Con lo cual Es fácil de recordar Entonces Mi pistola Cada daño Bueno, la pistola sin modificar Cada segundo que dispara Hace 66 Y mi AK-47 Cada segundo Hace 171 Así que Calcula Te está sacando 110 casi Por segundo ¿Vale? Es decir Que si ese bicho Tiene 1000 de vida ¿Vale? En 10 segundos Hace daño extra Suficiente como para matarlo Brutal Brutal O sea Algo Si esto tarda 10 segundos Lo otro tarda Pues la de Dios Allí Pues 30 El triple O algo así En fin Vamos a bajar esa payita rica Maldito que pire Me siento estafado Vale Deja esta roba por aquí Que no nos hace falta No nos vamos a llevar Más de lo imprescindible Si que me llevo comida y agua Por aquello de no morirnos De hambre y de sed ¿Vale? Ya estamos aquí un poco Petados de ropas Y basurilla Esto es la gasolina Que se me ha olvidado Dejarla allí Y Ya está, ¿no? Pistolas Vendas Esto Así una máscara de gas ¿Vale? La máscara de gas La podéis conseguir en dos sitios ¿Vale? La máscara de gas Se puede conseguir En el cofre rojo Del bunker alfa No la dan siempre Pero si que la dan a veces Y Hombre Cualquiera que lleve ya jugando Un poco de tiempo ¿Vale? Mi cuenta peque Ya ha abierto un cofre rojo ¿Eh? Y ha ido al bunker dos veces Así que Es más o menos sencillo Conseguir las Las máscaras de gas En la cuenta peque No tengo todavía ninguna Pero nos llevamos una máscara de gas Que nos va a ayudar ¿Vale? Eso No es imprescindible Pero Pero seguramente Nos va a ayudar ¿Vale? Nos va a ayudar Vale Pues nada ¡Hala! ¡Correr! Creo que llevamos todo ¿No? Creo Espera Bueno, el amigo leal No nos ayuda de nada ahí El amigo leal No nos ayuda de nada Aunque Espera Te vamos a entrar Porque si que nos da Por lo menos la experiencia ¿No? Del amigo leal ¿Cómo abordar Estamos liados con las misiones? Saludos Antonio Antonio Que no hace falta Hacer todas las misiones hoy Que tú eres muy bruto Que te conozco Que vas a estar ahí Hasta las 3 de la mañana Y te vas a acabar Todas las misiones De la temporada 1 Paciencia Que tienes 3 semanas Antonio Antonio No te vuelvas loco Por favor te lo pido Gracias por los bits Calma Calma Que te sube el azúcar Antonio Me cago con todo lo que se menea Ay Gracias por los bits Crack Snake TTV ¿Cómo tienes la mochila táctica En la cuenta Peque? La conseguí en la guía de supervivencia En la guía de supervivencia Tú cuando empiezas una cuenta De cero Te dan una guía de supervivencia Que son 30 días de misiones Que según las van completando Te van dando Te van dando recompensas Así que En una de las recompensas En la mochila táctica Tirado Oye tirado ¿No te había salido La renovación hace poco? ¿Qué está pasando? Cosas ¿No te había salido De un año hace poco? ¿Me estás troleando tirado? ¿Me cago en todo lo que se menea? Devuélame mi cobre Tirado Tirado Mi cobre Mi cobre Crack Mastodonte Gracias por ese añazo ya Sí señor Monstro titán Mira camarada Haciendo la ola ahí Le falta algo a tu pulpo ¿No? ¿Cabrada? ¿O está entero? Ah no Está entero Está entero Parece que le faltaba algo Vale Va adentro Bueno Tensión en el jefe Tensión en el jefe Que es fácil que me mate Ocho veces Pero bueno Hay que intentarlo Y ya está Ese café no se termina Es que fíjate que tamaño de jarra Yo tengo un cabezón importante Pues mira Si es que es media cabeza mía Mira, mira Guapa O guapo Me encanta esta taza Me encanta ¿Por qué no hacer la guía Con la cuenta Peke? Que igual no la vas a hacer Con modificaciones Prefiero hacerla Con la grande Yo soy Lineac Prefiero hacerla con la grande Porque la Peke Es una tablet así ¿Vale? Y me dificulta muchísimo El movimiento ¿La voy a tener que hacer igual? Sí Pero para hacer la guía Dejadme que por lo menos Juegue en un móvil Que me pueda mover un poquito ¿Vale? Fluido y no sé qué tal Que no me den un tirónaco Y me maten por el Si en la cuenta Peke me matan Porque me da lag O por lo que sea Vale Pero que me maten Haciendo la guía Porque me da lag Vale, me pueden matar Por inútil Que eso seguro A mí muchas veces Me matan por inútil Pero que no me maten Porque me da lag ¿Vale? Que ya podemos irle quitando Problemas al asunto ¿No? Mejor ¿No? Yo creo ¿A esto le hemos sacado La gasolina al final o no? No le hemos sacado La gasolina tú A robar gasolina Todas las motos que veáis Son robarle gasolina Que tienen gasolina Un montón de motos Del juego Aquí hay una Y en el campamento Bueno, en el campamento Ya se lo hemos sacado antes En el campamento de Halflor De Halflor Halflor De Barker Barker no eran unos Unos Rotrin O algo así Unos de estos De pintar No me acuerdo O Parker No, esas eran las Las estilográficas Parker ¿No? Lo habría montado Pues Spider-Man Sería el Spider-Parker Pom, 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 pom Y por qué no ponen La cuenta de la tableta En el móvil Snake Porque no quiero perder Ninguna de las cuentas Y las dos cuentas No las voy a poner En el mismo móvil Porque hay riesgo De perderla Hay riesgo De perderla Si ponéis las dos cuentas En el mismo móvil Hay riesgo De perderla No quiero decir Que la vayáis a perder Pero hay riesgo De perderla Entonces como no quiero perder Ninguna de las dos cuentas No quiero que pase nada raro Prefiero tener Una cuenta en un móvil Y la otra cuenta en la tablet Y así Nos quitamos de líos Ya perdí Yo tenía una cuenta secundaria Y la perdí ¿Vale? No me gusta mucho El sistema de enlazado De Google Play Que tiene que decir No me gusta mucho Porque no es 100% seguro De hecho la prueba es Que mucha gente Ha perdido sus cuentas Yo mismo he perdido Una de mis cuentas Muchísima gente Ha perdido sus cuentas Y es algo que Como no es perfecto No es como los sistemas De Supercell O de otros juegos Que te conecta Google Play Y te conecta Te guarda todos los datos Es imposible perderlo Aquí no Aquí no pasa eso Así que prefiero No arriesgarme Prefiero no arriesgarme Prefiero jugar incómodo Pero seguro Bueno Chicos Como os decía Teníamos Tenemos la opción De matar a este jefe ¿Vale? Con armas Si es que ya me lo dijo Bueno Si es que A un gallego Tío A un gallego Que hay que hacerle caso Porque al final Son brujos Si es que los gallegos Son brujos Son meigas y meigos ¿Meigos existen? ¿Los meigos? Me imagino que no Que solo las meigas ¿No? Los meigos Bueno Lo que sea Ya sabes Gallegos Al fin y al cabo Gente que Que vive con Con la magia En su sangre Y al final Pues te adivinan estas cosas Él sabía que como Me dijo además Como publiques una foto De la paella en Instagram Actualización He publicado la foto De la paella en Instagram Ha pasado una hora Hora y pico Catapun Actualización No me lo puedo creer Caparada muchibarda por los bits Bueno Como os decía Tenemos dos opciones Para hacer esto ¿Vale? El que tenga Armas modificadas El que tenga Un buen AK-47 Modificado Que se traiga ropa SWAT Y que se traiga Un Y que se traiga AK-47 Modificado M-16 Lo que sea Buenas armas ¿Vale? Pero hoy vamos a tratar De hacerlo ¿Vale? Con algo más básico Si que tenéis que traer Si o si Armas de fuego ¿Vale? Porque este jefe Pega muchísimo El golpe cuerpo cuerpo Pega un montón De hecho ya lo veréis Que en los intentos Que hice en la alfa Llegué la primera vez Y dije Uy vamos a ver Este cuanto pega Y me mató Y me mató Así directamente Así que pega un montón Es cierto que Seguramente no estaría Con la vida entera Y va con ropa táctica Así que Para matarlo Nos hemos traído Armadura táctica ¿Vale? Que es una armadura Que se puede permitir Prácticamente todo el mundo Pistolas sin modificar Que hacen bastante poco daño 66 ¿Vale? Nos hemos traído un montón De pistolas Y vendas Todo Cosas Que yo creo que se puede permitir Prácticamente todo el mundo El que no se pueda permitir Todo esto Tiene mucho trabajo que hacer Antes de hacer este jefe O sea tiene que irse a zonas A farmear A hacer otras cosas Porque esto Prácticamente lo puede conseguir Cualquiera que lleve jugando 15 días Así que Vamos a hacerlo así Vamos a explicar Cómo se hace Es posible que me maten Yo me puse Sprint y autocuración Sprint, 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 sprint Cierto Tienes razón Tienes razón Que se me había olvidado Es que me he quitado antes La autocuración Porque nos hemos puesto El modo automático Para Nos hemos puesto El modo automático Para coger el árbol de antes Y luego se me olvidó otra vez Habilidades que nos pueden ayudar Por supuesto Sprint y autocuración Si las tenéis Pero no son imprescindibles ¿Vale? Porque en general La de sprint Nos puede venir bien Pero Pero ya digo Que lo importante aquí Va a ser más la táctica Que la fuerza bruta ¿Vale? Más que el correr más O lo que sea Va a ser la colocación Todo eso Lo importante Y Y me traigo una máscara de gas ¿Vale? La máscara de gas Se puede obtener En el cofre rojo Del bunker alfa Sobre todo Los sitios más normales Es el bunker rojo Del bunker alfa No lo dan siempre Pero Hay una probabilidad alta De que lo den Y en el evento De la moto También lo podéis conseguir Por supuesto En un saqueo ¿Vale? Yo tengo un montón De máscaras de gas Y si no tenéis No pasa nada Porque no es imprescindible Pero Viene Viene bien Viene bien Así que Oye Es una ayudita Decoración Vendas Que es algo Me podría haber traído botiquines Pero me traigo pentas ¿Vale? Para que todo el mundo Sea accesible Para todos ¿Vale? Bueno Importante Que hay que saber Antes de entrar ¿Vale? Cada vez que le quitemos Al jefe Creo que 200 de vida ¿Vale? Nos abre una de las puertas Ya veis que ahí al fondo Se ven 3 puertas Hay 4 en total ¿Vale? Cada vez que le demos Le quitemos 200 de vida Se abre una de las puertas En cada una de las puertas Nos van a salir Uno o dos zombies Con habilidades ¿Vale? Van a salir distintos Que ahora los iremos viendo ¿Vale? Es importante Que hasta que no matemos Los zombies Que hay dentro de una puerta No le sigamos quitando vida Al jefe Porque si le sigamos quitando vida Al jefe Se abrirá otra puerta Se acumularán más zombies Y esto va a ser el camarote De los hermanos Marks ¿Vale? Así que Bueno Deseadme suerte chicos Importante El jefe Tiene dos características básicas La primera Pega unas hostias como panes ¿Vale? Pega muy fuerte Los puñetazos que pega Son muy fuertes Quitan mucha vida Así que vamos a intentar Que no los pegue La segunda Pega un grito Que aturde Exactamente igual Que los aturdidores Estos Los camorristas De la comisaría Pero que ocupa Prácticamente todo el sótano ¿Vale? No entero Pero casi todo el sótano ¿Vale? Es un problema Porque cuando hay otros zombies Cuando estamos aturdidos Nos pueden reventar La suerte que tenemos Es que las columnas Nos protegen de ese grito ¿Vale? Así que Lo más importante De este jefe Es que no nos pegue El grito Escondernos detrás De las columnas ¿Vale? Importantísimo Lo más importante Lo más importante Venga Deseadme suerte Chicos Vamos allá Y venga Empezamos A la lío A lío A lío A lío A lío A lío A lío Y ya sabiendo Que este jefe Con 800 Se abre ¿Vale? Vamos a intentar Que cuando se abra Vale Mira aquí Ahí está Ahí no me da Venga Ahora va a abrir la puerta 800 ¿Vale? Pero nos ponemos aquí detrás ¿Vale? Y nosotros Ahí está Detrás de la columna No quiero Pegar al jefe ¿Vale? Es importante Que ponga la columna Entre el jefe Y yo ¿Vale? Ahí está Eso es lo más importante Eso es lo más importante Lo demás No es que me dé igual Hay que esperar Porque estos encima Se ponen escudos Son muy mamones Pero Importante ¿Veis? No hace falta estar pegado A la columna No hace falta estar pegado A la columna Simplemente que la columna Este entre el jefe Y nosotros Esto Vamos a tardar un poquillo Pero es importante No ¿Veis? Ahí Importante Rectificamos Y nos movemos Cuidado que esa Esa manguera que hay ahí Os atasca Que yo me atasqué el otro día Y casi me la lían ¿Vale? Aquí está Nos ponemos aquí Vale Pero bueno Lo importante Si no dejamos que se acerque Demasiado al jefe Pues mejor Venga chicos Quitáis el escudo Por favor Por favor Venga hombre Que se nos hace de noche Nosotros siempre Si nos vamos moviendo Hace alguna columna Mejor eh Vamos moviendo hasta aquí Mejor ¿Os quitáis el escudo ya? Este no lo tiene Vale Aquí estamos súper mal eh No vamos a intentar Siempre que tengamos Una columna cerca ¿Vale? Para Para poder movernos eh Vale Ahora el segundo jefe Creo que es el escupidor ¿Vale? Hay un escupidor Y uno con Que tira gas ¿Vale? Así que vamos a ver Sabiendo Que hay que quitarle 200 de vida Aprovecho Una zanahoria Que me estoy poniendo de hambre Vamos a ponerlos en una zona ¿Dónde? Vamos a dejarle que grite Y justo después del grito Le bajamos a 600 ¿Vale? Ya se abre la siguiente puerta Al del gas ¿Vale? Al del gas Pues máscara de gas Este sobre todo es peligroso El gas ¿Vale? Lo más peligroso es el gas Pega muy poco ¿Vale? Fijaos 9 Si nos ponemos máscara de gas Ya le tenemos anulado ¿Vale? Ya le tenemos anulado ¿Vale? Ya lo veis Anulado totalmente Anulado Si, si Tú tira gas Lo que quieras Tranquilamente Ahora Tenemos tiempo Entre habitación y habitación Tenemos tiempo para recolocarnos Tranquilamente Nos ponemos esto Nos volvemos a poner la pistola De secundaria Todo eso ¿Vale? Sin problema ¿Eh? Sin problema Ya nos hemos recolocado Perfecto Volvemos otra vez al jefe Ahora viene un escupidor ¿Vale? Y ese escupidor Si que hay que matarlo rápido ¿Vale? Porque Es como el jefe de navidad Si os acordáis El tercer jefe de navidad Ese que se duplicaba en la granja Que escupe Y si pasa por encima El jefe se cura ¿Vale? Así que Vamos a intentar sacarlo Venga ahora 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 ¿Vale? Porque Este se queda aquí Este va a escupir ¿Vale? No pegáis al jefe Cuidado que eso pega un montón No, no, no Súper mal aquí Uf Fijaos lo que me ha quitado de vida Me ha dejado a cuatro A cuatro tío Con la pistola no sé si me va a dar Con la pistola no sé si me da Esto es terrible ¿Qué dices? ¿Qué dices? Con la pistola no da Se cura un montón tío Se cura un montón tío Pasa por encima y se cura Mira Pasa por encima el vómito y se cura Con la pistola no me va a dar ni de broma Dios santo del amor hermoso Se ha maturido aquí Con lo cual Tenemos un problema eh Mayday Mayday tenemos un problema aquí Mayday tenemos un problema tío ¿Qué dices? Aquí tendrá que no pise el vómito ¿Qué va tío? ¿Qué va? ¡Buf! Pues nada A volver El del vómito nos va a dar problemas con la pistola Nos va a dar problemas Segundo intento Venga Madre mía tío Madre mía tío Se cura el jefecillo este El... Como se llame Y se cura eh Así que Buf Buf Nos va a dar guerra ese eh Nos va a dar guerra Nos va a dar guerra Creo que las... Creo que la... No ha sufrido mucho daño la... Eh... La armadura Sí que me voy a llevar dos o tres pistolas más ¿Vale? Ese sí que va a haber que... Intentar Que no se cure Pero claro Las dos cosas Se cura si pisas tú el vómito Ah amigo Pensaba que era... No Yo creo que sí se cura él eh Yo creo que sí Si lo pisa él Porque ha habido una que se estaba... Lo estaba pisando él Y se estaba curando él Creo eh Creo Pero bueno ahora lo comprobaremos Creo que sí Creo que sí lo pisa él eh El cuerpo lo recuperas Eso no os preocupéis Eso no os preocupéis Pero vamos a intentar matarlo con pistolas Vamos a intentar matarlo con pistolas Vamos a hacer algunos intentos con pistolas Vamos a hacer algunos intentos con pistolas Lo que no sé La máscara me imagino No sé cómo habrá quedado Voy a pillar otra por si acaso No sé cómo habrá quedado esa Si está a la mitad o algo así La dejamos eh La máscara No pasa nada No hace falta que esté entera eh La máscara Pero bueno por si acaso No vaya a ser Se cura de las dos Yo creo que si la pisa él seguro A lo mejor si la piso yo también ¿Vale? Puede ser Pero Creo que Creo realmente que es el Es el bicho El peligroso es ese El del El del vómito es el peligroso Vamos a intentar matarlo con pistola Con pistola Vamos a intentar matarlo con pistola Vamos a hacer otro intento Si no habrá que llevar algún M16 Alguna otra cosa para ese jefe A ver El vómito hace daño Si pasa por encima está claro Vamos a ver No vamos a decir Obviamente La historia es cómo se cura Él ¿Vale? La historia es cómo se cura él Y también en el presente Que se cura si él pasa por encima Si el problema es que Tenemos una sala así Así Calisto Ha habido un rato ahí Que lo estaba pisando él Y se estaba curando él No no Este es difícil Este es difícil Si hay que intentar Hay que intentar meterle daño a saco A saco A saco A saco A saco ¿Vale? Con un arma mejor Si lo podéis matar Vamos a intentarlo con pistola de nuevo ¿Vale? Si no podemos Pues tenemos que traer un arma mejor Con una pistola Pero lo vamos a intentar con una pistola Lo vamos a intentar con una pistola Pero con una pistola es casi imposible Ya lo estáis viendo Si Si tenéis una escopeta Un M16 Y lo que sea Mejor ¿Vale? Vamos a probar con la pistola primero No me importa hacer un par de intentos ¿Vale? O sea que Lo bueno es que si morís Lo tenemos aquí ¿Vale? En la entrada Mira No me ha No me ha gastado casi nada ¿Vale? Por suerte ¿Vale? Ya veis que La armadura no ha gastado casi nada La máscara Creo yo que la podemos apurar Para Para otro ratillo más ¿Vale? Vale, ya me han traído muchas pistolas ¿No? Bueno, recogerlo todo Y venga Ponemos las pistolas enteras Las vendas Vamos a dejar las pistolas por aquí abajo ¿Vale? Y la máscara de gas La máscara de gas la voy a dejar ahí cerca Por si acaso Creo que esta que está a la mitad Nos servirá ¿Vale? Más o menos Y nada Vamos a hacer otro intento Con pistola Si no se puede Nos Nos vamos con otro arma A ver Cualquiera que Cualquiera se puede permitir Traer un M16 O una escopeta O algo así Pero lo vamos a probar ¿Se puede matar al segundo Sin la máscara? Sí Con M16 y botiquines Creo que no tengo máscara de gas Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede De hecho Si luego cambiamos a la cuenta P Que lo intentaremos también Pero se puede Se puede Se puede Se puede Nada Venga Vamos para adentro Y venga Ya sabéis Cuando bajemos a 800 al jefe Lo importante es cubrirse Detrás de las columnas ¿Vale? Pero Intentar no bajarle la vida Cuando estamos aquí Porque se abre primero esta puerta ¿Vale? Así que vamos a intentar abrir la puerta Ahora Que ya nos vamos para este lado ¿Vale? Para que no estemos No se nos junten todos ¿Vale? Así el jefe Le podemos dando aquí la vuelta Vale Ahí se nos queda Y ya podemos venir aquí Bueno Si tienen puesto el escudo Esperamos a que se quiten el escudo ¿Vale? Siempre Ahí está Entre el jefe y la columna ¿Eh? No hace falta que os peguéis a la columna Simplemente Entre el jefe y la columna Ahí Es preferible que nos peguen los zombies Es preferible que pase casi cualquier cosa A que el jefe nos grite ¿Vale? Casi cualquier cosa ¿Eh? Casi Ahí ¡Hombre no! Puedes el escudo ahora Hombre Que me viene muy bien pegaros Este, este, este No tiene escudo Ir eligiendo el que se quite el escudo Sí, hombre A ver si está la mierda Señor ¡No, no, no! Me ha pillado ahí de milagro ¿Eh? Pero bueno Ya veis que si te pegan un par de golpes Que me meten dentro de la habitación Y me pegan una palita ahí dentro Joder, macho Qué ratas Sí, venga Ponedos el escudo Claro que sí Lo que vosotros queráis Ahí Importante Ahí está Si evitamos el grito Si evitamos el grito Lo demás Más o menos Podremos vivir A casi cualquier cosa A casi cualquier cosa Vale Uno menos Venga Venga, señor Señor Venga Vale Vale, ya hemos matado esto O sea, el segundo ya sabéis El del gas, ¿vale? Así que si tenéis máscara de gas Os la ponéis Y ya está ¿Vale? Lo bueno es que si tenéis máscara de gas Vale, intentad sacarlo justo cuando grite ¿Vale? Si tenéis máscara de gas Os va a facilitar bastante Si no la tenéis Tampoco pasa nada Se le puede matar bien, ¿eh? Lo bueno de la máscara de gas Es que puedes pasar por delante del gas Y no te hace nada Pero el gas te lo puedes curar bien, ¿vale? El gas tampoco te hace una locura de daño, ¿vale? Así que el gas Sin máscara de gas Lo podéis hacer bien, ¿vale? Lo podéis hacer bien Lo bueno es que así Si te tira el gas en la cara Pues te da igual Pero si no Sin máscara de gas Pues si te tira el gas en la cara De hecho creo que la máscara de gas Ya se me ha gastado Efectivamente Pues nada Ahora Antes de sacar otro jefe Siempre aseguraos De que estáis Con las armas puestas ¿Vale? Con la comida encima Todas esas cosas ¿Vale? Siempre ¿Vale? Os recuperáis tranquilamente Pilláis todo Os subid la vida al máximo Y una vez Que ya estáis preparados A tope de vida Ya le bajáis La vida A 400 Para que salga el siguiente jefe ¿Vale? Baja cada 200 Así que Una buena idea Para sacar al jefe Es tener a este jefe En la otra punta Para intentar hacerle daño Todo lo posible Lo más rápido posible ¿Vale? Vamos a intentar bajarle Casi a 400 ¿Vale? Y cuando estemos en este lado Cuando lo pasemos al otro lado Sacamos al jefe Y vamos a intentar Matarle rápido Pero con pistola tardamos Así que Vale Vamos a intentar Que se venga más para acá todavía Que no nos pegue Porque este pega mucho Vente para acá Venga ahorita ahí Perfecto Le bajamos de 400 Que sale Cuidado con Toribio Venga Vente para acá Le movemos para acá No Ahí se va a curar el mamón Pero bueno Se venga para acá ¿Ves? Ha pisado de él Y se ha curado Vamos a ir a moverlo Por la pared ¿Vale? No Mierda Joder Es que no queda hueco ya Se van quitando los vómitos No Mierda 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 Da igual Da igual Ese tío le mato yo con pistola Ese tío le mato yo con pistola Pero vamos que si le mato yo con pistola a ese tío Vamos que si le mato yo con pistola a ese tío Me cago en todo Vas a morir tú con pistola Pero vamos A ver dos pistolas Quitan las modificaciones Tened en cuenta que Nos está costando Porque Porque no llevo O sea Llevo la El arma de fuego Más roñas Bueno No es la más roña del universo Pero Llevo la pistola Más básica Y más roñosa del mundo Vale En cuanto te hagáis Un M16 Una escopeta Un cualquier cosita Lo vais a poder matar bien Vale Vamos a hacerlo con pistola Que me está gustando Me está gustando el reto este De hacerlo con pistola Me está gustando bastante Vamos a hacerlo con pistola No estamos recibiendo casi nada de daño Tampoco estamos haciendo mucho gasto Así que No pasa nada Chicha prueba el truco de la pared Yo me meto ahí en la habitación Cierro la puerta Y digo Ahí os pegáis vosotros Pero tened en cuenta Que estamos muriendo Porque lo estamos haciendo con pistola ¿Es necesario matar al jefe? Si quieres avanzar en la historia Sí Neymar Si quieres avanzar en la historia Sí Y es muy recomendable Muy recomendable Avanzar en la historia Muy recomendable Muy recomendable Así que A ver Tened en cuenta Tened en cuenta Que esto es cabezonería mía Vale Lo normal sería llevar Para este jefe Un arma un poco mejor Vale Un poco mejor Pero se puede hacer Se puede hacer Si es que lo que hay que evitar Sobre todo es el grito Hay que evitar el grito Si tenéis que pisar el ácido Pisad el ácido Pisad el ácido a muerte ¿Vale? Y hay que intentar hacerle daño A saco A saco A saco No, granadas paso Lo de granadas sí que es una lotería Ahí Con mi poco espacio que hay Y lo que se mueve la gente Tirad granadas ahí Lo más normal es que me la acabe comiendo Yo la granada Algo así No, 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 no Que mola un montón Tío Este jefe es súper Joder Es que es súper divertido Este jefe es muy divertido Y lo quiero hacer con pistolas Lo haremos luego Si nos da tiempo Pasaremos a la cuenta peque Luego más tarde Y lo intentaremos hacer Con la cuenta peque también ¿Vale? Pero con la cuenta peque Sí que me traería algún arma mejor Porque con la cuenta peque No me puedo permitir Estar muriendo Venga Ahora gasto un poco más Ahora no sé qué No podemos No podemos Cógeme 16 Que somos pobres Pero no tanto Eso es verdad Padre Que me habéis metido dentro Lo de Solidarízate con los pobres No sé qué No sé cuántos Y ahora qué Ahora qué Ahora ya me siento mal Se puede Se puede hacer Se puede hacer con pistola Se puede hacer con pistola Si me mata 7 veces ya O las que sean Pues ya nos cambiaremos a M16 O lo que sea Pero Con pistola se tiene que poder Se tiene que poder Se tiene que poder Venga Vamos Si la clave es esa Meterle mucho daño rápido Si pisamos el vómito Tampoco pasa nada ¿Vale? Si pisamos un poco el vómito Tampoco pasa nada Hay que intentar apurar el daño Todo lo que podamos Hay que intentar apurar el daño A tope ¿Cuántas veces toca matar al jefe? Si te tengo que matar una vez Nada más Zorike Para la misión Este sistema aquí Está genial Sí señor Ron Está muy bien Perdón Mi chade Ronen ¿Dónde sale esa base infectada? Según avanzas en la historia Ronen Según avanzas en la historia Te sale sola Según vayas avanzando Tú según vayas haciendo Lo que te va pidiendo Barker Te va a ir saliendo la historia sola Oye si cada vez traigo Creo que estoy trayendo más pistolas De las que gasto Y cada vez tengo más pistolas Oye no sé Porque he gastado Realmente estamos gastando muy poco Fijaos la ropa Que no hemos gastado casi nada Vendas He gastado en los dos intentos 14 vendas No pasa nada Leches No pasa nada No pasa nothing Vale Venga tercer intento chicos Tercer intento Venga La recompensa que da Vale la pena Sí Ya lo vais a ver Sí 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 Lo pisa no es tanto problema Arcanto Si te quita 20 de vida No pasa nada No pasa nada O sea Pisar el ácido no pasa nada Hay que tener más cuidado Vamos tú puedes titan Hay que tener más cuidado Con el grito Que con el ácido Este ácido No es como el del jefe Aquel de navidad Os acordáis El que os decía El bóvito aquel Si que hacía un daño Que te cagas Este hace bastante menos Así que Aunque es pequeña Pero vamos a intentar Centrarlo más en el grito Y menos en el ácido Vale el ácido Pa 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 A muerte Vale Venga Para adentro Para adentro Para adentro Señor señor Aquí tiene usted unos tiros Pa 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 Vale Ya sabéis Cada 200 de vida Vale Cada 200 de vida Se abre una puerta Vale Así que Le intentamos Como se abren De derecha a izquierda Vale Intentamos abrir las puertas Primero Cuando esté el jefe En este lado Vale Ahora ya nos vamos Para este lado Vale Tranquilamente Esto es cuando se quiten el escudo Que le veo con escudo Ahí todavía Vale Que no nos dé Importante que nos dé el grito Si nos pega la gente Si pasa lo que sea Da igual Vale Lo único Bueno lo único Lo más peligroso es el grito Vale Lo más peligroso es el grito Joder Tío rata Pesado Ya veis Entre la columna O sea La columna Entre el jefe Y vosotros Vale No hace falta Que os pegáis A la columna Simplemente Aunque esté Entre medias Ya no os da Vale Que me engancho Cuidado con las sillas Y los cables estos Que os quedáis enganchados Y a veces Parece tontería Pero ¿Qué vais a estar Toda vida con el escudo? ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Qué regalo de vuestra De vuestra abuela? La virgen Toda la vida Ahí con el escudo Venga Ese ya está Medio tullido Ya tenemos uno Bastante perjudicado Vale Perfecto Venga Hay uno sin escudo Se lo ha puesto Ahora mismo Justo Justo que Ahora Enfoco al otro Se lo pone Y se lo quita Al otro Vamos a por aquí Importante No peguéis al jefe ¿Vale? No peguéis al jefe Sobre todo No le bajéis la vida A 600 Que es lo verdaderamente importante O sea Si se escapa algún tiro No pasa nada ¿Vale? Pero que no le baje la vida A 600 Porque se abre la otra puerta Si se juntan dos puertas Ahí tenemos un problema ¿Vale? Ahí tenemos un problema Venga Matamos a este Bueno Pues no le matamos No le matamos O no quiere No quiere que le matemos Pues no le matamos Ya está Ya le mataremos Venga señor Por favor Hagamos el favor Vale Ya empezamos a hacerle daño Normal al jefe Y ahora Como él Va Él va a salir Cuando quede Cuando esté a 600 Pues lo abrimos En este lado ¿Vale? Nos ponemos aquí Lo abrimos en este lado ¿Vale? Ahí lo abrimos Nos ponemos Nos ponemos la máscara de gas El grita ¿Vale? Sin máscara de gas Se puede hacer Lo único que hay que hacer Pues es ir huyendo Un poco del gas Tampoco el gas Nos super mata ¿Vale? El gas tampoco Nos super mata Lo bueno de la máscara de gas Es que nos podemos quedar aquí Pegando como tontos No nos hace falta ni No nos hace falta nada más No nos hace falta Ni esquivar sus golpes Porque pega muy poco ¿Vale? Pega muy poquito Es lo bueno que tiene ¿Vale? Y una vez que lo hemos matado Ya sabemos Nos volvemos a cambiar Tranquilamente Nos volvemos a poner Una segunda pistola Comemos unas zanahorias Y bebemos agua Si hace falta Reponemos las vendas Todo lo que haga falta ¿Vale? Nos lo vamos reponiendo todo De hecho las vendas Nos vamos a poner 20 vendas encima Porque ahora sale el escupidor ¿Vale? Que es el más peligroso Creo yo De esta De esta caterva de Lerdos Venga Ven aquí Voy a intentar dejarle En este lado ¿Vale? Cuando salga Vale Evítame ahí A ver 417 Es a 400 ¿Vale? Así que vamos a intentar Que esté en este lado ¿Vale? Que grite estando Vale Le ha dado la columna Menos mal Vale Ahora 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 Venga Ya se abre la puerta Venga A muerte Empezamos por aquí Venga Que no grite Venga Vente para acá Guapo Venga Vámonos para allá No Mierda Venga Rápido Que no grite Si pisamos el ácido Pisamos el ácido ¿Qué le vamos a hacer tío? Pero que no lo grite El ácido va desapareciendo Que es la parte buena que tiene Vale Cuando grite Vale Si pisamos el ácido un poco Pues pisamos el ácido un poco ¿Qué le vamos a hacer? Es mejor pisar el ácido A comerse el grito ¿Eh? No ¿Dónde estás? Cerdo Ven aquí A ver Importante fijarse en el grito Cuando grite Oh tío Si es que se está curando un huevo Si es que es imposible Con la maldita pistola Rata No, no, no Me pega Me pega Me lo como Me lo como Me lo como Me lo como Con pistola para este Va a estar jodidísimo ¿Eh? Porque es que llena todo de vómito Y el tío no tiene más que curarse Mira cómo está esto de vómito Nada 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 Pasamos al plan B Fuera pistolas Imposible Este tío con la pistola Es que es terrible Te llena todo de vómito Te llena todo de vómito Te llena todo de vómito Oh Maldición Tío Maldición 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 Ah Bueno Llevaremos un M16 A ver M16 Una escopeta O yo que sé Lo que quieras No puedo llevar una escopetilla Porque en la escopetilla Por lo menos nos fallamos El M16 falla a tiros Nos la llevamos sin modificar Eso sí No llevamos una escopetilla Sin modificar Lo hemos intentado Pero es verdad Es que te llena toda la habitación De vómitos Terrible Bueno yo lo hacía por vosotros Chicos Yo lo hacía por vosotros Pero oye Ya no se puede luchar contra Vale Sin modificar Lo que pasa es que la escopeta Sin modificar tampoco Opino que con el de vómito Debes ignorarle Y matar antes al jefe No Ya no abre más puertas Sí, sí, sí Si no Tú estás No, 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 no Abre otra puerta más Su santidad No, 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 no Abre otra puerta más Son cuatro puertas Que va Que va Que va Su santidad Si no matas al de vómito Te abre la puerta puerta Que va, que va, que va Que va, que va, que va Que va, que va, que va En ese Eso no, no, no La liamos ahí Creo que M16 es mejor Aunque tenga más Es que la escopeta La escopeta tiene 63 O sea, es peor que la pistola 100 Que tampoco es una locura Venga, un M16 Ojo Ojo Que el M16 no nos asegura nada Que es un M16 sin modificar Pero bueno Ya salgo un poquito mejor Ya salgo un poquito Un poquito mejor Un poquito mejor A ver, Antonio Tened en cuenta que estamos con pistolas Si traemos un AK-47 Cae la primera Pero así Pa, pa, pa Al hoyo A ver, Annie Fonse Sonrisa, sudor, frío Si alguien solo tiene pistolas Si alguien solo tiene pistolas O ha empezado a jugar O está jugando mal O está jugando mal Porque en mi cuenta He jugado 8 o 10 días Y debo tener ya como 5 o 6 M16 Una AK-47 Un par de escopetas Y he jugado 8 o 10 días O sea Si alguien solo tiene pistolas O ha empezado a jugar Hace unos pocos días O está jugando mal O está jugando mal Una de dos O sea Lo estaba haciendo solo con pistolas Por intentar hacerlo de la manera más básica posible Pero es que el tercer jefe Madre del amor hermoso El tercer jefe Tela Tela, tela Pistola de engala A ver, Oscar Gil Pistola Que no estamos buscando la mejor manera de hacerla A ver Los que estáis escribiendo en el chat Pistola de engala Lanzagranada No sé qué Si quiero buscar la mejor manera de hacerlo Cojo un AK-47 Que es como lo maté la primera vez Lo reviento en 30 segundos Y aquí se acabó la guía Se le mata Así Hace splash Muerto Con AK-47 Hace el triple de daño ¿Vale? Que la pistola Pero no es lo que intento Lo que intento es intentar hacer una pequeña guía Para que El que no tenga muchas armas Lo pueda matar también Pero bueno Esperemos a ver Chicha, pero es un veterano Tiene mucho rodaje A ver, Eni Fonsen Conseguir las primeras M-16 Y las primeras escopetas Es ir a los envíos aéreos Ir a los comerciantes Ya está No hay que hacer más No hay que hacer más Te voy a poner de propuesta en el canal Que hagas un vídeo Donde abras todas las puertas a La vez Pero en ese caso No vayas a pistolas Por favor Entretenimiento suicida Madre mía Y con grada, ¿no? Padre El problema es que No creo que me vaya a salir más veces Este jefe, ¿no? O sea, este jefe No me va a salir más veces Lo vamos a limpiar Y ya no lo vamos a poder hacer más veces Entonces Si pudiéramos, sí Si lo pudiéramos matar varias veces Y nos dan la opción De que salga más veces, sí Pero creo que Solo nos va a salir una vez Si nos saliera más veces Creo que No, creo que la autocuración No la haya llegado a usar Pero El problema no está siendo La autocuración El problema está siendo Que como Como con pistola Tardas tanto en matarlo Pues Te llena toda la habitación De vómito Y es que al final Se cura tanto Que no tienes mucha opción Se cura tanto el tío Que al final Al final Vale Vale Nos ponemos esto Nos ponemos esto Vale Venga Llegamos aquí de nuevo Vale Venga Para con los que se incorporen nuevos Vamos a matar al primero De los jefes Vale Para ello hemos traído pistolas Vale Algunas pistolas Hemos traído de más Vale No hace falta traer tantas pistolas Ya veremos ahí luego Las que gastamos Traemos 7 pistolas enteras Y un M16 Vale Nos traemos vendas Y nos traemos ropa táctica Vale Todo bastante Normalito Para poder Que lo pueda tener todo el mundo Vale Ropa táctica Vendas Pistolas Y un solo M16 Todo sin modificar Vale Para que todo el mundo Lo tenga más o menos Accesible Vale Vamos a matar al jefe El jefe que hace Bueno El jefe grita Vale Aturde Hace un grito Que hace Que te aturde Prácticamente en casi toda la sala Vale Y cada vez que le bajas 200 de vida Se abre una de las salas Y deja Y libera Y libera Algunos zombies Que hay dentro de esas salas Cada uno con Con habilidades especiales Si tenéis una máscara de gas Traedla Vale Yo me he traído Bueno Esta le queda ya A un tercio O puede valer también Vale Si no tenéis máscara de gas Se puede hacer sin máscara de gas Vale Porque con curación Se puede aguantar bien Vale O sea que no hay ningún problema Esta máscara de gas Está casi gastada La usaremos hasta que se desgaste Y ya está Y no pasa nada Eh Que más nos queda por decir Prácticamente nada más Vale Vamos a ir viendo Cada sala Vamos a ir viendo Todos los pasos a tomar El jefe Si tenéis buenas armas Es muy fácil Es muy fácil Si tenéis buenas armas Si tenéis AK-47 modificados O M16 bien modificadas Lo que sea Pero en este caso Vamos a hacerlo De la manera Simple 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 De la manera más simple posible Bueno Vamos a intentar gastar estas pistolas Que están medio gastadas Que traemos aquí Vale Ahora que no hay nadie Vale Que tenemos margen Vale El jefe Va a ir gritando Vale Lo bueno es que si nos ponemos Detrás de una columna El grito no nos pega Vale No hace falta que nos peguemos A la columna Vale No hace falta Y siempre Antes de abrir una habitación Vamos a esperar a que el jefe grite Vale Ahora grita Vale Le damos Y en la habitación se abre Vale Y así Tenemos la opción ahora De que estos se vayan acercando Nosotros nos quedamos por aquí Vale Vuelve a gritar Y ahora ya Nos vamos a por los bichos Estos son los primeros que salen Vale Estos sargentos Los sargentos Los zombies protegidos Vale Sus escuditos Y tal Arroba el chicha Tengo una duda Ahora con los nuevos zombies Los aplastadores horondos No los veo Igual no salen hasta que nos acabe de matar Antonio Patito No lo sé No lo sé Gracias por lo visto Antonio Pero no lo sé No lo sé tío No va a tiempo a comprobarlo Bueno ya lo veis Lo más importante es Solo Fijaos que bueno Que el jefe nos pegue cuerpo a cuerpo Porque hace mucho daño Vale Hace mucho daño Y Y que nos dé el grito Vale Lo demás Podéis estar aquí una hora dando vueltas Tranquilamente Pegando cuando podáis Vale Sin problema Cuando podáis Vais pegando Y ya está Y cuando grite Detrás de la columna Y ya está Podéis incluso aprovechar A iros poniendo Si tenéis alguna arma desgastada A irla gastando Porque ahora tenemos tiempo Vale ¿Veis? El jefe grita Yo me puedo ir colocando Estas armas Y las puedo ir gastando Porque esto Con estos Minibosses O estos Zombies aquí que van saliendo Tenemos la opción De irnos Tenemos bastante tiempo El jefe es lento Si que es cierto Que el grito Ocupa toda la pantalla Pero por suerte Es bastante lento Así que nos da tiempo bien A colocarnos las cosas Todo eso ¿Vale? Al hoyo Vale Venga Siguiente jefe ¿Vale? Cuando baje a 600 Cada vez que le bajamos 200 de vida Se abre una sala Son 4 salas ¿Vale? Así que Cada vez que le bajamos 200 Vamos a intentar bajar al jefe En este lado otra vez ¿Vale? En el lado derecho ¡Mierda! Ahí Me cambio pistola Otra vez Para cuando salga ahora Y ahora En cuanto grite Le bajo la vida Y saco al siguiente ¿Vale? El siguiente Si tenéis máscara de gas Os la ponéis ¿Vale? Si no la tenéis No pasa nada Lo bueno de tener la máscara de gas Es que ya digo Os olvidáis del gas ¿Vale? Pero si no la tenéis No pasa nada Vosotros podéis seguir corriendo por la sala Mira Voy a intentar no comerme mucho gas ¿Vale? Voy a intentar no comerme mucho gas A pesar de llevar la máscara ¿Vale? Yo simplemente me tengo que ir Fijando en el grito Lo importante es el grito ¿Vale? Que el grito no me dé Yo le pego a este Mientras no suelte gas Yo me quedo ahí Creo que se me ha acabado la máscara De hecho Sí Mierda Uf Se nos ha acabado la máscara Así que ahora no tenemos No tenemos ni protección Porque ya veis que sin máscara Los daos matando igual ¿Vale? Simplemente tenéis que tirar Un poco más de curación Y ya está Vale Ahora Mientras que el jefe grita No sé qué Pues nosotros nos volvemos a colocar El casquito Nos volvemos a poner pistolas Así que están medio degastadas ¿Vale? Para irlas gastando ¿Vale? Aprovechamos Y ahora sale el tercer El tercer La tercera sala ¿Vale? La tercera sala es complicada ¿Vale? Yo ya he intentado matarlo Un par de veces con pistolas Y no he podido ¿Vale? Me han chucado el grito El grito 29 Con ropa táctica El grito 29 Con ropa táctica Así que este jefe Este mini jefe que sale aquí Le voy a intentar matar con M16 ¿Vale? Sin modificar de todas maneras ¿Vale? Para que todo el mundo más o menos Pueda Pueda hacerlo bien ¿Vale? Entonces nos vamos a poner ya Una pistola aquí Y un M16 aquí ¿Vale? Este nos grita Y lo vamos a volver a llevar al jefe Al lado derecho ¿Vale? Para intentar matar al otro En el lado izquierdo ¿Vale? Lo llevamos por aquí Que rite ahí ¿Vale? Y en cuanto rite Pim, pim, pim Nos cambiamos al M16 Que venga para acá Nos lo llevamos a la esquinita ¿Vale? Venga, vente para acá Vente para acá, guapete Vamos a intentar que no pise Vamos a llevarle por aquí A esta esquinita ahora ¿Vale? Vamos a intentar que no pise mucho el vómito Mierda Que le pego Que le pego al jefe sin querer ¿Vale? Vale Y ahí cae ¿Vale? Ya veis que con M16 Es súper fácil Súper fácil Súper fácil Con pistola es más complicado Ya lo veis Con una K47 Esto cae Así Plas Es que cae Vaya, cae en un segundo Pero bueno M16 creo yo que Todo el mundo se lo puede Más o menos permitir ¿Vale? Y ahora de nuevo lo mismo ¿Vale? Nos volvemos a poner Yo creo que tenemos todo Nos volvemos a reponer las vendas Nos ponemos pistola Para bajarle a 200 ¿Vale? Rápido Y lo importante ya digo El vómito ¿Eh? El vómito O sea, el vómito El grito Es lo importante ¿Vale? Evitar el grito ¿Vale? En cuanto grite Matamos aquí Y abrimos la última sala Este explosionador Tiene truco ¿Vale? Y os voy a decir Lo que me pasó Durante la alfa ¿Vale? Os voy a decir Lo que me pasó a mí La voy a matar con pistola ¿Vale? Con pistola se le puede matar ¿Vale? El explosionador Es un explosionador normal ¿Qué sucede? Os voy a decir Lo que me pasó a mí Durante la alfa Y no sé si aquí Pasará lo mismo El explosionador Cuando baja de 50 Ya sabéis que explota Si lo intentáis matar No vais a poder Yo por lo menos Durante la alfa No pude matarlo Es decir Si le sigo pegando ¿Vale? No explota ¿Vale? Mira Se queda uno ¿Veis que se ha quedado uno? ¿Lo habéis visto la vida Que se quedaba uno? Mierda Me da el grito Bueno, no pasa nada Porque estamos alejados Cuidado con los parásitos ¿Vale? Y los parásitos hay que matarlos Esto se lo mata bien con pistola ¿Vale? Los parásitos sin problema Con pistola se les mata Pero Tiene una diferencia Ya lo habéis visto Este explosionador Hay que bajarle la vida de 50 En cuanto baja de 50 Explota Pero A diferencia del explosionador Del búnker A este no le podéis matar Siempre sí o sí va a explotar Y va a bajar los parásitos Si le seguís disparando Pa, 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 pa Cuando está 10 de vida 3, 5 Te va a bajar a 1 Y ya no le quitas más vida Y te va a explotar sí o sí ¿Vale? Así que eso es importante No le intentéis matar Bajarle de 50 Y que el que explote tranquilamente Y ya está ¿Vale? Así que no hay ningún problema Ya veis que todo se puede hacer muy bien con pistola ¿Vale? Y lo único el tercer jefe Que con pistola Es bastante complicado Porque te llena toda la sala de vómito Y es que es súper fácil O sea Es un jefe Que tiene Hay que estar muy atento a la estrategia ¿Vale? Pero Pero es súper fácil Es súper fácil Ya compré bits ¿Cómo te los doy, Anselito? En el doble triangulito que tienes así en el... Aquí abajo Donde tú escribes Tienes una carita con emojis Y al lado tienes así un doble triángulo Pues ahí Ahí le puedes dar Gracias, crack Es muy fácil el jefe De verdad, muy fácil Ha costado antes Porque estaba encabezando en hacerlo con pistola Pero que es una M16 Que es súper fácil El jefe del vómito Con un simple M16 Sin modificar Es muy, muy, muy fácil Este jefe es muy fácil ¿Vale? Si lo hacéis bien A la primera se hace En cuanto sabes cómo hacerlo A la primera Ya veis cómo ha caído con pistolas Imaginaos cómo caería con un AK-47 modificado Muy fácil Pero hay que saber la estrategia Que es simplemente Esquivar el grito Y poco más Si es que poco más No tiene mucho más ¿Vale? No tiene mucho más Hemos muerto tres veces Por la tontería De intentar hacerlo con pistola Pero es que al del vómito Hay que darle un poquito más de daño ¿Vale? Un poquito más de daño Pero que lo haremos con la cuenta Peke Y lo haremos guay Me ha parecido que el explosionador No hace mucho daño Entonces Insisto que en el último Es mejor matar antes al jefe Y dejar solo al explosionador ¿Para qué? O eso creo ¿Para qué? O sea, puedes hacerlo Sí, ¿vale? Puedes matar Puedes matar al jefe Antes que el explosionador Pero tú has visto realmente Que hayamos sufrido un poco Su santidad Buenas chicha A mí no me ha salido ese evento Tengo que hacer algo en especial Un besazo crack Ya he jugado Y mola guiño Tienes que montar la mesa Noa Tienes que montar la mesa de trabajo Que te dicen en el campamento de Barker Tienes que montarla ¿Vale? ¡Uy! Que poco nos han dado Una placa de acero Joder Pensaba que nos iba a dar algo más Cuando yo lo mate en la alfa Creo que me dio 5 lingotes de cobre O algo así Pero me imagino que esto variará Lo que sí está guay Es que nos dan una revista de motero ¿Vale? Que hasta ahora las revistas de motero No se podían conseguir Y como te decía A ver, dos cositas Que no se me pasen Noa, tienes que ir al campamento de Barker Y montar la mesa de trabajo Que te pide 5 ojos 20 placas de hierro 10 placas de aluminio Y 20 tornillos ¿Vale? La montas Y ya te sale El siguiente paso de la historia Que es esta ¿Vale? Matar a este jefe Y su santidad Bueno Puedes matar antes al jefe Que matar al cuarto Desde luego No estoy en nada de acuerdo En que tendrás que matar al jefe Antes del tercero Porque se te acumulan El tercero y el cuarto Cuando sale el cuarto ¿Puedes matar al jefe Antes que el explosionador? Sí Vale Puedes hacerlo Yo prefiero casi Tener al jefe lejos Y matar al explosionador Pero Cualquiera de las dos Está bien El que prefiera matar al jefe Antes está bien Lo bueno Mira Nos dan pintura blanca Que no es fácil de conseguir Comida para perros Uno da cero No es que sea una locura Pero ya he visto Que el jefe no es muy difícil ¿Vale? El jefe no es muy difícil El jefe es bastante fácil Ya os lo dije que Trayendo las armas adecuadas Es bastante fácil Ya he visto que En cuanto hemos cambiado Pistola Por M16 Como de la noche al día O sea, bueno Lo estábamos haciendo fácil todo Lo único que Era ese jefe Que es que Hay que hacerle un Pelín más de daño Pelín El de M16 Una gotica de nada Una gotica de nada Claro, está Está facilito Está facilito para todos Y lo haré con la cuenta peque Y con la cuenta peque Lo voy a hacer igual Y con la cuenta peque No tengo máscara de gas Y lo haremos sin máscara de gas Así que Al matar ese jefe Se desbloquea nota 7 Porque el campamento Donde está Tom No me salió No te preocupes Porque el campamento De Tom No forma parte De la historia El campamento De Tom Es aparte Igual que el evento Igual que el evento Este infectado No forma parte De la historia Son eventos Aparte de la historia Principal Así que no te preocupes Porque no tienen nada que ver Ni con las notas Ni con la historia Eso no os preocupéis Nosotros ahora ya Nos vamos a ir a ver a Barker ¿Nos vamos a ir a Barker? Anselito Muchas gracias por los bits Acuérdate Anselito Que cuando mandas los bits Puedes poner ahí un mensajillo Acuérdate Antes de enviarlo Escríbete ahí algún mensajillo Para que lo lea Chiri Muchísimas gracias por los 25 bits Chicha ¿Esa revista es un nuevo diseño? No, José Caponi José Caponi Si nos pilla al lado Igual vamos ahora incluso Esa revista ¿Vale? ¿Puedo ver anuncios todavía? Sí Esa revista Mi AK-47 Con un par de modificaciones Va de lujo Lo he reventado Claro Juan Esteban Si os lo he dicho Os he dado las dos opciones Digo O lo hacemos con AK-47 Y en 30 segundos Está muerto el jefe O Lo hacemos con armas Más básicas Para que todo el mundo Pueda ver que se pueda matar bien Habéis elegido la segunda opción Hemos intentado ahí Hasta el final De hacerlo con pistola Y era jodido Con pistola Ha sido complicado Pero Pero bueno Cambiando M16 Para eso Nos valía Y enhorabuena Si la han matado ahí y tal Patri A mi me falta un ojo para la mesa Y no me sale por ningún sitio Matando Vete a cualquier zona de farmeo Patri Cualquier zombie infectado Vete a una zona de farmeo Y ya está Claro Si te sale Si te sale O el evento Este que hemos ido a defender Que ha salido aquí antes O el evento Que sale aquí de los ojos ¿Vale? Ahí te salen un montón de zombies Pero si no En cualquier zona de farmeo Tienes ahí gente Si las bebidas energéticas Las han puesto en el buzón ahora Las han enviado Al buzón Ahora el máximo de bebidas Son 50 ¿Vale? El máximo de bebidas Son 50 Y te las envían al buzón ¿Vale? Las que tuvierais en la base Yo tenía ciento y pico Me han robado 80 o 90 O las que sean O 100 o ciento y pico Y el resto Pues me han enviado 50 Al buzón Y ya está A la patro Ya está para Android Pero nos quitaron dos días Yo os digo que Os van a sobrar días O sea Sobran días de verdad Ya eh Yo ya Yo ya solo diría que sí Le digo Devuelven los dos días estos Y tal Pero bueno También ha habido veces Que ha salido más tarde para ellos Y no les han devuelto los días tampoco Patri En ellos Estoy pero no sale Insiste Insiste ahí Insiste ahí Porque te tiene que salir Te tiene que salir Te tiene que salir No es No tiene que ser difícil Sporky Chicha No me aparece la segunda temporada Pues tendrás que actualizar el juego Sporky Si no O sea Si actualizas el juego Tiene que salir Venga Seguimos con el Con la historia Llevo contigo Desde que salió el juego Ahí ahí Me da mucho orgullo Verte crecer Después de tanto tiempo Espero mi saludo Si señor Llámate al bicho Hombre Hombre Si señor Anselito Si tú eres un crack Tú eres un crack Normal que la hayas matado Anselito Muchísimas gracias Gracias por seguirme Desde hace tanto tiempo Porque ya el juego este Lo hemos empezado hace más de dos años Ya Ya está bien Gracias por Gracias por el mensajito Y gracias por alegrarte Mira somos ahora mismo 666 espectadores El número de la bestia De algo si es que sois Sois el demonio Sois el demonio Gracias Anselito Crack Como no podías de otra manera Te das cargado enseguida Anselito Porque eres un crack Y ya lo habéis visto Sencillo Pístolas básicas Un M16 básico Que habremos gastado Fijaos lo que hemos gastado Del M16 Ni medio M16 No No es necesaria habilidad de hacker Para matar a ese jefe Yankee No es necesario Bueno Barker ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? Vale Ahora me imagino que ya no Ya no continuamos ¿Vale? Ya no continuamos Ya esto ya para semana 2 Así que Pedro Steve 13 besazos tío 13 besazos Estamos locos Estamos locos Ya os subí Cómo conseguir todas las notas ¿Vale? Ya os subí Cómo conseguir todas las notas Y La historia Ya veis lo que hemos tardado En hacer la parte de la historia De la primera semana ¿Qué hemos tardado? Una hora y media Que ya por directo Y eso que hemos estado ahí Con pistolas Un buen rato Así que Lo que sí vamos a empezar a hacer ahora Es Modificar Estas Sierras Que pasamos Hemos traído Catapún Ahí está Aunque esté modificada la sierra La podéis Infectar ¿Vale? Y vamos a ir infectando Aquí lo vamos a usar de almacén Como hemos dicho De ojos Y cosas así ¿Vale? Vamos a ir dejando aquí ojos Y sobra huecos Dejamos también un arma O lo que sea Como nos ha dicho su santidad Que es un crack Y está siempre En esos pequeños detalles Siempre ahí El tío Increíble Siempre siento tener que dejar Tus directos Maestro Pero este especialmente Muy interesante Espero que subas el resto Un abrazo Si me da tiempo Subirlo esta noche Aunque tarda un montón En subirlo a YouTube Lo intentaré Su santidad Buenas tardes Maestro Y chicharrones Que buena actualización Si Vamos a disfrutar De tu directo Muchísimas gracias Superchelo Solo hay uno Gracias por los bits Y venga a disfrutar Y su santidad Pues nada tío A pasarlo bien Y nada Gracias por haber estado Este ratito Y ya digo Intentaré subirlo a YouTube Pero igual para hoy No da tiempo Porque subirlo a YouTube Igual tarda la de Dios Bueno Evento ¿Vale? Zona de investigación Ah si claro Aquí es la zona de investigación Calla pues tenemos Lo que no tenemos son armas Cuerpo a cuerpo ¿No? Es que va a ver Gastamos pistolas aquí Me cago en Vale me cago Vamos a ir a verla Por lo menos Vamos a ir a verla Por lo menos Si hay que volverlo A la base Habrá que hacer hoy Hoy lo que vamos Si vamos a hacer Son las 25 oleadas Vale Las 25 oleadas Las vamos a hacer también Ay como me he apetecido De repente beber agua Por voluntad propia Sin que nadie Detrás de la cámara Me esté señalando La botella Ay Ay Voy a beber más Por voluntad propia Sin que nadie Me esté mirando mal Oh Como me apetecía el agua Las 25 oleadas No os lo digo Porque son las tareas Que tenemos Vale Aguanta 25 oleadas Aquí Aquí Aguanta 25 oleadas Zombie En el patio En la comisaría Además nos ayuda A hacer la de Esta La de Abre una caja Tarjeta de capitán Vale Y inflige 20.000 de daño A zombies En la comisaría de policía Vale Estas 3 misiones Vamos a hacer ahora 2 Y la de 20.000 de daño Pues haremos una parte Arroba el chicha El campamento De supervivientes Tampoco es necesario Hacerlo todo el rato ¿No? De hecho Te recomiendo Os recomiendo Que no lo hagáis O sea A no ser que queráis ojos O queráis hacer El campamento de supervivientes Ahora mismo En la semana Uno solo sirve Para dos cosas Para hacer daño A zombies Con armas de fuego Pero que yo no tengo prisa Por hacer esa misión Y otra para conseguir ojos El que quiera hacer Cualquiera de esas dos cosas Puede ir ahí Y hacerlo Pero no es necesario Hacerlo para nada Yo ahora de momento Lo he hecho ahora Para que lo viéramos Hoy Pero yo no lo voy a hacer Hasta que no me lo pidan En la tercera semana Vale Campamento Ah vale vale Aquí hay que venir Que esto es parte De la historia Yo también Si 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 Pero Aquí podéis hacer una cosa Es veniros por aquí Vale Veis ahí los científicos Bueno matamos al capullo Esto ya que lo tenemos aquí Mira Menos mal Que por fin Se ha acabado Aquí si queréis No hace falta matar nada Para avanzar en la historia No hemos podido pararlos Ya no necesitamos ayuda O sea aquí Podéis venir Y matar a los bichos Si queréis Si queréis Y si no 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 te acerques Vale pues no me acerco No te preocupes Y ya está Y con esto avanzamos en la historia Aquí en teoría Te pone pling Y te sale una nota adicional Pero como yo tengo esto bugueado Y tengo todas las notas aquí Vale No sé por qué No sé por qué notábamos Vamos por la 9 O sea yo creo No sé por qué notábamos Pero bueno Esto ya está avanzado Vale Con llegar aquí Y hacer esto Hablar con estos Te vale No voy a matar a estos todavía Vale A todos estos no los voy a matar Porque los tengo que matar Con solo estas armas de juego Que tengo encima Y las tengo sin modificar Pero bueno ¿Rentará hacer las 25 oleadas Con los machetes infectados? Pues seguro que sí Seguro que sí Las 25 no lo sé Porque 25 no sé Pero unas cuantas sí Unas cuantas sí Así que Y las oleadas A ver Las oleadas de la comisaría Ya hice un vídeo Vale Tengo para ver Bueno espérate Que tenemos que ir hasta la base Tengo para ver el anuncio Sobre las oleadas de la comisaría Ya os hice un vídeo Vale Para hacer 20 oleadas Con armas básicas Con pistolas Con machetes Yo ahora voy a llevar Armas modificadas Vale Porque ya sabemos Cómo hacer las armas Ya sabemos cómo hacer las oleadas No va a cambiar mucho En que yo las modifique o no No voy a hacer Mucho más gasto Todo el rato Llevando armas sin modificar No es necesario Chicha Tenías que destruir dos capullos Sí, sí Pero que no hace falta No hace falta destruirlos Pero que ya los destruiré No los quiero destruir ahora Porque no me quiero gastar Ahora armas sin modificar O sea, vale No quiero gastar las armas sin modificar 23, 38 Vale A partir de aquí A gastar gasolina Me cago en Así que no os preocupéis Si no gastamos a los dos capullos No me importa ahora No avanzar en la historia Que tenemos tiempo Para avanzar en la historia Ahora vamos a ir a la comisaría A hacer las partes De la comisaría Te falta matar Los cuatro exploradores Jetix Hombre Me estáis contando Algo que ya he hecho yo La semana pasada Jetix Ya lo sé Ya lo sé Pero que no No es mi intención Hacerlo ahora Justo ahora mismo Vale Cuando luego me lleve las armas Lo haremos Pero luego Jetix También hay que matar a la bruja En las misiones de pago Vale Yo todavía No las tengo Vale Mata a la bruja Con armas de fuego A ver La bruja normalmente Se la mata Con armas de fuego Matarla con armas Con cuerpo Es tontería Porque pega mucho La bruja Vale Y luego Aplastadores horondos Zombies en sótanos Visita a un sótano Mata a dos ciervos Es bastante fácil O sea Las misiones premium También Bueno Y las normales Todas son bastante sencillas Hay que jugar Pero no es difícil Leo Gástate una vida energética Chicha Prefiero gastar gasolina Ahora mismo Bueno A lo mejor Ahora que tenemos el máximo Tenemos 50 A lo mejor sí Chicha consulta ¿Qué se hace Si se pierde la cuenta? Mi novia compró la tablet Abrió ahí su cuenta Y le apreció personaje nuevo Pues contratar con Kefir Tío Yo perdí una cuenta O sea Que yo no soy el más indicado De qué hacer Para recuperarla Porque yo Desgraciadamente Perdí Perdí una cuenta Y no pude hacer nada Así que Contacta con Kefir Y Y que tengáis buena suerte Hay un Eh Mira Tengo aquí otra revista ¿Vale? De motero Que me dieron durante la alfa Lo maté Y me dio una revista de motero Así que Sin mucho problema Vale Ahora llevaremos pistolas Nos llevaremos también algún machetillo De estos que tenemos por aquí Medio gastados Vale Que no están enteros Con un par de machete Nos apaña Habrá que llevarse Una sierra La máscara de gas La dejamos por aquí Aquí no Aquí Mira que Mira que guapo Esto a mi Mi maniquí Con la ropa Queblar ahí Mira, mira, mira Te reviento, te reviento Aguapete Mi maniquí A tope Eso sí que da miedo ya Maniquí con ropa Queblar Dejamos esto aquí Dejamos esto aquí Vale Pintura blanca Y comida ¡Oh! ¡Me muero! Me la vega Sí, las bebidas energéticas Ahora han cambiado Te las han mandado al buzón Pero Ya no las puedes Recoger Ahora ya las gastas Directamente desde el buzón Es decir Yo ahora mismo en el buzón Vale Le eches Si yo lo doy aquí Si le doy a abrir Lo que hace es gastarla directamente No la recoge La gasta Si a ti no te deja Es porque tienes 100 de energía Simplemente eso Es porque tienes 100 de energía Ni más ni menos Ni más ni menos Ni más ni menos Na 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 Vale Pilla cadáver Habrá que pillasear armaduras No sé qué El pack completo El pack completo Vale Nos vamos a llevar Yo con zanahorias soy feliz Así que Zanahorias está bien De hecho voy a llevar latas Porque así voy reciclando latas Vale Y para 25 oleadas Me voy a llevar unos botiquines Por si acaso Pero Pero en principio Prefiero llevarme latas Y cosas así Vale Latas Zanahorias Me voy a llevar Me voy a llevar armas Que tenga por ahí Medio degastadas Nos tendremos que llevar Por lo menos Un par de equipaciones Completas Vale Ya me llevaré esta Que esté Medio degastada Pero bueno Nos llevamos Pechera Deja aquí la comida Deja aquí la comida De perro Pechera A ver que tengo por ahí Ropa distribuida Por un montón de sitios Deja aquí la cámara Con dos de ropa práctica Nos dará Habrá que llevar tres Pechera Casco Pantanones Y botas Vamos a ir dejando pases En la moto Y ahora que tal Padre Si Una de las misiones Que nos pide Es matar zombies Con guadaña Pero más adelante No me acuerdo si es la semana 2 O semana 3 Por eso os dije que Las guadañas Las guardarais Las guadañas Las guardarais Las guadañas Guardarlas Porque os servirán En el futuro En alguna de las misiones Así que si tenéis guadañas No las No las gastéis No las gastéis Vamos a dejar esto por aquí Y nos llevamos eso Un par de machetes No es para esta semana Y salme en dieta Lo de la guadaña No es para la primera semana No es para la primera semana Me voy a intentar llevar Algunas armas de fuego Que tenía por ahí Medio degastadas Sé que tenía algún Mira Aquí un M16 Supergastado Tengo armas por ahí Medio gastadas Esto lo vamos a poner aquí En la mesa ahora Arroba el chicha El evento Que te sale al lado De la bruja Es solo cuando Tienes las notas Si Si El que acabo de ir yo Es solo cuando Completas las notas Vas avanzando las notas Te sale este evento Hablas con los científicos Ya destruyen los capullos Que hay allí Vuelves a hablar con Barker Te vuelve a salir Creo que el siguiente evento Es el de los cuatro Soldados Que le mandan a tal Todo eso Subir otro día Video De las siete primeras notas De cómo conseguir las siete primeras notas Creo que está todo ahí Creo Pero sí Forma parte de la historia Y hay que seguir con las notas Sí, sí Ores ¿Cuántos cobres tienes? 40 Es el máximo Es el máximo Así que solo se puede tener 40 Y 40 tengo Vale Ponemos ahí rueda A ver si nos van dando cero Nos vamos a por algo de agua Que luego al final Nos acabamos muriendo ahí de De inanition Vale Y vamos a pillar Como os digo Las armas que tenga por ahí Veas degastadas Que sé que tengo varias ¿Veis? Este AK-47 Que le queda un toque Tengo pistolas ahí Tengo un montón de cosas La botella Bórrala Vamos por culo Vamos a poner las cosas encima Porque si no No nos va a caber Vale Comida Agua No sé qué Llevo dos de ropa Que espero que llegue Para 25 leadas Para andar por ahí Para 25 leadas Es 3 Sí Hay que llevar otro traje táctico Sí Sí Espero que me lleguen las armas Porque me estoy llevando Muchas degastadas Y me da miedo Que no me llegue Pero bueno Si hay que pillar algo Algo de buzón Espero que no Pantalones Pechera Botas Un casco Un casco Un casco Y un catano Un long Un año Y un catano Madre mía Qué locura Qué locurón Y un catano Vamos 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 Un añazo Muchísimas gracias Y un catano Besazo Y que sean muchos años más Muchos años más Claro que sí Manchequito ¿Cuántos perros con amigo leal tienes? Pues dos Porque me salió uno el otro día Tío Tengo dos Y Scorpio pregunta ¿Cómo consigo guadañas? A la granja Hay que ir a la granja En el cofre final de la granja Te pueden dar guadañas ¿A tu y escopetas? Es verdad Si tengo que pillar alguna escopeta Calla Calla Me falta Casco táctico ¿Dónde tengo yo más ropa? ¿Dónde tengo yo más ropa? Si no es casco táctico Me llevo casco Roñoso Lo que sea Falle uno a la mitad Esto Vale Con esto nos debería llegar Y me voy a llevar Yo creo que una escopeta Apañamos ¿No? Yo creo que una escopeta Apañamos Vale Hay un montón de armas aquí Mira desgastadas Que yo creo que tampoco Que si no No va a caber todo Me lo quiero llevar todo un viaje Creo que con un machete Nos llegaba ¿No? Dejo un machete Es que yo creo que llevamos pocas armas Voy a dejar algo más de comida Yo creo Voy a dejar algo de comida Voy a llevar 20 latas y botiquines O algo así Y ya está Ya la recolocaré esta Vale Me llevo 20 latas 10 de eso Y botiquines Y ya está Es que si no Si no No nos llega aquí Y aún así Llevamos demasiadas armas Súper desgastadas Una escopeta Vamos a llevarnos dos escopetas A ver si me va a llegar Vamos y machetes Al final Ya llevaba uno ahí El machete está cuando nos llegue Y el otro una pistónica Venga Pocas armas y mucha comida Sí se van Sí, sí Sí, sí El problema es que llevo Demasiadas desgastadas Es que No me voy a riegar Para 25 oleadas Para 25 oleadas No me puedo llevar Tantas desgastadas Yo creo A ver tenemos alguna más Que esté un poco mejor Vamos ahí Tirado Claro que sí Me suscribo Y a lo que haya dicho Tirado Claro que sí Máquinas Cracks Mastodontes Titanes Venga Vamos a llevar Armas Que estén un poco Más enteras Porque si me llevo Tantas armas desgastadas Al final Es que no me van a llegar Es que no me van a llegar Las armas Venga A ver si con esto llega Si no Pues nos tocará Pillar algo de buzón Sí, chica ¿Por qué las armas desgastadas Juan Esteban? Porque así las gasto Es que me están ocupando Un arma desgastada Te ocupa un montón de sitio Y está ahí Muerta de risa Así que Tirado Lo estoy leyendo ahora mismo En el Discord Sí señor Sí señor Hoy es un gran día Hoy es un gran día Actualización Y buen día En Frostmour también Pues muchas gracias chicos Muchas gracias a Bonome A todo el clan de Bonome Bonome Antonio Emilio Tazina Todos que sois unos cracks Oye la sierra esta ¿Por qué la llevo encima? ¿Alguien me lo dice? La sierra no me hace falta Ah sí La sierra para Sí, sí Claro Qué tontería Para Para despejar el sitio Hasta la comisaría Claro, sí, sí Espero que me llegue No sé si me va a llegar Por las 25 leadas Ah sí La tarjeta azul Bueno la tarjeta azul Espero que me la den allí Porque a mí ya no me caen las cosas O sea Como no me den la tarjeta O sea No voy a ocupar un hueco Para llevarme una tarjeta azul Y quitarle un arma No, no, no Si no me la dan allí Ya la canjearé No te preocupes Que habrá tiempo Para canjear la tarjeta De momento vamos a ir A hacer oleadas Creo que se tarda aquí En modificar todo esto Y menos mal que ahora Menos mal que ahora Ya solo tienes que darle aquí Un botoncito Y ya se te modifica Porque antes Que tenías que estar ahí Modificación por modificación Era terrible tío Lo que hemos sufrido Los veteranos Lo que hemos sufrido en la vida Lo que hemos sufrido He descargado la M16 Sobre el escupidor Como si no hubiera mañana Laris Es muy fácil Ya lo he visto Que es muy fácil Es muy fácil Rafa Barrios Tío Gracias por los 25 bits Señor Gracias por el apoyo Gracias por los bits Crack Y venga Vámonos a las Vámonos a la soledad Si tengo otras 20 latas Encima No, no, no Estas 20 latas Se van a convertir en Esta pista o la He dicho 20 latas Y 20 botiquines Con eso Con eso apañamos Y aquí Llevamos esto Al lío Al lío Al lío A la comisaría Oye, ¿cómo vamos de gasolina? Espérate ¿Cómo vamos de gasolina? Bien Luego podemos echar más Si nos hace falta Pero en principio bien Chicha, ¿se puede hacer la 25 led Sin la modificada? Sí, y la 99 también Claro que sí Sí, sí Se pueden hacer Las Se pueden hacer De hecho yo Ya os hice un vídeo Con las 20 oleadas Sin nada más modificadas Y hoy las vamos a hacer modificadas Porque ya sabemos Cómo hacer las oleadas No nos hace falta una guía De 20 oleadas Otra de 25 Otra de 37 Y otra de 21 Sabiendo hacer 20 oleadas Ya sabemos hacer Más Así que Vale Ver anuncio Pues mientras que avanzamos Aquí Vamos a ver anuncio Así nos va reduciendo O No eres mi anuncio favorito Chicha, ¿renda compres el base de batalla? Depende, Jadid Depende para cada uno Yo creo que sí Para mi gusto sí Pero cada uno Claro, no para No para todo el mundo Significa lo mismo 5 dólares O 5 euros Hay gente Que 5 euros O 5 dólares Alguien que esté trabajando Y se pueda permitir 5 dólares O 5 euros Es poco dinero Pero para alguien A lo mejor que está estudiando No tiene ingresos O lo que sea Pues a lo mejor es bastante dinero Entonces claro Depende también Yo creo sinceramente Que sí que renta Pero luego también depende De la situación Personal de cada uno Y de si se quiere gastar dinero Chicha, he tenido que irme Que dio el boss más o menos Titán Sonrisa boca abierta Annie Fonse Pues nos ha dado Una placa de acero Nos ha dado Una máscara de gas Nos ha dado Una revista de motero ¿Vale? La revista de motero Por cierto Que antes la habéis preguntado La revista de motero Sirve para canjearla a Jane ¿Vale? Nos da mil puntos Para subir la moto de nivel ¿Vale? Así que Bueno Pues oye Y no sé qué más Lo más importante es eso Creo No sé Hay algo más Mucho ánimo Un LLs mesecito más Cara sonriente Un LLs mesecito más Un LLs mesecito más Un LLs mesecito más Vamos ahí Noa Guapísima Gracias por esos dos mesecitos Que van creciendo Van creciendo Guapísima Muchísimas gracias Por esos dos mesecitos Tengo la moto bastante sucia Esto ya ni brilla Ni nada Esta moto es arco iris O no sé qué Es moto roña iris Vale Qué vergüenza Qué vergüenza Chicha ¿Tuvieras comprado este pase premium Si no te hubiera dado Kefir? No Muta No Yo no Pero porque lo he decidido así Que algún día A lo mejor Me cambia la idea Puede ser Pero no De tal forma Tampoco me lo ha dado todavía Kefir Espero que me lo dé Kefir Kefir Tío Tírate el rollo Kefir 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 Que te llamo Que te llamo Kefir Te despierto de la siesta Te despierto de la siesta Ahora mismo El pase de batalla Me cago en todo lo que se pelea Ven aquí Guapete Vale Vale Aquí me pones sigilo tú Sigiloso Suculento Vale Para ahorrar machete Vale Ven aquí gordito Vale Nos vamos a ir bastante directos A Nos vamos a ir bastante directos A las oleadas Vale Porque no quiero gastar Más en los bichos de al lado Espero que no lo vea este Vale Estoy dejando cosas por aquí ya Con calma Con calma y sosiego A ver si nos llega Vamos justito de cosas Si Larry La tarjeta de capital En la azul La tarjeta de capital En la azul Así es A ver Aquí no te lo selecciona Pero en la propia tarjeta Cuando la pinchas Te lo pone Aquí no te lo pone A ver si suerte nos da en una Como no nos den una No la vamos a poder canjear Pero bueno Vamos de lo que podamos Vamos a hacer lo que podamos A ver si tenemos suerte Venga autocuración Casi no gastamos Si no gastamos De nada Voy directo Porque quiero gastar Lo menos posible No quiero gastarme cosas En los bichos de antes Que vamos justitos de cosas Vale Las primeras oleadas Con machete Ya lo sabemos Aún así Lo puedo poner aquí De secundaria Uno de estos Y ya está Me pongo latas de momento ahora Porque me estoy muriendo aquí De hambre de ser Así que nada 25 oleadas Es sencillo Ya digo Si tenéis armas Sin modificar Lo hacéis Yo con la cuenta peque No lo tengo muy claro Si voy a poder reunir Tantas armas No la podré hacer De momento Intentaremos a ver Si de aquí A que llegue la tercera semana Si quiero matar a los jefes Y no sé qué Va a estar complicado Va a estar complicado Pues no tengo Espero que al hacer las oleadas Que haya alguna Hombre Laris Al hacer las oleadas En 25 oleadas Te debería dar alguna azul Y si no Por lo menos Algunas verdes Para poder tener la azul casi Así que Esperemos Esperemos Venga Alío 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 Las primeras Machetito En la moto No tienes cosas Juan Esteban Has estado en el baño Has ido al baño ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Juan Esteban? Lo primero que hemos hecho Juan Esteban Es dejar cosas en la taquilla ¿Vale? Y luego hemos ido a la moto Por las cosas Gracias por los bits Pero Me imagino Que te habrás ido al baño Estabas ahí Estás ahí Con la novia al lado Te estaba besuqueando Y no estás atento al directo No estás atento al directo Juan Esteban Es lo primero que hemos hecho Lo primero que hemos hecho Hemos ido a la A la moto Gracias por avisar De todas maneras Gracias por avisar Pero Pero si si Hemos ido por ella Hemos ido por ella Que suerte que me he acordado Porque Ya sabéis que yo La memoria Regulín Yo soy como Dory El pez este Buscando a Nemo Yo La memoria Regulín El machete este Quita de fumar Las oleadas Os recomiendo Que las vayáis recogiendo Porque no sé quién me dijo Que le daba la impresión De que los cadáveres Desaparecían Vale así que yo os recomiendo Que las recojáis Cada vez que hagáis una oleada Que los matéis O sea que los recojáis Yo no me he fijado Que realmente nadie Vaya desapareciendo Ahí o no sé qué Pero Por si acaso No nos cuesta nada Lo vamos recogiendo Y ya está Cuando se gasta el machete Pues se ha gastado Aquí Y no pasa nada Tarjetas marrones No me deis No me deis de otro color Darme marrones Sabía yo Sabía yo que algo había pasado Juan Esteban Sabía yo que había pasado Gracias por los beats Y si por suerte Gracias por avisar Por suerte Por suerte Tío La había recogido A la mierda del machete Cuidado gordito Venga Ven aquí Ya acabamos con este Este tiene un montonazo De armadura Es que es súper pesado El oficial zombie Este es súper pesado Súper pesado Cambia de sigilo A sprint maestro Sí señor Sí señor Gracias 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 que se me pasan las cosas Súper chelo Solo hay uno Si es que él no ha puesto a todo Se me va Se va las cosas Mira la ropa ya como está Esperemos que nos llegue Esperemos que nos llegue la ropa Vale Ya vamos cambiando Armas un poco más serias Vale Que esto ya Hay que ponerse Hay que ponerse en serio Vale Nos ponemos ya botiquines también Y ya Pues nos ponemos un poquito más serios Vale Vamos a darle arriba Del escudito Pero bueno No nos peguen mucho Pero claro Eso Eh Subida de nivel Oh eh Que crack Estamos a tiquito en la pierna Que te lo vayas pensando Vale Y con este Lo que vamos haciendo es Gastando las armas Que estén medio desgastadas Vale Con estos que son más lentos Las armas que están desgastadas No me van a dar ni una verde No te digo azul No te digo azul No me van a dar ni una verde Vale Subimos de nivel Que ya solo nos quedan Fijaos lo que nos queda ya Ya solo nos dan elegida entre dos Así que El hambre te afecta un 10% más lentamente Te curas a lo largo de no sé qué Pues lo del hambre Porque lo de curarme la base Lo de curarme la base Me da más igual De tal manera Pensad que a lo mejor Más adelante Hago las oleadas Con la cuenta P Que si la hago con la cuenta P Que la voy a dar más sin modificar Porque no tengo armas modificadas Así que No es pa' tanto No es pa' tanto No es pa' tanto Ala Al lío Venga que son 25 Que son unas pocas Si nos enredamos mucho al final Venga Primero aquí Para subir para arriba Y desde aquí Epa Creo que no le he dado a todos Se me han juntado estos aquí mamones Encima lo oficial no le he dado El que tiene más vida ahí No le he dado Venga uno menos Le queda un toque al explosivo tío Venga muérete ya Si el pesado es el oficial este Que tiene armadura Ahí va la ropa Como me enchufen Como me enchufen Lo vamos a pasar mal Pues si que nos ha durado la ropa Si Mira que lo digo siempre Chicha No corras de nudo Por el patio de una cárcel Que no es seguro Chicha le da igual A Chicha le da igual Todo Vive en su mundo Tarjeta marrones ahí Como para una boda Hombre Con 100 tarjetas marrones Te dan un azul Pero claro No creo que me vayan a dar 100 tarjetas marrones Voy avisando ¿Cómo se llama la modificación De la escopeta Que usa Chicha? Se llama Disparo disperso Disparo disperso Para mí Mi modificación favorita De todas las armas del juego Para mi gusto Ala Al lío Ahora le da 7 Estos mamones Echan encima Y darle a todos No es fácil Vale Uno cae Lo pegáis Hombre Son muy pesados Ya matando a estos Ya es otra cosa Vale Y ahora con este Ya sabéis Si tenemos algo medio desgastado Nos lo ponemos Y así vamos gastando Todas esas armas Que están medio desgastadas Que es un rollo Tenerlas ahí Jus Que no dan nada Yo no sé que pasa Últimamente con las oleadas Esto sí que me da la impresión De que le han bajado mucho El número de tarjetas Que dan Porque He hecho últimamente Ya lo sabéis He hecho últimamente Las 99 oleadas Un par de veces Y miau Miau No me dan nada Me dan súper pocas tarjetas Súper pocas Súper pocas Oye Me está dando la impresión De que las 25 oleadas No las vamos a poder hacer Me está dando la impresión Con las armas Que hemos traído Me está dando Un poquito la impresión Muerte ya tío Que es muy pesado Gracias Gracias señor pesado Gracias Venga uno menos también Uno menos Buenas señor No sé cómo vas a andar Por las 25 oleadas Pero vamos a andar Justos, justos Que yo creo que no nos va a llegar No pasa nada Pillamos a la madre El buzón Y a tomar por saco Rigrimas Berretino Chicharro Saludete Saludos por ti También Vaya collejas Que te dan Nuni Aquí es que poca broma Aquí te empiezan a dar así Con la mano abierta Y te ponen fino Te ponen fino Venga de momento aguanto Aguanto para una oleada más Por lo menos Esa va bien Chicha me han desaparecido Como 45 Red Bulls De la base El Ouda cara pensativa A mi me han desaparecido Nifonsen Creo que unos 80 o 90 Más o menos Te los han enviado El buzón Pero El máximo que han puesto Ahora es 50 Así que El resto Nos los han robado Nos los han robado Lo he explicado antes Nifonsen Nos han quitado Los Red Bulls De la base A los que teníamos Más de 50 Salimos perjudicados Porque Yo tenía 100 y pico Y ahora Tengo 50 Esa es la parte mala La parte buena Es Que ya no te ocupan Sitio en la base Esa es la parte buena Y aparte Que al dejártelos En el buzón Los puedes usar Mucho más fácil Porque antes Estando en la base Te podía pillar en la nieve Y decir Ostras Si tuviera un Red Bull Ahora que bien me venía Y al tenerlo en el buzón Es una ventaja Tiene una parte mala Y una parte buena Hay que Saber las dos partes Que tiene Pues la buena y la mala Y desgraciadamente Los que teníamos Muchos Red Bull Los que teníamos Mucha vida energética Bueno Se han robado un montón Es lo que hay Yo tenía Ciento y pico No es el pico Pero yo tendría Como 140 Red Bull O algo así Más o menos Ya no sé exactamente Porque son tantos Que no los tengo contabilizados Pero son un montonazo Los que tengo Y que lo hacemos hijo Que lo hacemos Que lo hacemos Ya sabemos aquí lo que hay Lo comentaremos Pero No sé si Habrá manera de compensarlo Porque claro Ahora que hacen Al que tuviera más Es que a lo mejor No tienen manera De saber quién tenía Más Red Bull Y quién tenía menos Entonces No lo sé Lo de que nos den El tiempo perdido En la actualización Lo comentaré también Babaldito Pero Yo creo que hay tiempo suficiente Para hacerlo Pero lo comentaré También Pero Chicha Los que no tenían Ya tienen Eso verdad Los que no tenían Pues han compensado Así que bueno 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 pues ya Si esto ya lo sabemos Chicos Es que esto ya lo sabemos Cuando hay cambios De estos Algunos no vienen bien A otros le vienen mal Bueno Si no es demasiado grave Y a mi esto No me parece demasiado grave Pues bueno Romaxan tío Me ha pillado regular Me ha pillado regular Romaxan Siete besazos ya crack Vale Tenemos alguna cosa Por aquí chunga ¿No? Han estado dos horas ya Que les quedaba Les quedaba nada Esto también está Súper hecha polvo Vale Tarjetas marrones Y más tarjetas marrones Tío Más tarjetas marrones Romaxan crack Muchas gracias Por esa renovación Mastón de titán Número uno Número uno Vamos ahí Muchísimas gracias Romaxan Monstruo Sí señor Sí señor Siete besazos ya Chicha Si compro el pase de temporada Podré conseguir todas las recompensas Sí 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 Si no las compras Si no compras el pase de temporada Hay Suficientes puntos Para llegar Hasta el nivel 25 Que es el modo normal ¿Vale? Para conseguir el diseño de virus Y Como tienes puntos adicionales Por hacer las Las recompensas Las misiones del premium Puedes llegar hasta el final Y conseguir el final Pero claro Tienes que hacer O todas las misiones O casi todas Creo que todas Pero bueno Que si compras el pase de premium Se supone que es para hacer misiones Que vas a jugar Vaya O sea que jugando Jugando Está bien Escopetilla Escopetilla Andamos más justos Andamos más justos Venga Vamos a dar 11 Podemos hacer otra cosa aquí Vale Y es seguir dando vueltas Y meter otro escopetazo Aunque me lleve un par de golpes De los estos Pero para ahorrar pistola Vamos a hacer eso Porque si no las pistolas No nos van a llegar Lo que he traído No nos va a llegar Ni de broma A ver eso ya A ver eso ya es otra cosa Ya ahorramos un poquillo ahí A muerte ya, hombre Ahí ahorramos un poco Las que veamos así bien Le metemos un par de tiro De escopeta Hombre Una verde Dos verdes Que locura Somos ricos Somos ricos Te salvarán las dos escopetas Hombre Para eso las he traído Muta Claro Efectivamente Claro Efectivamente Si, si Me salvan las dos escopetas Claro Y si no traigo pistolas Y vengo desnudo Y vengo apuñenado Pues no las mato Bueno Efectivamente Claro Lautaro Chicha Te veo que tenías mil subs Y que subía yo Lautaro Cuando tenías mil subs Que subía yo Por aquel entonces Recuérdame Refrescame la memoria Que subía Que juego subía yo Cuando tenía mil subs Venga Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Debería estar ya Medio muriéndose Vamos a seguir pegando Ah si un oficial Ahí me cago En todo lo que se me vea Pensaba que eran Explosivos Todos Vale Los oficiales Son terribles Son terribles Tío Con la armadura que llevan De verdad A ver tarjetas Por lo menos Que me pueda sacar Un azul Aquí en todo lo que vamos a estar Madre No, no, no No llegan No llegan por las 25 oleadas Ni de broma Pero ni de broma Igual había que haber traído Más cosas No había más cosas En la moto Venga ahí No he llegado Otro escopetazo Otro escopetazo Otro escopetazo Otro escopetazo No me pedimos otros Hombre No me pedimos otros Que sois mis amigos Sois mi familia Vale Vale Vamos a aprovechar El tiro de francotirador También Pero no se lo pegues Al de la otra A la de la pared Me cago en todo Lo que se menea Dáselo a estos Tío La virgen santa ¿Qué le pega Al otro que está Al otro de la pared? Los tengo pegados arriba Porque abajo está Lleno de zombies Alrededor Venga ahí Ahora sí Venga Venga Señor del escudo Quítese el escudo ya Se pone a pegar Al del otro De la pared No había otro sitio Para disparar No nos da eh Esto no nos da Ni de broma No nos da No nos da No nos da Madre mía Madre mía Madre mía Que no nos va a llegar Para las 25 oleadas Vale Escopeta Y Esto podemos ir tirando Tiros ahí De francotirador Madre mía Laurita Yo fui tu primer sub Chicha Hombre Me extraña bastante Porque mi primer sub Fue mi novia Me extraña bastante No sé si lo hice Solo por mentir Por hacerte importante O por todo a la vez Pero no No fuiste mi primer sub No creo que fueras Ni de mis primeros sub Porque te conocería Seguramente Los que eran Mis primeros mil subs Vamos Si te veo el nombre Te conozco seguro Pero el primero Desde luego no Porque el primero Fue mi novia Así que ya te digo yo Que no Chicha Las almas infectadas Desaparecen luego Que acabe la actualización No lo sabemos todavía Snake Black Lo preguntaré Lo preguntaré Lo preguntaré A ver si lo pregunto Mañana lunes Y a ver si los devs Me dicen algo ahí Que mole Espero que sí Espero que las dejen Yo sinceramente Espero que sí Si no pues habrá que aprovecharla Durante la temporada El segundo Coco El segundo No, no, no fue Coco Pero sí me acuerdo Que fue el segundo también De los primeros Me acuerdo todos Así que si sabes Aquí el tiro francotirado Dispara ya Dispara ya Yo estas cosas No las entiendo Lo de intentar mentir A ver si No lo entendía nunca No lo entendía nunca El mentir por el mentir Yo que sé Cuando cumples nueve años Esas cosas ya se te pasan Se te pasan Y claro Yo que cumplí nueve años En el siglo XIV Pues Me pilla lejos Ya me pilla lejos Me pilla lejos Esperamos que no pasa nada Que tan importante Es el que lleve aquí Mucho tiempo Como el que lleve Menos tiempo Os quiero a todos por igual Os quiero y os odio A todos por igual Es mejor Canjear los cofres Verdes o los azules Tienes un vídeo Sobre eso Vanessa Pero te adelanto Que es mejor Canjear los verdes Lógicamente Si te dan una tarjeta azul No te queda Más remedio Que canjear la tarjeta azul Ahí no es que salga Más rentable una cosa que otra Es que la tienes que canjear Pero Si tienes tarjetas verdes Es más rentable Canjear las verdes A no ser Que se te acumulen ya Tienes 500 tarjetas verdes Y dices Ya es que no las voy a poder Canjear en mi vida Pues se empieza a canjear Algunas para azules Pero Pero bueno Es así Es así Bueno Apurando armas Apurando armas A ver si nos llega Para las 25 oleadas No sé yo Mola un montón Cuando gasta un arma Como sale corriendo Escopetado Venga venga Morirse Morirse No me peguéis vosotros No me peguéis vosotros Tirito en la pierna Le encanta el gesto Del tiro en la pierna Que es como un gángster Hace así ¡Pah! Ahí el tío Pero se pone ahí de lado Mola un montón Vamos a gastar esta Primero No te pones el escudo ¿Verdad guapo? Si no te pones el escudo Podremos ser amigos Dame tarjetas Pero marrones no Tarjetas de otros colores Que solo tenéis marrones Se nos han acabado Los de colorines Uy Vaya ruina Yo os digo que últimamente Están dando de na' De na' ¡Monstruo! Me cantan tus directos Monstruo porque se llama monstruo No porque diga monstruo Monstruo 1, 2, 3, 4 Me encantan tus directos Me dan risa Y me recompensa por verlo Vale el tío Un abrazo Quiero una mejora buena Para mi acá Mira Dragontino Pejado el medio Hace un año Por last day Y luego se ha hecho adicto a mi Por en general Por todas las cosas Da igual Si solo me seguís por last day Perfecto Si solo me seguís por deva Perfecto Si solo me seguís Para reír de mi Porque soy feo Vale también Si lo importante es divertirse Ahora que si hombre Si lo importante es divertirse ¿Qué más dará el motivo Y el tiempo que lleves aquí? Si lo importante es estar aquí Y pasarlo bien Lo demás Son solo números Son solo números Claro que si Mierda ¿Dónde se ha dado los de abajo? Y cago in Se han quedado atrás Se han quedado atrás Estos mamones Es que ya Está mejor empezar a pegar así Si no la ropa No nos va a llegar tampoco Toma boricos Copetazo ahí Señor muérase usted ya Usted muy pesado Muy pesado Por favor La ropa La ropa La ropa Estamos en la oleada 16 Y va así la ropa ya La ropa La ropa Ojo eh Es que es porque Llegamos siempre tan justos Bueno es que No teníamos más hueco Podíamos haber Podíamos haber ahí Hecho cosas para tener más hueco Pero es que era lo que había Era lo que había Si es que nos queda otra David mira chicha Yo te sigo por Coco ¿Ves? Perfecto Perfecto Si es que Ese es uno de los mejores motivos Ese es uno de los mejores motivos Coco es el guapo Y el inteligente Y yo soy el brazo ejecutor Así que Volvamos un buen equipo Que no me vea el gordito Que se cura Y si se empiezan a curar ya Apaga y vámonos A lo demás Vale hay que ir gastando armas tú Ahora que va lento Hay que ir gastando estas Que si no se nos van quedando ahí Y luego gastar las edificio Hombre una verde No será mi cumpleaños hoy Me cago en la leche Una verde Ojo Una verde Que locurón Que locurón Loquendon ¿Tienes pensado en dedicarte 100% al stream youtube Y dejar el trabajo? Para que pudiera hacer eso Tendría que pasar Unas cuantas cosas Tendría que pasar unas cuantas cosas Me encantaría Desde luego me encantaría Pero tendría que pasar unas cuantas cosas La primera es que creciéramos bastante más Con el nivel de suscriptores Y de gente que me ve diariamente Ahora mismo Prácticamente imposible Prácticamente imposible Tendría que pasar unas cuantas cosas Pero Ya te voy diciendo que Todo mi trabajo Va encaminado a ello Todo mi trabajo diario Bueno Uno de los objetivos De mi trabajo diario Va encaminado a ello Pero igual no lo consigo nunca Yo te sigo Porque mi mujer Me paga la suscripción Para que la deje Tranquila Un ratito Por las tardes Hostia Juan Esteban Como el que deja al niño A la guardería Venga Te pago Toma dinero para el cine Toma Te pago la suscripción del chicha Y venga A ver al chicha Venga Me podría pedir gratis también Te agradezco muchísimo La suscripción Está guay Venga hombre Déjame tranquilo Está el chicha en directo Venga tira Tira Déjame un poco tranquila Eso está bien Mi mujer hace lo mismo O sea Mi novia hace exactamente igual Me ha mandado aquí Venga cariño No tenía el directo No tenía el directo Venga venga Que están tus suscriptores esperando Venga 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 tira Sí señor A mí me pasa igual Juan Esteban A mí me pasa igual Pero a mí es el caso Es al revés Ay cariño No tiene el directo Venga Venga hombre Que la gente quiere verte Venga ¿Dónde te quedas de la? Voy a ir pillando esto Ah si tenemos aquí más pistolas Tío Si tenemos aquí pistolas A tu tipler Estoy aquí rateando Me cago en todo lo que se menea Si somos ricos Tenemos aquí un montón de pistolas Y estamos rateando Chicha Ya decías Yo digo Que pocas cosas tenemos Que pocas cosas Ahora si no te crees Me va a sobrar mucho Pero Hombre Estaba sufriendo Estaba sufriendo ahí Ahora Vamos Toma toma Pañun 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 Catapun Venga uno lento ahí ya Bombio explosivo Explota explota Es tu trabajo Bombio explosivo ¿Tú a qué te dedicas? Yo voy a las comisarías Y exploto Ah muy bien Buen trabajo Si señor Si señor Te parecerá bonito Venga venga Ahora si Todo lo que esté rojo Todo lo que esté rojo Me lo ponéis aquí Venga Hay que ir gastando Venga este que tiene esto Estilito de franco Venga Vamos gastando Vamos gastando Que se nos queda ahí Que se nos queda ahí Vamos Vamos Vale Menos mal Menos mal Terrible Terrible Menos mal Estaba pasando Estás comiendo misiones de radio Estoy haciendo Las misiones de la temporada Que una de ellas Lo recuerdo Para que se esté incorporando Es esta Baja Baja hasta mi dedo Por favor Baja hasta mi dedo Esta Aguanta 25 oleadas zombie En el patio de la comisaría Así que Y hay que aguantarlas Que alguien siempre me lo pregunta Hay que hacerlas seguidas Vale No puedo hacer 18 hoy Y dentro de 3 días Volver a la comisaría Y hacer otras 7 Hay que hacerlas seguidas Hay que hacerlas seguidas Chicha Se nota que no ves tus vídeos Por lo menos para pasar las 20 oleadas Si tío No veo mis propios vídeos Es terrible Bueno Mis propios vídeos Los veo demasiado No porque los vea una vez Que los haga Sino porque en el proceso de hacerlos Hay que editarlos No se que Y al final es como si lo vieras 5 veces el vídeo Pero Pero si si Hombre una vez que ya los he subido Ya Ya no Porque ya Lo he visto tantas veces ya Que ya verlo otra vez Es terrible No no A ver paz A ver paz Malditos zombies explosivos Hola la ropa La ropa La ropa Sobre todo las botas Que Ya sabéis Las botas Blan guerrilla No bueno No me atirí toda la pierna Todo lo que ahorremos ahora de ropa Pues bienvenido sea Uy si se muestra correr ahí Otra verde Llegaremos a una tarjeta azul Pues como no me la den No me va O sea con tarjeta verde No me va a llegar Como no me den la azul así Porque si Lo voy a llevar bastante clarinete Puede que la pistola entera Porque No hemos gastado la degastada A ver si podemos Como no me den la pistola O sea la tarjeta azul entera así No me está dando ni una tío Ni una Ahí está Esa ha sido la buena Esa ha sido la buena Muérete tío Muérete Si tenía ya muerto Ahí Ahora sí Aquí se lo ha quitado En cuanto podamos El oficial zombie Le odio con todo mi corazón Quédate ahí lento Con el tiro en la pierna No lo quedamos atrás Genial Cuidado que no nos griten Si nos gritan morimos Si nos pega el grito Morimos Lo malo es que en estas oleadas No podemos cambiar armas Desgastadas Porque son tan rápidos Que no podemos cambiar Y eso es un problema It's a problem Así que Pero bueno En fin A ver si llegamos a la tarjeta azul Y no hay que volver a canjear La La tarjeta Ya llevamos 4 y 4,8 8,3 tarjetas azules O sea verdes Llevamos 8,3 tarjetas verdes ¿Vale? Nos faltaría 1,7 Esperemos llegar Esperemos llegar Pero Ahí, ahí Ahí, ahí va a andar Ahí, ahí va a andar Me quedo demasiado tiempo ahí Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Pues esto con la cuenta Peque Yo creo que no lo voy a poder hacer O sea, no sé A lo mejor Vamos, voy a esperar De momento no lo puedo hacer seguro Dentro de dos semanas Pues ya volvemos A ver si he logrado reunir Ropa táctica y armas de fuego Para hacer esto Pero aún así Ya veremos a ver también Si me renta hacerlo o no También no es solo que lo pueda hacer Sino que me rente hacerlo Que esa es otra Arjeta marrón Venga, dame alguna verde más Por una verde más que me dieran Yo creo que ya llegaría con las marrones Pero bueno Veremos a ver Si nos da Veremos a ver si nos da Pistola Está quedando un montón de armas ahí a la mitad A ver si las vamos desgastando Cuando podamos El casco va a morir Pero bueno Ahora lo cambiaremos Chicha de las bebidas energéticas Si un bujo La sacaran del juego No lo mismo Es así Lo han decidido así Igual luego cambian de opinión Igual sé que sacan la gente Y cambian de opinión Pero lo han decidido así Tenía puesto el escudo el chiquillo ¿Qué le vamos a hacer? Al hoyo Aquí sí que yo creo Que con todos estos que hay aquí juntos Podemos dar otro escopetazo, ¿no? Con todos los que hay Bueno, espérate Que escopetas no nos quedan muchas Bueno, y qué mal da Ese grita El otro no sé qué A lo lento vamos a matarlo Con las armas Que estamos ahí desgastadas ya Porque si no No las gastamos en la vida Esta Y esta por ejemplo Que a lo mejor con esta ya Un poquito de franco Justo gastada El M16 ¡Hombre! Tarjeta de capitán Tarjeta de capitán Que ya lo sabéis Si lo pincháis Os dice de qué es ¿Vale? Os dice de De qué rango es ¿Vale? Esta de capitán Esta de teniente Y esta de sargento ¿Vale? Os lo pone Pero bueno Esta es La de capitán Es la azul La azul Por fin Por fin nos han dado una azul Así no tenemos que estar canjeando Ni nada Canjeamos la azul Flip flash Y todos están contentos Vale Nos ponemos otra Vamos bien No sé qué No sé cuántos El casco ¿Cómo va? Le ha quedado un toque Ya lo romperán ahora Pero bueno No pasa nada Así ya lo apuramos del todo Lo apuramos del todo Yo creo que del primer golpe Me lo van a volar Sí Estaba claro Así dejadme Mi preciosa Melena rubia Mi preciosa Melena rubia Al viento Que solo te rompan Una pieza de ropa No pasa nada Así que Así que perfecto Tenemos un casco De reserva ahora Y a ver cuánto daño Hemos hecho Con armas de fuego Después de las 25 oleadas Porque eso también es importante Tenemos que hacer 20.000 o algo así Con armas de fuego A los zombies de la comisaría A ver que he matado primero Al camorrista Porque así ahora con estos Nos podemos poner armas Más degastadas ¿Vale? Que van lentos Aprovechamos Y nos ponemos esta Por ejemplo Que está en rojo ¿Vale? Y nos vamos ahí Desgastando Para no llevarnos aquí Luego 14 armas degastadas ¿Vale? Hay que intentar gastarlas Todas lo máximo posible En las circunstancias Que podamos Con los zombies rápidos No, pero con estos lentitos Sí ¡Cancerveros! Saludos familia Muy buenas Crack Más tos de titán Chicha, ¿sabes si va a meter Un machete desgastado Infectar Te lo infecte Te lo pone como nuevo? No La durabilidad No te la mejora La durabilidad No te la mejora Así que He abierto un segundo aquí Por si acaso No le ha pasado nada En Frostball Pero vamos a abrir Vamos a ver Se soltan aquí Notificaciones A tu tiple Abre esto aquí Mientras abrimos Inventario Nos ponemos el casco La escopeta Que nos está dando Un servicio magnífico Yo creo que nos podemos Poner esta pistola Vamos a dejarlas Más desgastadas En este lado derecho Vale, para pillarlas Más o menos fácil Nos comemos una lata Nos bebemos una botella De agua Que al final aquí Siempre charlando Y no sé qué No sé cuántos Vale Vamos a ver el mapa Vale Aguento bien Ahora Perfecto Ya casi lo tienes Chicha, ánimo Sí Gracias por los ánimos Y venga Vamos a la siguiente La 24 Estaría feo morirse aquí Estaría feo morirse la 24 Así que concentración máxima ahora Quieto, 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 quieto Pues esto ha andado cerca Eso ha andado cerca Demasiado Vale, vamos a ir ralentizando A los masticadores Cuando bajan de 70 Algo así más o menos Ya van más lentos De 70 De 60 Algo así Oye, ¿sabes por qué corre tanto? Si está a 30 y pico de vida Masticador, guardad Mira, tiene 15 de vida Sigue corriendo el babón Si cuando baja de 70 En teoría Le estaban empujando A los demás o algo Yo creo que es un bug Por el tiro de la pierna Mira este Cuando le demos un tiro Le bajas de 70 Y te reduce aquí La velocidad Está un poco más Desgastada esta Pero bueno Nos daba un poco más igual Una que la otra Nos daba más o menos igual Vale Esto y esto Creo que nos falta Es la siguiente oleada Vale, escopeta Pistola Nos pondremos esta Hay que ir desgastando esta En lo que podamos Que si no vamos a llegar Chicha, ¿se puede infectar Un machete modificado? Sí, eso sí Si está modificado Se puede infectar Porque yo he puesto Modificada antes Una sierra Modificada Pero creo Que te quitan Las modificaciones De la sierra Creo, eh O del machete O del cuchillo Las modificaciones Te las quita Y te deja solo Las modificaciones De la infección Por así decirlo Pero bueno Chicha, morir seis veces Pero ya maté al primer jefe Los nervios traicionan Bueno, le maravilla Le importa de matarlo Le importa de matarlo Pero bueno Si habéis estado antes Atentos más o menos Ya veis que llevando Las armas adecuadas Es fácil Yo me he pasado ahí De precavido Bueno, me he pasado No, de todo lo contrario Me he pasado de rata Hay que decirlo con sus palabras Me he pasado de rata Y por eso me he matado Un par de veces Porque me he pasado de rata Y intento matarlo con pistolas Y con pistolas La tercera sala Es complicada Es complicada De que llevados Un EB-16 Morirse, señores Morirse Morirse, morirse Tarea completada Me la da ahora Me la da ahora No sé por qué ¿Qué pasa? ¿Que hay que subir 20 segundos En la oleada 25? ¿O qué? Me pone ahora Tarea completada Pero pues me lo haces, ¿no? ¿Por qué me lo pones ahora? ¿Qué pasa? ¿Tienes que sobrevivir Ahí una cantidad de segundos Concreta o qué? Madre mía, tío No lo he entendido muy bien Eso No he entendido muy bien ¿Qué ha pasado ahí? Vale Esta pistola está casi desgastada Así que ya Habrá que desgastarla A ver qué más tenemos aquí Medio desgastado Esta pistola también Ven aquí Escuditos McQueen Ven aquí Vale, perfecto Tarea completada A ver si es que me ha dado La de los 20.000 De daño Y por eso me ha dado Otra misión Vale, vale, vale La que me ha dado ahí A mitad de la oleada Era esta Ya decía yo Digo, qué raro, ¿no? La de inflige 20.000 de daño A zombies en la comisaría De la policía, ¿vale? Y aguanta 25 oleadas Pues ya he visto Que se hacen prácticamente a la vez, ¿eh? Se han hecho prácticamente a la vez Sí, sí, ya os leo Ya os leo Ya decía yo Digo, qué raro Yo no pensaba En la de los 20.000 de daño Pensaba que no Íbamos a haber hecho Tanto daño O sea, pensaba que se hacía Un pelín menos de daño Pero sí, sí Oye, pues mira Dos misiones hechas ¿Vale? Y ahora haremos la de Haremos la de La de la tarjeta Sí que es cierto Que ahora voy a salir corriendo Porque es posible Que al haber pasado por aquí Haya llamado a la mitad Los zombies de la comisaría Y al abrir aquí Pues véngala por mí Así que voy a salir corriendo Con una rata Por si acaso Me voy a poner así armas No vaya a ser Me como una lata Me rindo como un cobarde Tiro aquí de sprint Mira, mira, mira Si es que va viniendo Eso de ahí también Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo como vienen todos Míralo como vienen todos Bueno, yo a correr Paso todos vosotros No me interesáis Para nada Me voy Reinicio Y canjeamos la tarjeta Chicha, cómo eres tan guapo Me lavo todas las mañanas Con ácido Así Y ya cuando veo que sangro Ya me paro de lavar Chicha, aproximadamente ¿Cuántas armas se necesitan Para 25 leadas? Es que eso depende Míralo, David Depende las armas que traigan No lo mismo traer escopetas Que pistolas O AK-47 No lo mismo traer las modificadas Que sin modificar Sí, he cogido todo lo de las taquillas Super chelos Solo hay uno Es lo primero que he mirado Antes de salir He mirado todo lo de las taquillas Lo de la moto Y hasta aquí también Bueno, la moto Voy a dejar aquí cosas Porque si no me da tiempo O sea, no me da el espacio Para llevarme Lo de aquí, vale Así que dejaremos No están, no Vamos a dejar Armas Sin más Eh, ¿por qué te cierras? ¿Por qué te cierras, guapo? Vale Vale, vale, vale Bueno, vamos a canjear aquí Las marrones Vale, las marrones son caca Así que mejor canjearla La verde me la llevo Vale, canjearemos un azul Seguro Vale, azul la canjeamos Y mira Compuesto a carbono Guay Este le tenemos ya El mango azul Este le tenemos Eh Bueno, está bien Escopeta Glock Piezas de fábrica De carbono No me da para todo Y ya canjearé Espera, esto Si que lo podemos dejar aquí Me llevo esto Ya vendría por esto Y ya canjearé Ya veré a ver si canjeo Tarjetas verdes O lo que sea De tomar en esa hora Como no tengo espacio Para llevarme más No las voy a canjear Y ya las canjearé No sé qué misiones Tenemos Ahora 500 zombies impuros 20.000 2.000 de daño capullos Zombies impuros Esas me dan igual ¿Vale? Esas misiones me dan igual Abre 10 cajas En ubicaciones de bosque y montaña Fabrica una placa de dominio Y cría un cachorro Vale Podemos hacer una cosa Si queréis nos podemos cambiar a la cuenta peque E intentar hacer las cosas con la cuenta peque Que llevamos dos horas y media con la cuenta grande Si queréis Si queréis Si os parece bien Podemos cambiar a la cuenta peque Intentar hacerlas con la cuenta peque Y con la cuenta peque vamos súper pobres O sea que A ver qué podemos hacer ahí Bueno con la cuenta peque no vamos a poder hacer todas Pero bueno Vamos a poder empezar a hacer alguna cosa Porque con la cuenta peque no tengo placas de aluminio bastantes Pero las podemos empezar a hacer Tira la botella vacía chicha Tengo una botella vacía Me cago en Bueno no pasa nada Me quedaban ahí un par de objetos que ya vendría por ellos No pasa nada Vamos a por la cuenta peque Venga Pues Vale Pues dejamos caminando este a la base Vale Lo dejamos ahí caminando a la base Y damos un segundo que voy a por la tablet Que la tengo cargando por allí en algún lado No sé dónde A ver los cables Los cables Los cables Los cables Los cables Los cables Vamos a darle a la peque Con este ya realmente Lo que nos queda de mi Hemos hecho Podemos hacer todavía Esto ya lo hemos hecho Vale Esto ya veis que se nos va El evento este Vale El evento ese ya se nos va Ya lo hemos completado Tenemos que seguir en el campamento de Barker Ya la misión Pero eso ya me da igual Ya lo haremos Y vamos con el peque Aunque ya digo que con la cuenta peque No tengo las placas de aluminio Así que seguramente no vamos a poder continuar la historia Tanto como con esta No sé A lo mejor no podemos matar al jefe Pero vamos a ver cómo A ver cómo vamos Vamos a dejarlo aquí caminando Dame un segundillo que voy a por la A por la tablet Que la tengo por ahí cargando Y vuelvo Un segundo eh Venga, 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 venga Quédate aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Venga esta tablet Venga esta tablet Ay Ay Vale 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 A ver que os pongo esto aquí un segundito Para no desaparecer Para que no se haga la pantalla negra Os pongo un fondito bonito Salimos de aquí del juego Salimos de aquí del juego Vale Desenganchamos El móvil Móvil fuera Y... Epa Aquí Este aquí lo había vigilado Fromworld también No me da la vida A ver Este cable fuera ¿Dónde está el otro cable? Aquí Aquí estás Mierda, se me ha caído Bueno Vamos a ir haciendo la tablet Que es casi lo que más tarda En abrir el juego Ah bueno, espérate Que ya habrá que actualizar Que no hemos actualizado Tú Creo que aquí no hemos actualizado Cables por aquí Cables por allá Chicha, el evento de la zona infectada Se hace solamente una vez No, sale varias veces Que yo sepa Si no han cambiado de opinión O lo que sea En teoría sale varias veces El evento de... El evento de la zona infectada Pero bueno Es un evento sencillo Lo podemos hacer para ganar ojos O para ganar O para hacer la misión De hacer daño a los A los zombies infectados O lo que sea Pero sale más veces Chicha, ¿dónde se matan los capullos? Los capullos los pueden matar Bueno, los vas a ir matando A lo largo de toda la historia Los vas a ir matando, ¿vale? Y los pueden matar también Oye No me ha actualizado O sea, me deja entrar en la 1-14-1 Anda, salte Salte, chato Me deja entrar en la 1-14-1 No me obliga todavía a actualizar No, no, actualiza, actualiza 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 No me sale para actualizar Perdona Ahora ¿Veis? Hay que estar Entrando y saliendo de la Play Store Ahora sí Vale Hay que estar entrando y saliendo De la Play Store Para que te deje Le das para atrás Le das para adelante Y ya está Dio, que no me deja actualizar Te reviento Te reviento Sí, hoy un poquito mejor De la muela Hey, lo que me duele un poquito menos De todas formas estoy aquí Con pastillas por si acaso Para el dolor Pero sí Hoy un poquito mejor De todas formas Si veo que me empieza a doler Me cambio de casco rápidamente Pero sí Hoy un poquito mejor Hey, hey, hey Pire y Torchicha ¿Dónde puedo conseguir las ruedas de la moto? Que solo me queda eso A mí me faltan dos ruedas Pues En la granja Que me ha caído agua en la pantalla Estoy aquí intentando limpiar esto A ver En la granja Y en el búnker sobre todo Los dos mejores sitios para ruedas Aunque Creo que uno de los vecinos Te da una rueda A ver si me acuerdo A ver si miro en mis vídeos Y me acuerdo que vecino es Tengo que mirar mis vídeos Novedades de la versión 1.14.3 Gracias A ver, a ver Chicha, ¿qué tal la paella? Tenía buena pinta Deliciosa, Noni Deliciosa La paella de mi padre Hace una paellita Bueno, mi padre y mi madre Los dos Pero bueno Normalmente la paella Es una cosa que suele Suele hacer mi padre Habitualmente Suele hacer mi padre Muy rica Muy rica Deliciosa 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 Chicha Ayer me tocó la base De los mil cupones amarillos Y me guía tu vídeo Pues enhorabuena Maldito señor Enhorabuena porque Es buena recompensa Es buena recompensa Vale Mira, nosotros ya tenemos aquí Cosas para recoger Ya tenemos aquí Vendas y una katana gratis O cogero todo Cogero todo Con la cueta grande no Pero con esta lo recógero Recógero, recógero Recógero ¿Ya te dan aquí la nota? ¿O tienes que entrar a la base? ¿O que le eches pasar? ¿Diario? Todavía no Venga, para dentro Para dentro, para dentro, para dentro Chicha, tu móvil es Android Sí Por eso no hemos hecho Directo de actualización hasta ahora Si no Lo hubiéramos hecho Si hubiera tenido IOS Lo hubiéramos hecho el propio viernes Chicha, haz la granja ¿Veis lo que digo yo? El que haya visto en Twitter hoy Se habla de lo que hablo Haz la granja ¿Veis? Y yo no me fado Y ahora, así la vida La granja no sé si la puedo hacer Porque creo que está todavía La hicimos ayer, creo O antes de ayer Y creo que no se ha reiniciado todavía Luego lo miraremos Pero primero vamos a intentar Ir a ver qué pasa Con las misiones Estas historias Y no sé qué Vamos a ir empezando a hacer Bueno, vamos a ir poniendo aquí Madera, piedra Todo esto como siempre Esto que no pare Si puede ser ¿Vale? Los bancos del trabajo Que no paren, ¿vale? Maderita Maderita Esto va para hacer carbón Esto lo dejaremos por aquí Donde quepa Que estos Ya se nos están empezando a quedar pequeños Ya empezaremos a hacer Los empezaremos a subir De nivel dentro de poco Ah sí, hoy vamos a hacer El banco de armero, ¿no? ¿Os acordáis que dijimos Que íbamos a hacer primero El banco de armero? Pues Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Porque quiero probar Lo de los Quiero probar Lo de los planos Que creo que es importante Lo de los planos, ¿eh? Creo que es bastante importante Vale 10 cinta aislante 15 tornillos 8 piezas de goma Y cables Vale Lo vamos a probar, ¿eh? Bueno Cables Tornillos a tuti Que no me acuerdo Cuánto era de cada uno Nos faltan aquí Las partes de goma Y las extras Vale Las partes de goma Vale Y ahora vamos a ir a los planos Y vamos a pillar uno Que no nos importe perder ¿Vale? No voy a pillar un azul Pillaré alguno gris Que sea malillo, ¿vale? Para ver Por ejemplo Del arco ¿Vale? Carcaj deportivo Vale Perfecto Cualquiera de esos Uno del arco Me parece bien O sea, no me importa Tanto perderlo, ¿vale? Vamos a poner aquí Metal ya que estamos Ah, sí Hay que hacer aluminio Tú, déjate de líos Hay que hacer aluminio Que hay que hacer placas De aluminio Tengo que hacer 10 placas de aluminio Que esto para hoy No las vamos a tener, ¿eh? Pero hay que irlas haciendo Vale No sé si tengo más aluminio Por ahí Bueno, pon aquí el hierro Y ya nos quitamos esto de aquí Ah, mira Aquí tengo puesto más aluminio Ah, mira Más aluminio aquí Uy Qué pasada Vale Hay que se vaya haciendo hierro Tú Por aquí Hacer más Con esto están otras 3 placas Ahí irían 5 placas Nos va a faltar aluminio Pero bueno Como vamos a ir reciclando cosas Eh... Nos irán dando De momento Vamos a prenderle fuego aquí al aluminio Eso sí Aquí no queda más Mira, aquí quedan otras 3 placas Pues ya lo tenemos O sea No lo tenemos encima Nos faltan unas cuantas horas Para poder hacerlo Pero... Pero bueno El aluminio Ya lo veis Que no va a ser un problema El poder conseguir las placas de aluminio Y poder hacer eso, ¿eh? Vale, hay más cosillas No sé qué, no sé cuántos Pillamos un poco más de carbón aquí Para metérselo al horno Al horno Aunque vamos a hacer más carbón También Bueno, hay más semillas aquí Semillas, zanahorias Que de comida andamos regulín, ¿eh? De comida andamos muy regulín No tenemos más semillas Me da igual Me da igual Bueno, estoy dejando cosas Y luego... Luego... Luego pillamos lo que nos haga falta Vale, carbón Carbonete Cuero Por aquí Ya morí de hambre y de sed Bueno Venga, vamos a mirar lo del banco de armero Como os decía Quiero comprobar, ¿vale? Que mucha gente me decía Chicha, cuando pillaba un plano Cuando conseguía algún plano por ahí En alguna zona Me decía Chicha, aprende el plano Y así liberas espacio Os digo cómo funcionaba antes Y vamos a ver si sigue funcionando así O lo han cambiado No digo ni mejorado ni corregido Ni nada Simplemente cambiado Antes Si tú aprendías un plano Vale Y no tenías el banco de armero Terminado de fabricar Y ahora mismo no está terminado de fabricar El plano lo perdías Ahora ya no lo sé Así que Lo vamos a... Lo vamos a resolver, ¿eh? Lo vamos a resolver Chicha, eso de los planos Si lo aprendes No queda en el banco de armero del búnker Espero que me leas No queda en el banco de armero del búnker En mi caminante Bueno, vamos a comprobar Si se nos queda en nuestro banco de trabajo Que al final es lo importante ¿Vale? Sin tener el banco de armero Antes lo perdías ¿Vale? Antes lo perdías Ahora vamos a ver si lo pierdes o no ¿Vale? Tengo todo, ¿no? Creo que tengo todo para montarlo Antes de montarlo Esto, esto, esto y eso Vale, perfecto Vale Voy a usar un plano que no me importa perder Carcaje deportivo Es un plano de arco Que no son muy buenos No se los voy a poner ¿Vale? Así que lo vamos a usar Lo aprendemos Nueva modificación Es bueno para saberlo Para los nuevos jugadores Para saber que si alguien No tiene montado el banco de armero Saber si puede montar los planos O no, ¿no? Vale, vamos aquí Plin, 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 plin Plin, 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 plin Finalizar Perfecto Ya tenemos el banco de armero Y ya nos venimos aquí Y... Perdón Nos venimos aquí Y nos vamos aquí Y está aquí Pues mira Sí que lo aprendes Vale, perfecto Pues mira Lo han cambiado Lo han arreglado Lo han mejorado Perfecto Perfecto Si no tienes el banco de trabajo Y lo aprendes Se te queda ahí Oh Oh Aleluya Eso al principio no funcionaba así Así que Genial Genial que ahora funcione así Genial que ahora funcione así Vamos a poner A reciclar Latas Clarísimamente Vale Importantísimas Poner a reciclar latas Vale La chatarra me la llevo Ya aquí Aquí tened cuidado De no borrarla No me equivoque Que en la cuenta grande Ya estoy borrando la chatarra Y aquí No hay que borrarla Así que Cuidado no lo vaya a hacer sin querer Vale, esto por aquí Esto por aquí Dejamos aquí lo que podamos Esto por aquí Y lo que podamos también ¿Qué más cabe aquí? Tornillos Aquí no va nada más Vale Voy a ver si puedo recolocar Algunas de estas cosas Que dejé aquí sin querer El otro día Que no iban aquí Vale, esto no va aquí Hay cosas que no van aquí El aceite para armas Esto La gasolina La pintura La cerveza Sí Las cuerdas No Pero es que hay aquí cosas aquí Ah, la dos Soltea ahí el bulto Y no van ahí Y no las quiero dejar ahí Porque si no La cabeza del ciego La ponemos, ¿no? La cabeza del ciego Que matamos a otro día al ciego Que la gente sepa Que hemos matado al ciego La piedra tampoco va aquí Todo lo que sea para reciclar Sí que va ahí Vale, las cajas ya se van a quedar ahí también Y aquí Pues todo esto son cosas para reciclar Y de momento se pueden ir quedando ahí ¿Dónde ponemos la cabeza del ciego? ¿Dónde la ponemos? Bueno, en algún lado, ¿no? Vamos aquí delante de la moto Aquí Ahí está Cabeza del ciego Cabeza del ciego Eh Ahí estamos Mira la que bonica Mira la que bonica La cabeza del ciego Ole Ole tú Vale, a ver si nos van dando aluminio Y podemos hacer las Las placas Y para mañana lo tenemos Y mañana podemos continuar la historia Que estaría genial, la verdad Estaría genial Vale, pues vete dejando chatarra O lo que quepa Vale, chatarra Déjate aquí todo esto Y a ver lo que podemos hacer con esto, eh Que no tengas tú que Igual No, 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 no Esto por aquí Fíjate 20 fibras ya Y vete haciendo Más telas Esto que no pare, eh La mesa de costuras Y pues Tendría que hacer una segunda, pero Ya lo haremos No pasa nada Vamos a dejar cosas aquí Corre, corre, chicha, corre Corre, chicha, corre Deja aquí lo que puedas De aquí va algo más No, piedra Meluminio va arriba Resultos también Eso va arriba Dejamos la piedra Ven aquí, señor Señor, corre a usted Ya voy, ya voy, chicha Ya voy Lo que tengo aquí Las piedras están separadas Bueno, si la podemos Le dar así Ya está Venga, esto va arriba Has muerto de hambre Al estar ahí Me la destruye la horda No, Milo La... Eso no lo destruye la horda Es un adorno Y no... Los adornos no lo destruye la horda La horda solo destruye paredes No pasa nada La... La... Killer de alboroto La... La cabeza del ciego No la pone... No se pone en la pared Da la impresión de que sí, ¿verdad? Da la impresión de que la... De que la... Esta del ciego está en la pared Pero realmente no, ¿eh? Realmente no Por cierto 9 bebidas energéticas Vale, no me han dado 50 Me han dado... Ya veis que... Yo que tenía 9 bebidas energéticas Me han dado 9 bebidas energéticas Y sin embargo Con la cuenta grande que tenía 140 Pues mando 50 Ya me podían haber 250 a mí también ¿No? Con la cuenta peque Las que me habían robado en la cuenta grande Me la podían haber dado la pequeña Pero no No tudéis ¿Veis? Esto no está puesto en una pared Está puesto en el suelo Es una... Un palo Está en el suelo Lógicamente si aquí hubiera una pared Pues parecería que está puesto en la pared Pero realmente no está puesto en la pared Está puesto en el suelo Con lo cual Aunque te rompan esa pared Que haya detrás No te lo pueden romper Y esto No te lo rompen Aprende los otros planos Efectivamente Sí señor Sí señor Tienes razón Tienes razón Que tengo aquí uno Mira, cargador ampliado De la AK-47 Catapun Ahí estamos Un buen plano ¿Qué más tenemos aquí? De la sierra ¿Qué es esto? Sierra diabólica ¿Pero sierra diabólica cuál es? Es la de... ¿Es la buena esta? Bueno la buena No la buena buena Pero la que tengo yo Con la cuenta grande ¿Puede ser esa? Ahora lo miramos Ahora veo Porque estoy flipando Vale, deja esto por aquí Aluminio Lo dejamos por aquí también Resortitos Y ahí vamos acumulando cosas ¿Eh? Ahí vamos acumulando cosas Vale, tenemos que ir ahora A... A donde esté hombre Que ya que vamos Nos vamos a llevar 20 placas de hierro Si es que tenemos Sí Vamos a irnos llevando 20 placas de hierro 20 tornillos Y ya vamos No tenemos para todo ¿Vale? No tenemos para llevarnos para todo Pero bueno Haremos lo que podamos Haremos lo que podamos Dejamos esto por aquí Nos llevamos Vete carne Vete carne por aquí Ah, hay que hacer crecer un perro Por cierto Una de las misiones Es hacer crecer un perro Así que... No sé cuánta carne tengo Pero estaría bien Ir viendo si tenemos Algún perro para crecer O mira Si tenemos perros para crecer Pues una de las misiones Ya la podemos hacer Una de las misiones Ya la podemos hacer Tenemos Mira, cría un cachorro ¿Vale? Y luego tenemos Abre cofres Que es así la podemos hacer Las tarjetas estas no Daño a capullos Quinoza a mis impuros Y eso no lo vamos a poder hacer Pero el hacer crecer Un cachorrito Hola Polo ¿Qué tal? Perro nuevo Compañero Perfecto Ahí estamos Caminando en la base Que tenemos Esto que nos da Por cierto Disminuye esto Abre de la experiencia Mira, de la experiencia La ponemos Esto también Solo tenemos esos dos Bueno, de momento esos dos No los voy a dar de comer De momento No me hace falta Tengo muchos criados La comida De momento la guardamos Por si acaso nos sirve Para el futuro Déjate de lío Que tenemos pocas cosas De todo Deja esto por aquí Me llevo este par de armas Y santas pascuas Y nos vamos a pirar A empezar las Esto y los tornillos ¿No? Y a ver si podemos pillar Ya algún ojo Alguna cosa Daría bien Y si no Pues haremos lo que podamos Estamos con la cuenta Peque Pero bueno La sierra Es verdad la sierra Que no la he mirado La sierra creo que es la buena ¿No? Bueno, la buena Ya sabéis El reciclador no El reciclador no El carbero Leches Chicha Me favor Creo que es la buena ¿No? Ya lo había dado la cuenta grande Pero si no me equivoco Creo que es la buena Sí Sí, sí, sí Oh Maravilloso ¿Cuándo podré conseguir Esto? En 2030 Estos materiales Bueno, lo que voy a hacer Es guardar sierras Que estén Ya empezaré a guardar Las sierras desgastadas En conseguir esto Voy a tardar bastante Porque piezas de fábrica No sé qué Voy a tardar bastante Pero Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Maravilloso Maravilloso Me han dado la nota Aquí no me han dado Ni nota Ni noto Vale, pues nos vamos Los tornillos Los tornillos Los tornillos Los tornillos A ver si notan la nota Y nos sale el campamento De Barker Me imagino que sí 20 tornillos Ya lo dejamos allí Vale, ya que vamos Ya que vamos Lo dejamos allí Vale, vamos Vámonos Vámonos Let's go Vale, qué susto Van a reiniciar Los servidores de Floreborn Vale He visto un montón de mensajes Y digo Nos atacan, nos atacan Chicha, ¿cuál es tu cuenta de Instagram? Pues Lulucerin Todas mis cuentas De todas las redes sociales Son el Chicha YouTube El Chicha YouTube Son ahí en Facebook En Instagram En Twitter En todos lados Para que sea fácil Mostrar Ahí estamos Evento Evento Oye, mira Ya que voy de camino Ya que voy de camino Yo he querido muchas cosas Por cierto Me habrán dado ya La del diario Y de recompone Bueno, no he subido de nivel Pero la del cachorro Sí que me la han subido Vale Bueno Poco a poco Iremos dándole caña Poco a poco Iremos dándole caña Vamos a dar la cajita también Con la cuenta Peque Bueno, con la cuenta grande también Hay que tirarla siempre Siempre, siempre, siempre Que no de cosas Que no de cosas Porque la mitad de las veces No sé lo que me estáis diciendo Chicha, ¿se puede cambiar Mi nombre en Twitch? Sí, creo que cuando llevas Dos o tres meses Lo puedes cambiar Pero no sé exactamente dónde Prueba por ahí los ajustes En algún lado Pero se puede, se puede ¿Dónde conseguiste esos planos? Chicha, ¿los conseguí? Estos planos Bueno, todos los planos Los hemos conseguido en directo Así que todos los hemos visto Donde los hemos conseguido Pero Me imagino que en envíos aéreos O en la granja O en el búnker Pero sobre todo en envíos aéreos O en la granja Todo lo que hemos conseguido Ha sido en directo Así que Si alguien se acuerda Pero bueno Si alguien se acuerda Donde ha sido Yo no me acuerdo Donde he conseguido cada plano Pero como suele ser normalmente En la granja Que te suelen dar planos De armas cuerpo a cuerpo En envíos aéreos Están en alguno Bueno Esos sitios más o menos Juancito Herrera Eres un genio Mi respeto por tu gran gran trabajo Un abrazo Un abrazo para ti también Juancito Mira, un tornillo Joder, a mí todo era bueno aquí Me da un tornillo, tío Muchísimas gracias, crack Más ton de titán Vamos a la zona verde Por lo menos Para ir haciendo la misión De abrir los cofres Y ya de paso Nos llevamos Cositas A ver si nos da un tornillo Pieza de goma No sé qué Esas cosas Esas cosas Chicha, recicla las armas Súper degastadas No sé si me renta mucho Ahora reciclar las armas Del precio de Crystal Ahora al principio Casi prefiero Reciclar otras cosas Y las armas Gastarlas del todo Casi prefiero Apurar las armas Prefiero ahora más Tener más Armas Cuando empiece a acumular Muchas armas Ya las empezaré a reciclar Pero de momento Con vuestro permiso Creo que las voy a gastar O sea, prefiero Gastarlas Ya habrá tiempo Para reciclar Más adelante No os preocupéis por eso Cuando nos llega la temporada Los demás me refiero Juber 91 La temporada ya está Para todo el mundo Juber La temporada ya está Para todo el mundo Ya está Ya está para todos Así que no tienes que esperar más O tienes que ir a la Play Store Darla a instalar Y ya está Fácil, fácil Easy, easy A ver, estoy pillando las cosas Que me pillan de camino Por lo menos Pero quiero abrir los cofres Realmente A ver, habrá algún infectado Por aquí ya Para mi errante No me interesas Para mi errante Para mi errante Tome, señor ¡Epa! Uy, está así un boom para adelante Creo que me va a ver ese Merece la pena Uno de tela Vío, vío Cuidado el ciervo Oye, la había que matar Ah, no, pero eso creo que eran las Premium En las Premium creo que hay que matar ciervos O algo así, ¿no? Estoy yo confundido O es así A ver Sí, mata dos ciervos Con un arma de combate cercano ¡Oh! Qué difícil es esa misión Maravilloso Maravilloso Mira, ya que estamos aquí Ahí va Zopis impuros Hay que matarlos con armas de fuego Para esto Pero para la misión Pero yo de momento No me puedo permitir hacer esa misión Más adelante Como hay tiempo De momento Con armas con mi cuerpo Pues no me puedo permitir matarlos con armas de fuego Porque estamos bastante pobres ¡Oh! Tengo habilidad de ladrón al uno Y es suficiente para abrir este cofre Toma Toma ahí Y me daré una caca de la vaca Dame una granada, tío Dame una granada No seas rata Te cago en todo Ahora sí que le pate de béisbol Te meto así Madre mía Qué raterío Qué raterío No me dan cosas Ya está el traje de blá Pero ¿estará el titanio? Tú lo dices Estará ¿Cuándo? ¡Ah! Amigo En 2000 algo En 2000 y pico 2000 y pico No me mojo más 2000 y pico Hasta ahí puedo leer No se sabe De momento el titanio no va a estar Pero si os fijáis en una cosa Ya van saliendo cosas ¿Vale? Que requieren titanio en su fabricación ¿Vale? Y eso es una muy buena noticia ¿Vale? Es una muy buena noticia Chicha ¿Cuándo el directo de Frost? Ayer El directo de Frost Fue ayer El directo de Frost Fue ayer Hoy Tócalas de ahí Que ha salido la actualización Y ahora lo veremos Ahora cuando vayamos de camino A otro lado Os explico esto del titanio Que os quería comentar Y de las Y de las fabricaciones De estas cosas y tal Voy a matar aquí alguno Y llevarnos algo Ya que estamos ¡Vama! Y nos vamos llevando cositas Venga Ya que estamos aquí en zona verde Ahí va No he pillado el No he pillado el sanador Al final No he pillado el sanador Ostras Pues me vuelvo y lo pillo Me vuelvo y lo pillo Buah Es que para la experiencia Vale Le dan por saco Le dan por saco Ya ya Que pena Se me había el sanador Se me había el sanador Por no darle cuando estaba Me cago en todo lo que se menea Me cago en todo lo que se menea Tenga tu pico Y haz tu nacha Y ya que nos vayan contando ¿No? Para las misiones de De ir abriendo De ir abriendo cofre ¿No? Abre 10 cajas Pues ya llevamos 2 Ya llevamos 2 Vamos ricos Pues sube de nivel Con lo que puedas Lo gracioso es que matas 2 ciervos Dan 30 puntos Y pasar las 25 oleadas Dan 10 Eso es verdad Sí Pero bueno Ten en cuenta que también Luego los que tengan el pase premium Van a necesitar más puntos Para llegar al final ¿Vale? De las recompensas Eso también hay que tenerlo Eso también hay que tenerlo en cuenta Carlos Farías Muy buenas Crack Milo Ojo que los vecinos Que les tocaron Sufren de babitis ¿A quién te refieres? Milo ¿A quién? ¿Están zombies? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde va esta gente? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde vais? ¿Estáis tontos? ¿Qué iban a poner el bot? ¡Hola! ¡Dame una rueda! ¡Dame una rueda! Mira, una mochila Para ponerla ahí en el... Agua no quiero Toma Quédate ahí con el agua A ver el cofre Vale Ya habrá que empezar a decidir Que nos llevamos y que no, ¿eh? Me la vayas Me la como Me llevo el teléfono móvil Que esto hay que reciclarlo La mochila la ponemos en la moto, tío Bueno, mira si gastamos más cosas Vamos a pillar cosas de aquí Gasta... Cuando pille todo Ya tiro el pico Tiro el este Y ya está Bueno, se hemos llenado aquí de mierda Espera un momentillo Los impuros te valen con más cuerpo al cuerpo Sí, eso es verdad Eso es verdad ¿Impuros? Ah, no, 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 no Eso es verdad, bueno, sí Si los mata Mata 500, sí O sea, mata 500 Los puede matar como quieras Pero... Hay que hacer daño luego con armas de fuego Pero eso no los voy a hacer de momento Porque me esperaré O sea, no voy a gastar las armas de fuego en esta gente Si luego más adelante Tengo bastantes armas de fuego Lo haremos Pero de momento... De momento no, no hay Vale, pues vamos a... Colocarnos aquí lo que sea Pillamos esto Y nos vamos a pilar Vamos a pilar Me voy Me voy Grumpier, tú chicha ¿Qué pasó con Frostborn? Te lo juro que de verdad Que no entiendo las preguntas Es que no las... No entiendo ¿Qué ha pasado con Frostborn? No sé ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con Frostborn? No lo sé Ha pasado algo Es que no... Hay preguntas que no... Tenéis que intentar... No ves que yo soy un señor mayor Y se me olvidan las cosas Tenéis que intentar formularlas mejor ¿Qué pasó? ¿A qué te refieres con qué pasó con Frostborn? ¿Qué pasó? No ha pasado nada Es un juego que está ahí Al que sigo jugando Al que sigo haciendo director de vez en cuando Y que yo sepa no ha pasado nada Pero si ha pasado... Si tú sabes que ha pasado algo Dímelo No me tengas así en vilo No me tengas en ascuas Dime chicha ¿Ha pasado esto con Frostborn? Y yo digo Gracias Pero no sé ¿Qué ha pasado? Nada, al sanador ya no voy Porque seguro que voy Y luego se ha acabado Y me ha gastado la energía Me vengo para acá Hablo con Barker Me tengo las cosas Y ya está Y si no volvemos rápido a la base Y a ver si no Pillamos el de que nos recargue la energía A ver qué podemos hacer Chicha, ¿se puede terminar la semana uno en un día? Sí Sí, claro Sí, mira todas las cosas que hemos hecho hoy Mira todas las cosas que hemos hecho hoy Con la cuenta grande Hemos hecho un montón de cosas No te pienso ayudar Que lo sepas Lo siento Pero con esta cuenta soy pobre Soy pobre Soy pobre Soy pobre de pedir Así que no te puedo ayudar No te voy a ayudar Barker Búscate la vida Barker Si puedo te robo la madera Que hayas aquí Vas a quedarte ahí O a venir conmigo Depende Si es gratis voy Si es gratis voy Si me vas a cobrar Mira esto Y somos el resultado del primer experimento Imagina lo que podríamos lograr Se refiere a esto Al especímen ese Obten todas las piezas Y montaremos un arma perfecta Oh Vale tío Las montaré Vale Los lugareños Esto la es de Barker Y ahora los soldados resultaron ser desertores Pero no de cualquier tipo Tuvieran problemas en su cuartel general Y acabaron marchándose No se los motivos Su líder es un tal Barker Es un buen tipo Pero extraño Está montando algo que dice Que ayudará a destruir los capullos Y necesita mi ayuda Bueno Ya que estamos aquí Vamos a montar esto Vale Vamos a montar estas dos piezas Nos falta el aluminio Y los ojos Vale El aluminio y los ojos Así que Creo que nos vamos a tener que ir a hacer el evento Para poder hacer los ojos Vale Me voy rápido Me voy rápido A ver si está todavía el sanador A ver si está el sanador todavía Y me da energía O lo que sea Chicha ¿Aún subirá la siguiente parte de las notas a YouTube? No creo No creo que me dé tiempo hoy Porque no lo he acabado de editar Lo subirá a lo mejor mañana Creo que mañana Oh Evento aéreo Qué de cosas Me la corre para la base A ver si está el sanador todavía Creo que no va a estar ya Creo que no va a estar ya Pero a ver si hay suerte Ahí está Si podemos Vamos a ver si pillamos ojos aquí Vale Y molaría el evento aéreo también Retro Chicha Con el traje Kevlar Puedes aguantar las explosiones Yo prefiero el traje Kevlar Dejarlo en un cofrecito bien guardado Las explosiones aguantan bien Con otras cosas también Prefiero esquivarlas Prefiero esquivarlas Eh Sanador Vale Qué le pedimos Que nos recupere la energía O que nos dé experiencia Que nos dé experiencia ¿No? ¿O qué? Como lo veis Que nos dé experiencia Venga Vamos experiencia Tío Vamos experiencia Que hay que subir de nivel esta cuenta Me cago todo Que me den la habilidad del ladrón La necesito al 3 ya Creo que no puedo entrar a ningún sitio No puedo entrar a ningún lado Chicha Cuando vas a subir el diseño Tú vas a ser actualizado Con la producción de cosas En cuanto pueda Tío En cuanto pueda Como me apetecía este agua Sí He bebió algo No Mentira Que si Tenía esa botella a la mitad No estoy siendo amenazado en ningún momento Estoy Con toda la facultad De mi O sea Con todo el 100% De mi facultad de psíquicas Y bebo por voluntad propia Creo que no tengo comida en el Zero City Ahora para poder ir a la guerra Luego Hasta las 11 tengo tiempo Para la guerra Así que No me lo dices ¿Cuánto te da de protección En todo el traje? Que no Te da 36 De armadura Creo 36 o 38 Creo que es 36 36 o 38 No me acuerdo 36 o 38 Una de las dos Aquí hay algo Tenemos aquí una camiseta de estas Qué cuco Qué cuco Una camiseta de tirantes Ahí Todo sexy Todo sexy Vale Deja aquí lo que puedas Deja roña Llevamos aquí La virgen La virgen santa Vale Deja rodamientos Deja cables Consistores No nos cabe aquí nada más Vale Podemos ir al evento Y podemos Matar al capullo Podemos ir pillando unos ojos Porque va a ser la mejor manera Yo creo Para pillar los ojos Yo creo que va a ser el evento Creo yo Creo yo Pero nos vamos a tener que llevar Alguna pistola Para matar rápido el capullo Y si no No nos van a parar De salir ahí bichos Y seguramente Nos vamos a tener que llevar Alguna pistola Así que Eso sí que Es gasto Pero bueno Es un gasto Por una buena obra No me quisiera llevar un mazo Porque el mazo hace 45 de daño Los bichos Que hay Eh Bueno fijaos M16 Para matar al jefe ¿Quién no tiene un M16? Un AK47 Más o menos Yo creo Fácil de conseguir Vaya mira Aquí otro plano Pero machete Hoja de Kukri Bueno no será muy buena Pero Pero es muy bonita Es muy bonita Más M16 Más cosillas Bueno no tengo muchas armas Bueno muchas están en el búnker Eh Me voy a fabricar una pala Eh Yo para Para estos bichos De De este evento Me gusta mucho la pala Mucho la pala Así que Vamos a ver lo que él me pide Y para el evento Yo recomiendo La pala Es un arma guay Si tenéis el mazo modificado Genial Claro Genial Ocho tablones Pero la pala Me parece magnífica Con G mayúscula Magnífica Magnífica Vale Hay que pillar Ocho tablones Ocho tablones Ponemos la carne En el cuero Carne 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 No puedo poner más Carne Carne Cuero Cuero hay que pillar un montón Porque el cuero Nos hace mucha falta Para Para comida Y eso Vale la meta de zanahoria La seguimos teniendo La Esto hay que llevárselo Vale el pico no Pero la La chuela El pico lo voy a borrar Tío Picos No puedo estar guardando picos Que son una mierda Osea Si que me voy a llevar piedra Para hacerme luego más Más achuela Me llevo 15 de piedra Yo que se Dejo esto ahí Dejamos la madera Que ya está empezando a Voy a tener que empezar a hacer ya Cofres un poco más grandes Porque la madera Va a empezar a A sobrar Vale Esto ahora para hacer la pala Vamos a dejar la comida Hay que pillar Hierro y Clavos Vale Dejamos esto aquí Las semillas Que es nuestra fuente Principal de alimento Chicha que bien Obedece Solo ver a tu novia Te da sed Hombre Menuda cara me pones Y le miras la cara Vamos Tú te beberías La botella Aunque tenga ácido Ahí Ya te lo digo yo Calla cariño Callas 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 Dice que está totalmente De acuerdo conmigo Y que tengo razón En todo lo que diga ahora Y en el futuro Si no se te oye cariño No grites No se te oye nada Ah si el pegamento Va aquí también La mochila Es lo que os dije Tengo mochilas Que saqué en la guía De supervivencia Que se pueden fabricar Las mochilas son súper reparatas Pero si alguna vez Matamos un bot Pling Ponemos la mochila Nos quedan las ruedas Y 10 partes de motor Ojo Que podemos conseguir la moto Si tenemos suerte Súper rápido Es que Es increíble Lo que se tardaba Antes en conseguir la moto Ha habido mucho Bueno yo tardé No se 4 o 5 meses tardaría yo No me acuerdo exactamente Vale no me acuerdo Tendría que mirar Cuanto tardé Pero no se 4 o 5 meses Pero de verdad Que hay gente Que ha estado más de un año Jugando Y no tenía la moto Y ahora En una semana O menos O sea en una semana Pues conseguir la moto En una semana Puedes conseguir la moto Perfectamente Mochila Tienes más planos que yo Crack Joder tío Si tengo súper pocos Si tengo súper planos Tengo súper pocos planos No sé si tengo alguna más Donde las armas Creo que ya hemos mirado todo Vamos a llevar la pala Tengo un C4 Soy súper rico Súper rico Me llevo la pala Así que Hombre armadura Habrá que llevarse Armadura habrá que llevarse Estamos un poquito Fastidiates ¿Cómo tenemos esto? Vale Creo que me tengo que hacer Una pechera Vale Esto nos llevamos así Vale Creo que va a haber que hacerse Una pechera Aquí rateando Al principio rateando al máximo Rateando al máximo Y esto Es que cuesta un montón Es que estas Hombre si vais consiguiendo Pegamento Os podéis ir haciendo La ropa reforzada Vale Que sale bastante baratilla Y así no gastáis tanta tela Pero lo bueno de todo esto Es que sale barato En cuanto a telas Y no sé qué Sale bastante barato Lo único que con esto Si que ahorráis cuero Haciendo la reforzada Ahorráis cuero Os cuesta más pegamento Más hierro Vale Pero siento que ahorráis cuero Ostras Dos de cuero tenemos Tenemos aquí siete más Va a haber que empezar A hacer ropa reforzada Va a haber que empezar A hacer ropa reforzada Lo que no sé cuánto tenemos De cuero y tal Pues el casco Y los pantalones Están ideales para reforzar Este pegamento tenemos Vamos a empezar A reforzar ropa Vamos a empezar A reforzar ropa ¿Qué hemos dicho? Casco y pantalones Casco Que serían Placas Y clavos Joder Ya te digo Venga 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 Si esto tenemos bastantes Y ya iremos haciendo más Bueno placas Si 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 Cuando están casi desgastados El casco Y los pantalones Ahora mismo Vale Esto es súper bueno Súper bueno esto hacerlo Al principio Para ahorrar ropa Esto es maravilloso Maravilloso Chicha ¿Quieres que hagamos la denuncia Por un vez de género? Yo si veis que guiño Ha sido veces Guiño guiño Es llamada Por favor denuncia Jejeje Eh Buah tío Que me ha reforzado Los pantalones Que estaban nuevos Venga tío Me ha reforzado Los pantalones Que estaban nuevos Me cago en la leche Me han estafado Bueno Voy a reforzar Los otros también Me cago en la leche Me siento estafado No me da cuenta Tenía unos pantalones Y me han reforzado Los que estaban nuevos Tío No me lo creo Pero bueno Igualmente Es un Es una manera Súper guay De De conseguir ropa Y de ahorrar ropa Dejar la ropa Básica Esta Bueno La ropa de obra A un toquecito Súper degastada De reforzarla Nos ahorra un montón Gasta más pegamento Y más clavos Y hierro Y gasta menos cuero Y tal Que el cuero es importante Madre mía O sea Está bien reforzarla Pero Me ha reforzado La que está entera Es que no tiene vergüenza Este juego Pero tío En serio Tú tienes ahí Dos ropas Y me refuerzan La Mardito Kefir Mardito Kefir Pero bueno Ya que estamos Vamos a reforzar Los otros también Los gastados Cuatro de cuero Tenemos cuero Creo que el cuero Ya no tenemos más Esto es la carne Ah si mira Bueno Posala Posala Pantalones Perfecto Nuestros tenemos ropa Aquí ya Va un año Y ahora me he fabricado Unos pantalones Madre mía tío De verdad Acuéstate Acuéstate chicha Que me tienes harto Acuéstate Que me tienes cansado Me tienes cansado Tío La virgen santa Bueno Lo de crear los pantalones No me importa Porque eso lo tenía que hacer Sí o sí Vale Lo de crear los pantalones Vale Pero de verdad Chicha Deja de tocar las teclas Deja de tocar cosas Estás haciendo cosas Sin sentido Primero refuerzas Unos que no son Ahora te creas Unos nuevos De verdad Hay días Que no te aguanto Chicha Hay días Que no te aguanto Hay días Como hoy Que no te aguanto Por favor Que suplicio Vale El pegamento También lo dejamos Aquí donde nos quepa Queda Me cabe todo aquí Bueno Veinte aquí Y nueve aquí Ala Me llevo esto Para pillar eso La pistola La pala Con eso vamos bien Yo creo Y nos piramos ¿No? Y lo que está todo No sé qué pasa Tío No sé qué pasa Será que es domingo Que llevo aquí Tres horas y pico Ya de directo Que estoy loco No sé qué pasa Tío No sé qué pasa No lo sé No lo sé No sé No lo sé Ahora falta reforzar El pantalón nuevo Sí Para acabar Sería ya El permeto ya Espera que me he equivocado Para refuerzos nuevos también Espera que Fabrico otro Y así toda la noche Chicha Ahora es un grande Pero no es más tarde Joel Gracias tío Muchas gracias Vale Vale Perfecto Mira todo de camino Todo de camino A ver qué nos piden A ver qué nos piden Para el vídeo Hay momentos graciosos Ostras Pues sí Lo voy a poner Madre mía Hoy qué día es Por cierto Mierda Hoy es día 29 Si no a punto se me olvidará Cuadernito Por aquí Y boli En el ojo En el ojo Vamos ahí Corre 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 A ver qué nos pide el comerciante Vamos ahí Comerciante Comerciame Comerciame Con todo el cariño del mundo 10 comida enlatada Y una cerveza Dime que tengo comida enlatada Que la hemos estado gastando No tengo comida enlatada aquí No tengo 10 de comida enlatada Tengo 3 diaria 2 hay 5 2 hay 5 O sea No tengo comida enlatada No, no Ah mira Aquí tenemos 9 Pues hay que recogerla de aquí O sea Grande mal Grande remedios Ya de paso Me pillo la diaria Esta Madre mía Aquí ya sabéis Aquí se gasta el buzón Lo que haga falta Ah mira Ahora pillo que tengo esto Pillo el diario este Vale La comida enlatada De esta gratis Ahora que tenemos El 100% de experiencia más Aprendemos esta revista Bling Subida de nivel Comerciante El comerciante estará dispuesto a ofrecer Mejores intercambios Oye Hubiera estado genial tío Hubiera estado genial Eh Dime menos tío Dime menos Dime menos Eh tío Si me tienes que dar menos cosas Como este ya ha salido No me rebaja Pero para el siguiente ya me rebajará Hubiera estado guay Que hubiera dicho Pues solo tengo 6 latas Hubiera sido el comerciante Y hubiera dicho Pues mira Dame 6 latas Con 6 me vale Hubiera estado guay Pero ahora no me lo rebaja Claro Porque ahora Ya había salido Si hubiera aprendido Antes el nivel Antes del comerciante A ver latas Deja 2 Aquí Hubiera estado guay Hubiera estado muy divertido Pero bueno Esa habilidad está genial Sobre todo ahora En las cuentas secundarias Cuentas que tenemos Pocos recursos de momento Está genial Porque me va a ahorrar mucho Con el comerciante Me va a ahorrar mucho Chicha Buenas tardes ¿Cuál tiempo va directo? Llevamos 3 horas y media Casi directo 3 horas y media Estaría bien poder Regatear con el comerciante Solvara Estaría bien Pero si no te lo acepta Ya te pegue un tiro Al final Hay con una escopeta ¡Viva! ¡Viva! ¡Me estás engañando! Y te empieza a disparar Vale Pues vamos a hacer comerciante De ahí nos haremos el evento Y de ahí nos iremos aquí ¿Vale? Venga Comerciante Dame tu comercio TTS Strike Y la cuenta cheta Hemos estado jugando Con la cuenta cheta Dos horas y media O algo así más o menos Al principio el directo Y ahora estamos jugando Con la peque Hemos hecho ya Un montón de cosas Con la cuenta grande Hemos hecho ya Hemos hecho varias misiones De la temporada 1 Las oleadas Hemos hecho ya Unas cuantas cosas Y ahora Pues cuéntate Vamos a hacer otra chuela Que me va a hacer falta más luego Y así la tenemos hecha ya Nos llevamos todo en la madera Para ir pillando Yo esa habilidad no la noto que funcione Dani Dino La del comerciante Pues es una de las mejores del juego Pero de las mejores Chicha cuando puedas Mírate el clip Del DC Del DC ¿A qué te refieres? Ah, del DC A ver No sé si se oirá Pero bueno Ya que estamos Vamos a reforzar a nosotros también ¿No? Lo he gastado Ah, vale Muy bueno Muy bueno, tío Vamos, guay, eh Guay que lo hayan mandado ahí Porque si luego me lo puedo Me lo puedo descargar No sé si lo puedo descargar de ahí Pero bueno, así veo donde está Muchas gracias Justin, tío, crack Muchas, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, sí, señor Tama Señor, sus latas Muchas gracias Vale, es que te digo yo Que hay días que El babero No tendría que salir de casa Sin él Vale Vale, para el evento Para el evento El evento está guay Para el que quiera conseguir Por ejemplo Muchos ojos O para hacer la misión De matar a los zombies rápido De matarlos con armas de fuego O lo que sea Yo no tengo prisa ¿Vale? Con la cuenta peque Ni con la cuenta grande Tengo prisa, ¿vale? Así que como no tengo prisa Lo vamos a hacer rápido ¿Vale? Renta Mira, Twinny nos pregunta ¿Es rentabilidad Zona infectada Cada vez que salta el evento? He estado y me he tenido que ir Porque no dejaban de salir Mezombies por todos lados Y estaba sin los dos machetes enteros Que llevé Vale, yo voy a explicar ¿Vale? Os voy a explicar Qué sentido tiene el evento ¿No? Vale, por ejemplo Para mí ahora Con la cuenta peque Podría de hecho pasar de él ¿Vale? Podría pasar de él Del evento Podréis si queréis pasar de él El sentido que tiene Este evento es Ayudarnos a ¿Vale? Ayudarnos a Hacer 2.000 de daño A los capullos ¿Vale? La tenemos ahí arriba Hacer 2.000 de daño a los capullos Aunque ya os digo Que no hace falta esto Porque vais a poder hacer Daño Bastante En los capullos Que nos vamos a ir encontrando En todo el modo de historia A lo mejor os falta un pelín Pero bueno Nos va a ayudar a completar Esta de los 2.000 de daño A capullos Nos va a ayudar Si queremos hacerla más rápido A infligir 20.000 de daño A zombies impuros Con armas de fuego ¿Vale? Hilo de mata 500 zombies impuros Pero yo os digo una cosa Hay 3 semanas Para hacer esto ¿Vale? Yo me iría esperando Y este evento Hacerlo más o menos rápido ¿Vale? Para que nos vaya ayudando Un poco Porque si queréis Si venís aquí Podéis sacar zombies infinitos Hay un capullo en el medio Y hasta que no lo destruyáis Van a seguir saliendo Zombies 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 Entonces podéis venir aquí Con 40 armas Ir dejando Que vayan saliendo zombies Y acabáis todas las misiones En un día Pero como no hay prisa Pues no me parece necesario Gastarlo Pero el que quiera Puede hacerlo Alguien que pueda conectar Pocos días Es una manera De acabar unas misiones Rápidamente Ya digo Yo para mí Con la cuenta peque O con la cuenta grande Vendría alguna vez Para que me ayude A hacer esos Daños extra Para ir haciendo las misiones Pero no me voy a quedar aquí Solo voy a hacer rápido Para hacerlo lo más rápido posible También nos dan ojos ¿Vale? También es una ayuda Para que nos den ojos Para modificar armas A lo mejor alguien quiere Pues yo quiero modificar 200 machetes Me voy a tirar todo el día En el campamento de Barker Y voy a modificar 200 machetes Perfecto Vente al evento Matas un millón de zombies Ahí pim pam pim pam Saca 500 millones de ojos Y lo fabricas También vale para eso Pero bueno Ya digo que depende De las necesidades de cada uno En mi caso Yo lo que quiero es Que me ayude un poquito A hacer la misión Con lo cual voy a intentar Hacerla rápido ¿Vale? Está bien Ya digo Para las misiones Y para los ojos Está bien ¿Vale? Está bien Pero bueno Yo conseguiré unos pocos ojos Y tampoco me hace falta No voy a querer Conseguir demasiados ojos Al principio Porque tampoco puedo modificar Muchas armas No tengo muchas armas Para modificar ¿Vale? Yo me voy a venir Más o menos rápido Si no ven estos Pues nada Vamos repartiendo aquí Vale De camino a Hasta ahí Vale Matar a estos rápido ¿Vale? A los rápidos ¿Vale? A los zombies rápidos A los lentos Nada Ya que estamos aquí Vale El gordito este Me va a molestar ¿Eh? Este que hace lo rápido ¿Eh? Porque si no El gordo este Nos revienta Vale Hay que seleccionar aquí a este Vale Ahora Capullo No, no, no Como me empiezan aquí a fastidiar Pues va a haber que matar a este Vamos a matar al gordo Que si no nos va a dar guerra ¿Vale? Matamos al gordito Esto nos ayuda a hacer daño Con armas de fuego Y ahora vamos rápido al capullo ¿Vale? Y lo reventamos ¿Vale? ¿Veis? Si no nos empiezan a salir otra vez más Buah tío Me muero, me muero Que no me muestro la comida Hay que matarlo rápido Si no lo matáis rápido Ya veis lo que pasa Ya veis lo que pasa Que nos empiezan a salir más Más, 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 más Nos empiezan a salir oleadas Oleadas, oleadas, oleadas Puedes estar ahí de tiempo infinito ¿Vale? Puedes estar tiempo infinito Saliendo, saliendo, saliendo Saliendo, saliendo Consigues ojos Consigues zombies Y consigues de todo Pero Claro, el problema Es el problema El problema es el problema Vale Que me he traído poca pistola Así que la pistola Hay que intentar aprovecharla En el capullo Nos tiene que dar bastante mal capullo Si no lo pasa nada Lo podemos matar con pala Pero nos hace daño el gas Así que Vamos a ver lo malo que aquí No tenemos un bolsillo extra Pues tenemos que andar así Con estas tejemanejes Haciendo lo que podamos Haciendo lo que podamos Venga, rápido Rápido, rápido Venga, lío Es que veis Esto sí Los tenemos que matar con pistola rápido Vamos con pistola rápido, tío No sé si nos va a dar, eh Dios Nos revientan, eh Venga, tío Los lentos nos dan igual, ¿vale? Los lentos nos dan igual Que se acumulen, eh Los lentos nos dan igual Vale Ya hemos matado al capullo, ¿vale? Ya no nos van a salir más soledades de zombies ¿Vale? Ya no nos salen más soledades de zombies Es importante matar rápido A los zombies rápidos Que son los que se nos van a poner en medio ¿Vale? Y ya estos Eh Si los queremos matar Los matamos Y no nos podemos ir Pero bueno Matarlos mola Porque nos van a dar ojos Lo malo que aquí Como están todos juntos A ver que hacerlo así de vez en cuando Vale ¿Cuánto hace la pala? No hace 26 la pala, tío 26, vale De dos golpes Me he traído la pala Porque de dos golpes Los mata, ¿vale? Por eso me he traído la pala Bueno, aquí nos ha salido, por cierto Un machete Que venimos del comerciante Y digo, ya vamos a ver Vale, lo que pasa es que están tan juntos Mira, podemos hacer una cosa Para que no estén tan juntos Nos salimos Volvemos a entrar Que se separen un poco Y le vamos a pegar Porque estaban todos pegados ahí Y cada vez que damos un golpe Nos van a devolver siete Así que En este evento no te dan casi ojos Hombre, si estás un rato matando zombies Ahí te dan unos cuantos Te dan unos cuantos Te ayuda un poco Si te dan diez ojos el máximo Pues diez ojos Bueno Ya está Pero bueno No dan muchos, ¿eh? ¿Veis? Este, por ejemplo, ese evento Bueno, ahora lo veremos Ese evento Yo ahora mismo con la cuenta peque No voy ni a ir Yo creo Bueno, podéis ir Bueno, si tenemos energía Podemos ir Porque podemos hacer una cosa En ese evento Dejar que los zombies Maten lo que puedan Nosotros vamos allí No hacemos nada Y ya está O sea, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal Vamos a ver ahí Chicha, ¿se quedan entonces Las armas infectadas? Todavía no puedo responder a eso A ver si me lo responden Los desarrolladores Mañana cuando vengan a Se pongan a currar Si se os juntan todos ¿Vale? Salís y entráis Y así os pegáis ahora De uno en uno, ¿vale? O de dos en dos Vaya, pero no de siete en siete ¿Veis? Venís aquí Le dais a este ¿Vale? Si se acumulan ¿Veis así? Con la pala Me parece uno de los mejores objetos ¿Vale? Para estos zombies De cincuenta Porque de dos golpes Los matas, ¿vale? Y no es mala tampoco ¿Vale? No es mala Para... Para el otro evento O sea, para los otros zombies Perdón, para los de noventa ¿Vale? Porque también De cuatro golpes Los matáis No sé si los zombies Los ojos Si nos han dado alguno Se ha reiniciado O yo que sé O no los he recogido Pero bueno Algún ojo Ordal Voy a traer la madera Y ya de paso a paso A ver si veo Si han dejado algunos ojos más Es que no me he fijado Si habían dejado más cadáveres con ojos Como estaba ahí corriendo Como un pollo sin cabeza Solo Fury La última nota de la semana Es la nueve Pues no lo sé No sé si es la ocho La nueve Por ahí anda Yo subí las siete primeras En el primer vídeo Porque era un tercio Subiré la... La segunda La subiré mañana Seguramente Seguramente Elena MTZ30 Chicha Salúdame mañana A mi cumpleaños Pues muchísimas felicidades Elena Un besito Y que cumpla mucho más Y pásate por aquí Mañana y mañana Te hacemos la ola Claro que sí Y Majovira Cómo mola la notabilización Está muy bien Está muy bien La notabilización Está muy... A mí me gusta bastante A mí me gusta bastante Sí que es cierto que Hecho de menos O sea Por ejemplo Este evento me molaría Que hubiera algo más Este evento me molaría Que hubiera alguna cosita más Estaría guay yo creo Que hubiera más recompensa Aparte de los ojos Aunque bueno Está bien Tienen unos ojitos Pues bueno Para modificar las armas Pues bueno Estamos Algancillo Cómo puedo conseguir cuero fácil Vente a zona verdes Tío Zona verdes Si tú vas siempre A los envíos aéreos Que tienes tres ciervos A la zona verdes Que tienes también Otros cuantos ciervos No sé qué tal Y vas a menudo Vas reuniendo cuero fácilmente Fácilmente En zonas amarillas y rojas Hay más ciervos Pero claro También son más difíciles Pero si lo que quieres es cuero Si te vas yendo a zonas verdes Así simplemente a farmear Tranquilamente Al final no sé Si al haberme salido de aquí Me han quitado los ojos Que me habían dado Igual se me han ido los ojos ¿No? ¿O qué? ¿Habéis visto si había caído Algún cadáver Y ahora no está? Porque yo no me he fijado Leónchelo ¿Hubiera maniado Otro tecido en otras? Creo que sí Lo intentaré subir mañana Esta semana seguro Esta semana que viene seguro Intentaré que sea mañana Intentaré Intentaré Pues si me han dado más ojos Tío Me los han robado Me los han robado Miguel X Qué bonito el maniquí Que queréis viendo Tu yendo Chicha Sí señor Señor Era buena Era buena Y más joven Sí, sí Me he llevado las 25 oleadas Sí, sí Habían caído como dos ¿Verdad? Yo creo que habían caído zombies aquí Vale, pues no salgáis Algo que es importante Si os salís Desaparecen los cadáveres ¿Eh? Poca broma Intentad no salir Yo me tengo que salir Porque como no tengo bolsillo extra Yo tengo que estar Para adelante y para atrás Voy a mirar No te pinches más Estoy pinchando con todo La Virgen Santa Es que no veo una mierda aquí Lo veo súper oscuro Vale, pues me han robado Me han robado los ojos Me han robado Ladrones Vale, pues si queréis Si queréis conseguir ojos En este evento Hay que ir recogiendo los cadáveres No podéis salir La vida La vida Que penica Me han robado ojos Ahí a Tutiplen Me han robado Que no necesito cinco ojos No necesito cinco ojos Para el banco de trabajo A ver si tengo los ojos Para mañana Y el aluminio Y podemos hacer mañana Y podemos hacer mañana El jefe con la cuenta Peque Que estaría guay Lo veo ahí Lo veo Uy, tres vendas me quedan Tres vendas Tres zanahorias Que me diga Pues cómetelas Porque O sea, como entres así Te peguen Según entres Madre mía Que pobreza Que pobreza Había los seguros del nido Pues no Si sales Te pierdes los ojos Bebe agua Gracias Gracias Sí señor Juan Esteban Gracias Fernando segundo ¿Para qué son los ojos? Para ver Para ver No, pero los ojos Los ojos nos sirven Los primeros cinco ojos Para modificar O sea, para hacer el El banco de trabajo Del campamento de Barker Y luego para modificar armas Así que son importantes Porque si queremos tener armas modificadas De esas super guays Son importantillos Que las armas Joder Modificar los machetes Ya verás tú Cuando me vayas a hacer el bunker Con los machetes modificados Me da la risa Me da la risa Ir repartiendo leña Pipa, catapur Mira, sierra Cupones Gratis, eh Es que Hay que ir a los eventos A los eventos aéreos Chicos ¿Qué he gastado para este evento aéreo? Energía No he gastado nada ¿Vale? ¿Qué me he llevado? Dos cupones Una sierra Que tiene más de la mitad Diez de hierro Que con diez de hierro Ya tienen la mitad de un arma Ahí hecha Es una maravilla Es una maravilla Lo que os digo Los que preguntaban por el cuero Me va a ver este Aquí En el envío aéreo Suele haber Creo que tres ciervos Si no me equivoco ¿Vale? A veces Salen ahí al lado De algún Norondo Como en este caso Y me van a dar guerra Va a poder recogerlos Pero Pero bueno ¿Qué es esto? Venga Déjate del orondo Anda Guapo Si nos los podemos llevar Ahora la carne y el cuero Que es súper importante Que además he estado gastando ahí Cuero En reforzar pantalones Y en construir pantalones Que no quería Y necesito cuero Creo que hay tres ¿No? ¿No hay tres ciervos? ¿No está otro ciervo? Ciervo asqueroso Guarro Si no te veo me voy Me da igual Tampoco voy a estar aquí Por un maldito ciervo Pero ya era por la duda Salen entre dos y tres Entonces Algunas veces sí que salen tres Nada Pues ahí dos Me voy sin mi ciervo Me voy sin mi ciervo Hasta luego Postalo este árbol Postalo este árbol Postalo este árbol Me enfado y lo respiro Hasta luego Leonardo Molano No lo sé todavía Si van a quedar modificadas Para siempre Lo preguntaré A ver si lo puedo responder Esta semana ¡Calandraka! Saluditos para el clan La Jauría Claro que sí, hombre Cracks Abrazo grande Vale, pues vamos a intentar Bueno, vamos a hacer una cosa Que nos pilla de camino Yo recomiendo Que esto lo hagáis Si podéis Siempre que podéis hacerlo Con estas cuentas ¿Vale? Aparte de que ahora Tenemos una misión De que hay que abrir Cofres en zona de bosque Y cantera ¿Vale? Independientemente de eso Yo recomiendo Que si vais a algún sitio Y os pilla como ahora De camino Una zona verde Pasaos por la zona verde ¿Vale? Porque vais a poder Abrir los cofres Casi gratis Casi gratis Y los cofres de zona verde Te van dando pegamento Igual matas algún ciervo Te va pillando cosas Bastante baratas O bastante Casi Gastando casi nada Y eso Os va a ayudar mucho ¿Vale? Os va a ayudar mucho Y no tardáis nada Es simplemente Entrar a la zona Pilláis los dos o tres Cofres que hay en el medio Si hay un ciervo Le matáis Y ya está Un lobo por la espalda Y ya está Chicha ¿Cuándo subirás el vídeo? ¿Cómo vas a ser el jefe? El vídeo tendré que subir mañana Seguramente Porque lo tengo que editar Os pondré también Cuando suba el vídeo El jefe Os pondré la forma De la que lo he matado hoy Pero os pondré también Los intentos que hice al principio ¿Vale? De cómo me lo encontré yo En la alfa De cómo no sabía nada Tenía que ir probando Morí un par de veces Todo eso os lo pondré Para que veáis también Que cuando yo voy a probar una alfa No es Jaja Que bien me lo paso Cuando yo voy a una alfa Es Vamos a investigar Esto cómo se hace Para luego explicar Para ver si hay algún fallo Para decirle a Kefira Que hay un fallo O para deciros a vosotros Esta es la mejor manera Y claro Gastas cosas Y pierdes cosas O sea que es un trabajo En el que está gastando cosas ahí Que luego hay que conseguirlas Así que Pero Es divertido Claro Es divertido Pero 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 es un trabajo Es un trabajo ahí Que Poder conseguir todas esas cosas Para luego Gastarlas ahí Para descubrir Cómo se hacen todas esas cosas Zombie puro Ven aquí Pues mira Te mato Un zombie puro Pues a ver si nos da un ojo ¿No? Toma ahí Un ojo Ala Mira Otra razón Para pasar por una zona verde Y Y darle ahí Oye por cierto Yo creo que si me hago una lanza Ahorro aquí ¿No? Por lo menos para los ciervos Y esas mierdas No tengo comida O sea que No nos podemos pegar mucho No nos podemos pegar mucho Pero bueno Yo luego digo Si podéis venir Pasad por zona verde Que es súper barato Si ya os queréis quedar a talar O a farmearla Perfecto Pero Por lo menos para los cofres y tal Y ahora que hay zombies impuros de estos Y no sé qué Pues perfecto Aquí ciervo Aquí Hasta los cofres ¿Quién se ha comido los cofres aquí? ¿Quién preguntaba la forma de conseguir cuero? Bueno mira Esto es una manera de conseguir cuero Mira Encima me han dado dos de cuero en esta Como hay una habilidad que es Que te pueden dar cuero extra Cuando matas un tal Pues ya está Solucionado Zombie errante Estos zombies de 40 de vida No te llegan a pegar Golpe triple con la lanza Estos han gastado 3 de madera Nada Banquito Estos no sé si cuentan Estos para el número de cofres Igualmente lo abrimos Que algo nos dará Hijo que de basura Tengo encima Por favor Pillamos lo que sea Tardas un minuto Estar aquí Repas y fuera Vale Lata Y no sé qué Aquí ya empieza a haber cosas guays Pintura azul de momento No la quiero La pintura azul es bastante básica Y no me importa mucho No tener pintura azul Y ese sí que me gusta Bueno Me voy a botella de agua Y hala Vamos en un cofre más Me volaría un cofre más Por lo menos Me volaría un cofrecito más Por lo menos Pero no veo yo Te llega a pegar Si no hay más cofres No hay más cofres Si no hay dos Pues dos Ahí normalmente entre dos y tres Habitualmente A veces te puede salir alguno extra Te puede salir cuatro Porque te salga alguno de esos de Pues como eso Una mesa de camping Que me ha salido ahora Alguna cosa así Pero normalmente entre dos y tres Si no hay más Pues nada Nos vamos y fuera Mira ves un lobo gris Pues toma Lobo gris Más cuero Zombie impuro Mira Y cofre Vale Pues entonces si me renta Me pongo esto y esto Zombie impuro y cofre Perfecto Viste De cincuenta Dos golpes de pala Te digo que la pala Es un arma precisamente para estos zombies de cincuenta de vida o de noventa Que mola que te cagas Y si te da algo de alguna cosita Pues perfecto Bueno gastas ropa Te meto con la pala Y nos pillamos esto Y nos pillamos Pues haciendo estas pequeñas cosas Vale En las cuentas secundarias Vale Venda Mejor que una cuerda Y pegamento Ojo pegamento me mola también un montón Tío Pensé que Bueno mejor que una roña de estas Y ya nos vamos Pasamos por la base Y nos vamos a ir al otro evento Para ver si hacemos una cosita Que os quiero enseñar también Chicha me quitaron todas las bebidas energéticas de mi baúl Y me la pusieron en el buzón Eso lo ha pasado a todo el mundo Lo ha pasado a todo el mundo Y luego con la desgracia De que el que teníamos Los que teníamos más de cincuenta bebidas Yo en mi cuenta grande tenía un montón Pues Solo nos han dado cincuenta Que es el máximo Así que Pero bueno Como he dicho antes Tiene su parte buena Oye cuantas flechas tengo en el mapa Tengo todo el mapa lleno de flechas Chicha ¿Cuándo no son veinticuatro horas? Cuando lleguemos a un millón de suscriptores ¿Cuándo va a ser eso? Nunca Ya estamos con los anuncios bugueados Ya estamos con los anuncios bugueados A cerrar Y a volver a abrir Pasa eh Pasa mucho No se Últimamente Eh eh Que no estoy Que no estoy Que no estoy Que no estoy Si que estoy Si que estoy Pasa mucho últimamente eh Que algunos anuncios se buguean eh A ver si lo Comentamos ahí o que Sartor Me dan ganas de desinstalar después de perder la mochila táctica La ganas de conseguir Mucho ánimo tío Mucho ánimo Pero cual es La de la guía de supervivencia Si en esta temporada tienes otra para conseguir eh Osea que no te desanimes Y que luego Va a haber más maneras Ten en cuenta que en el sector 7 Se puede conseguir Aunque se tarde un poco Eh Se puede conseguir En todas las temporadas me imagino Que irán poniendo mochilas tácticas Ah Y os tengo que comentar lo de Lo que os he dicho del titanio Antes que se me ha olvidado eh Lo del titanio importante eh Noa Adiós chicha Me voy Besito noa Papísima No es el máximo Por lo menos cuando una Han dado una la temporada No a ver No es el máximo No es el máximo Quiero decir que el que tenía más de 50 Le han dado 50 No que el 50 sea el máximo para siempre No 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 50 es el máximo que te daban Si tú tenías más de 50 El máximo que te daban era 50 Me he explicado a lo mejor mal Lo siento Orlando Si me he explicado mal Lo siento eh Si me he explicado mal Lo siento Lo que quería decir era eso eh Que si tenías más de 50 El máximo que te dan es 50 Yo tenía en la cuenta AP Que 9 Me han dado 9 En la cuenta grande tenía 140 Pues mando 50 Que es el máximo que te dan Que te dan Al actualizar Vale Que te dan Perdón Orlando si me he explicado mal Que como hablo El que mucho habla mucho hierra Al final Cuando habla mucho Pues te equivocas mucho Es así Bueno Por lo menos lo podemos cerrar ya Que llevo aquí ya Se han pasado hasta hace 20 minutos ya Ahí estamos Vale Cerramos aquí Plim Vale Vámonos para la base Y nos vamos a ir para acabar este evento Para que veamos una cosa Vale Vamos a ver una cosita en este evento Vale Ahí está Pequeño truquillo en este evento A ver si nos sale bien 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 Ah si el titanio Ahora cuando vayamos de camino Lo explico Ahora cuando vayamos de camino Lo explico Vamos a saltar esto Ahora cuento lo del titanio Ahora cuento lo del titanio Que es una cosa que me parece importante Tener en cuenta Vale Es importante meter en cuenta No es que vaya a salir el titanio mañana Ni nada de eso No quiero hacer aquí Clipes Ni nada raro Que nadie se preocupe Pero si que Si que quiero Quiero contaros una cosilla Que Que estaría guay tener en cuenta Vale Las 20 latas Vamos a ir reponiendo el reciclador Vale Ahora si nos va dando aluminio En algún momento Que tenemos que ir poniendo aluminio ahí A Ahí Aquí creo que no podemos dejar nada más Vale Perfecto Píllate carbón Vete lo metiendo aquí Sobre todo donde hay aluminio Hay que irlo metiendo Porque hay que ir haciendo las placas Que no se cuantas tengo Así el hierro El hierro que no pare también eh El hierro Bueno que no pare mientras tengamos Porque creo que ya lo tenemos todo Vale Vale perfecto Perfecto Plim 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 Vale Eso lo va haciendo ahí Plaquitas de aluminio Ala Ahí tenemos 6 placas de aluminio ya Entre las que están haciendo 6 las tal Creo que aquí tenemos otras 2 Y 3 9 Pues mira ya tenemos casi casi Ya tenemos casi casi para Para lo que nos piden Vale Genial Eso por una parte Como dijo ya que el destripador Vamos por partes Dejamos esto aquí Los ojos Los ojos me los voy a llevar Por si acaso Para una cosa que Bueno Me da igual llevármelos que no La verdad Vale Tornillos Y aquí Creo que nada más No Vale Cupones Cuerdos Secreto Esto va aquí De hecho no voy a llevar nada Vale La ropa no me la voy a llevar Vale Porque no la quiero desgastar La pala tampoco me la voy a llevar Todo esto ya se va a ir quedando ya Guardadito en casa La sierra El machete La pistola La pala Toda la ropa la guardaremos ahora Cuero Mira en un momentito En un momentito Que hemos ido Al envío aéreo Y hemos pasado por una zona verde Nueve de cuero Nos hemos llevado en un momento Nueve de cuero Que es bastante Nueve de cuero Nos hemos llevado en un momentillo Lógicamente Hay muchas veces que me dicen Chicha Como consigo 200 de cuero Rápidamente Así en un rato Pues en un saqueo Un saqueo que tenga mucha suerte Porque si no No se No se como hacerlo Las cosas requieren su tiempo Y en este juego Que es un juego Creo yo Que es bastante sencillo Requiere Todo requiere su tiempo Me voy a llevar comida Por si acaso Eso si Me voy a llevar 20 zanahorias Por si acaso Pero Espero no tener que utilizarlas Espero no tener que utilizarlas Y Hay que dejar la madera Hay que empezar a subir cofres ya Estos cofres El próximo día Recordadmelo Y empezamos a mejorar ya Estos cofres Porque Ya no Empiezan a caber las cosas aquí Esto empieza a ser una locura Los picos Los voy a borrar No me interesa nada Tener ahí picos Bueno esto lo podemos meter aquí ya Hacemos más tablones Que no paren aquí Hacerse tablones Vale Que así podemos hacer más carbón Esto siempre que entréis No se tarda nada Reponéis Reponéis cofres Vale Reponéis todo esto Reponemos piedra Empezaremos también a hacer Como tengo algo de roble Empezaremos a hacer ya paredes De nivel 3 Vale Para hacernos un centro Y nada Habrá que ir farmeando también un poco En No, no, no No quería coger todo No quería coger todo Que me he equivocado Empezaremos a hacer un centro también Para ver si podemos hacer un saqueo En algún momento de la vida Vale Los cupones Ah sí Me quería llevar Por hacerlo súper barato Ah sí Bueno Y para hacerme Para llevarme para Para picos Pues sí Para chuelas Perdón Sí, sí, sí Hay que aprovechar Todo esto hay que aprovechar A llevarse Vamos a llevar un montón De esto Por si acaso No sé cuánto hay Me llevo 35 de piedra Esto vamos a ver ahora Porque me llevo todo esto ¿Vale? Hay que intentar aprovecharse Sobre todo las cuentas Bueno, todo el mundo lo debería aprovechar Pero sobre todo las Sobre todo las cuentas Secundarias O las cuentas Que estáis empezando Cuentas que todavía Dices Me falta mucho por conseguir ¿No? Cuentas de este tipo O cuentas que todavía Hay que ir a farmear mucho Todas estas cosas Pues hay que intentar aprovechar Llevarse todo lo posible De todas las zonas posibles Del comerciante Te llevas toda la madera De estos eventos que vamos ahora Llevarse toda la madera también Todas esas cosas hay que intentar Llevárselas, ¿vale? Así que Nada, los ojos los voy a dejar aquí Porque A ver si que pase algo Los dejamos aquí ya Esos ojitos Vale, dejamos los cupones Y me voy a ir Cupones Aquí Y me voy a ir Con una lanza Zanahorias Y eso Y nos vamos a ir Al evento este ¿Vale? Y vamos a ver Si algo que he pensado Puede estar bien Chicha, la granada En el nuevo evento Podría funcionar bien Sí, pero Joder Es que para los zombies Que corren No me convence Y para los que no corren Son demasiado fáciles Como para gastar una granada O sea, ¿podría funcionar bien? Sí, pero ¿Es lo más rentable Para una granada? No lo sé No lo sé Bueno Vamos aquí al final Que es lo que me interesa ¿Vale? Este evento ¿Vale? Este evento Ahora mismo es Eh... No hace falta hacerlo O sea, este evento Nos servirá la semana 3 En la semana 3 hay una misión Que nos va a pedir Hacer este evento ¿Vale? Hacer este evento dos veces Por lo menos ¿Vale? Hay que salvar a 6 subrayentes Pero ahora No es parte de ninguna misión Es un evento Aparte ¿Para qué nos sirve este evento? Vamos a intentar En este evento ¿Vale? Vamos a intentar Eh... Que se mueran los zombies Sin tener que gastar nada O casi nada ¿Vale? Y conseguir ojos ¿Vale? Y aparte llevarnos la madera Y aparte robarle a Tom ¿Vale? Jejeje 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 Es súper triste Sí Sí, sí, sí Es súper triste Pero es así Es así Vale Lanza Hacemos lanza Chicha ¿Crees que es buena idea Probar si funciona con la táctica? Ah, con la mochila táctica Sí Porque el evento no desaparece Mi cadáver no va a desaparecer Mi cadáver no desaparece aquí Puedo volver a por él Chicha Solo amontonar muchos lentos Para conseguir ojos Eso sí, Rodri Eso sí Eso sí Pero tienes que ir Para acumular muchos lentos Tienes que ir acumulando Muchas oleadas Y con lo cual Tienes que ir matando Muchos rápidos Así que bueno Sí Se puede hacer Pero bueno Mira, venimos rápido Lo que quiero hacer ¿Vale? Venimos a Tom Le robo Le doy una lanza ¿Vale? Y venga Nos ponemos así ¿Vale? Y mi idea es A ver si podemos matar A los zombies Sin que nos peguen Solo ayudando Un poco O con los pinchos ¿Vale? O con los pinchos ¿Vale? Ya estos rápidos Que vayan ahí Con los pinchos Que se van pinchando ¿Vale? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Que se vayan pinchando ¿Eh? Quiero pinchando Irse pinchando Irse pinchando Van a morir todos Bueno Van a morir todos Vale, ahí ya ha muerto Unos pocos Venga, venga, venga Venga esos pinchicos Venga esos pinchicos Vamos a ver si nos sale bien Esta tontería A ver si podemos conseguir Unos ojos gratis Y encima Como van a matar A los supervivientes Les podremos robar Algo de ropa O alguna cosa ¿Vale? Nada demasiado valioso A Tom Le he dado una lanza Por darle algo así barato Y ya está Para que no vaya El pobre hombre a puñetazo Pues vaya ahí a una lanza Y ya está Morirse, morirse, morirse Morirse con los pinchos Por favor Ahí está Oye, ¿los cadáveres Están desapareciendo? ¿Qué pasa aquí? ¿O siguen por ahí? Quiero mirar Lo que había alguno Que estaba todavía Vamos a ir recogiendo Porque Pues los verdes No van a desaparecer Vale, los rojos Están ahí también Vale, perfecto Vale Tú come algo Que al final no morimos Vale Venimos aquí a ayudar No ayudamos nada Vale, nos quedamos aquí Vemos como van muriendo Todos los zombies Vale Eh, eh, eh ¿Por qué salen más? ¿Van a seguir saliendo más? ¿En serio? ¿Van a seguir saliendo más? Eh, 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 eh Eh, eh, eh Árbitro Árbitro Hay que traer unas botas aquí, eh Hay que traer unas botas Me cago en todo lo que se vería Pero ¿cuánta gente sale aquí? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Que si no se abre vida de supervivientes Salen zombies infinitos o qué? La Virgen Santa Corre, 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 corre Corre, 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 chicha Píllate un ojo Píllate unos pantalones Corre, 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 corre Pilla, 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 pilla Pilla ojos, pilla ojos Madre, pero ¿cuántos zombies salían ahí? Pilla los cadáveres estos No sea que tengamos que huir Vale, ya veis que Algo de ropa le robamos ¿Vale? Le quito la lanza a Tom ¿Vale? Que se vaya pinchando ahí Gastamos solo unas pocas zanahorias ¿Vale? Y eso es que vaya muriendo A ver si nos dan más ojos Creo que están saliendo más, eh No tengo un seguro Pero creo que están saliendo más A ver, podéis ayudarle si queréis Y gastar armas, pero Tenemos los pinchos ¡Ah! ¡Otra oleada! ¡Otra oleada! ¡Maldición! ¡Corre, corre, chicha! ¡Oh, dos gordos! ¡Dos gordos! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero, pero, pero ¿De qué vamos aquí? A ver, si matáis a todos Y sobreviven los estos No salen más, ¿vale? Pero si no ¡Madre mía, tío! Unas botas, eh Vale, esto si lo vais a hacer Traeros unas botas, eh Porque os pillan Y os pegan bastante Vale, nos vamos a tener que ir Por falta de comida, eh Nos vamos a tener que ir Por falta de comida ¡Lol! ¡Qué pasada, tío! ¡Corre, chicha! ¡Que ven los gorditos! Los gorditos corren un poco menos Pero también corren un montón A ver si van muriendo Y van dejando algún ojo Venga, tío Que yo venía aquí por la madera también Venga, venga Un ojo Un ojo Hombre, si a alguno le podéis dar El golpe de gracia Os lleváis la experiencia, ¿vale? Si a alguno le veis Que está ahí a 10 de vida O 20 de vida Le dais el último golpe Y os lleváis la experiencia Que eso también Está bien Pero claro, aquí con los pinchos Pues el tío estará como esté ¿Cómo está de vida? 140 Te falta mucho Vení, vení Venía por mí ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! No sé cuántas... Yo voy a aguantar todas las que pueda, eh Voy a aguantar todas las que pueda No sé cuántas oleadas saldrán Yo no sé... Hombre, no creo que se hagan Soledadas infinitas, vaya Pero no sé cuántas salen Vamos a probar aquí A ver cuántas... Cuántas oleadas salen Vamos, vamos, vamos Irse muriendo ¿Cuánto queda a ti de vida? 10 ¡Oh, mira, perfecto! ¡Toma! ¡Experiencia! ¡Dos de experiencia me ha dado! ¡Dos de experiencia! ¡Menuda rata! ¡Menuda rata! ¡Dos de experiencia! Ah, he dado súper poca Vale, ¿os han dejado algún ojo? Vamos a mirar a ver ¡Uh, qué de gente! ¿Algún ojo más? No, tío, no dais casi ojos No dais casi ojos ¡Eres unas ratas! ¡No dais casi ojos, tío! ¡Dame ojos! ¡Dame ojos! Venga, venga, venga Irse muriendo ahí, eh Irse muriendo, por favor Irse muriendo Dame algún ojo más ¡Madre mía! ¿Es la última vez y es esta? Bueno, pues perfecto Si es la última Mira, desnudo No hemos gastado nada Unas zanahorias Pero bueno Zanahorias creo yo que Os podéis permitir, eh No me seáis tan ratas como yo, eh Y si alguno pilláis así ¡Venga! Dos de experiencia A lo loco Bueno, dos de experiencia Porque tengo el doble de experiencia Si no, le daría uno Pero bueno Hemos sacado unos ojos gratis No, una locura Pero no hemos gastado nada No hemos gastado nada Así que es cierto que nuestros amigos Han muerto Bueno, pues Oye, yo qué sé ¿Qué culpa tengo yo? Para eso me he traído Lo de esto Para crear esto Y hacerme aquí Pi, pi, pi Y ya está Conseguir ojos está difícil Bueno, hombre Se pueden ir consiguiendo Si vais a hacer Si vamos aprovechando todas estas cositas Hombre, y los ojos en la zona de farmeo Dar ojos Así que en la zona de farmeo Dar ojos Mira, me han dado cuatro Aquí Que no es que sean muchos Pero bueno, me han dado cuatro ojos Sin gastar Eh Prácticamente nada Eh Oye Pues unos ojitos ahí Que hemos conseguido Bastante fácil Este árbol está súper protegido Por pinchos, ¿no? Que Nos llevamos la madera De esta manera Si no les defendemos Como ya he visto que experiencia Prácticamente no nos dan Nos Le hemos robado algo de ropa Que oye Hemos robado ropa de esta Que está bien Aunque esté la mitad Pues perfecto Y luego ropa básica también Pues no la hemos llevado Perfecto Le hemos dado una lanza a Tom El pobre aguanta lo que ha podido Y ya está Seba Te he cambiado de una opinión Que ya del principio Me he comprado el premium Para disfrutar la temporada 2 a tope Pues bien hecho, tío Yo creo que bien hecho, eh Yo creo que se pueda permitir Yo creo que bien hecho Los ojos son Los ojos son Ya digo Los primeros 5 ojos Son para construir La primera mesa de trabajo Que te piden, ¿vale? Y luego el resto de ojos Para modificar las armas En ese banco de trabajo Para infectarlas, vaya Para infectarlas Y que hagan más daño Y como nos dicen por aquí Ale Rosmar Eh, Alex Eh, hay 21 días Para conseguir ojos No hay que volverse loco, eh Que tenemos 21 días 21 días Así que No pasa nada Este evento Lógicamente Eh, en la semana 3 Vamos a tener que salvar a la gente ¿Vale? Porque nos van a pedir Salvar a 6 supervivientes Y como aquí solo hay 3 Hay que salvarles varias veces Para sumar a 6 salvados Cuando la economía está mala Hasta los cadáveres son útiles Para conseguir ropa Sí, sí Totalmente 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 Pero mejor traer una botita Para correr un poco más, eh Pero Todas estas cosas al final Nos ayudan Ya digo Las cuentas sobre todo Que Que no nos podemos permitir Gastar tanto En esta cuenta peque Hay que gastar lo menos posible Pues Pues mira No hemos gastado nada Nos llevamos 5 piezas de ropa Nos llevamos 4 ojos Nos llevamos 50 y pico de madera O 60 No sé Bueno, algo más de madera Lo que pasa es que como no Está recto Tienes que moverle Para que vaya él a por la madera ¿Esta madera por dónde La de ese recogitivo por aquí? Perfecto Perfecto Y cuidado con darle aquí En modo automático Porque si le das en modo automático Te pasa por delante los pinchos Te pasa por delante de todos lados Eso es la cura Titanio Escanelas Vale, el titanio Cierto Uy, madre mía Que cabeza tengo Por favor Es que me lío con unas cosas y otras Cuando leo preguntas Y no sé qué Y si me va Se me va todo Bueno, ya habéis visto lo de los pantalones Hoy no estoy muy concentrado Os cuento lo del titanio Chicha, ya le aparecen los rondos En los mapas para la misión Ya lo veréis Eso ya lo comprobaré Ya lo comprobaré Ya lo comprobaré Ya lo comprobaré Bueno, lo que os comentaba Ya no nos queda nada por aquí por hacer ¿No? Vale Pues le dejamos caminando la base Y os explico esto para acabar ¿Vale? Lo del titanio Fijaos Hay varias cosas Varias cosas Que nos piden titanio En su fabricación ¿Vale? A ver si me voy acordando De todas Bueno, iré pinchando por aquí Al azar Hay varias cosas Que van pidiendo titanio Para su fabricación ¿Vale? Por ejemplo Trampa para osos ¿Vale? Una de las cosas Que pide titanio Silla de tortura ¿Vale? Estas cosas puede ser que vengan O que no vengan ¿Vale? Esas cosas piden titanio ¿Vale? Por ejemplo Puesto de química Pide titanio también Vale Perfecto No sé si alguna de estas cosas Pide titanio también ¿Vale? Explosivo No me acuerdo si alguna de estas cosas Pide titanio O lo que sea Bueno Imaginaros ¿Vale? No sé si alguna más Pero para la explicación me vale Imaginaros que las cosas Que piden titanio son Cinco por ejemplo ¿No? El puesto de química Por supuesto Lo que sí os quería decir La mochila táctica El traje de Kevlar ¿Vale? También pide titanio ¿Vale? Si os fijáis Están sacando cosas ¿Vale? Que piden titanio En su fabricación ¿Vale? Ya podemos conseguir La mochila táctica Ya podemos conseguir El casco de Kevlar Con lo cual Son cosas que ya están En el juego ¿Vale? Ya están en el juego ¿Vale? Aunque sea de manera escasa Pero están en el juego ¿Qué sucederá? Esa es mi teoría ¿Vale? ¿Qué sucederá? Pues que en el futuro Quizás saquen El puesto de química ¿Vale? Quizás La silla de tortura Y la trampa para osos No la saquen nunca Con lo cual Le cambiarán la receta Y le pedirán Tumsteno O las eliminarán Tú imagínate La trampa para osos Y la disposición de tortura A lo mejor no sale nunca ¿No? A lo mejor hay cosas Que se fabrican con titanio Que no salen nunca Bueno Pues esas cosas Perfectamente Que las puede eliminar O cambiarle la receta Pero puede ir sacando cosas Que se fabriquen con titanio ¿Vale? Y puede ser Que en un momento dado Digan Perfecto Todo lo que hay Ahora que se construye con titanio Ya está en el juego ¿Vale? La rodilla de Kevlar La mochila táctica No sé qué Y puede ser que venga Una actualización Que metan una nueva zona Donde se consiga titanio Y a partir de ese momento Ya podrás Aparte de conseguir La mochila táctica En la bota de Kevlar En temporadas Y no sé qué Ya podrás fabricarlo Ya estará el titanio en el juego ¿Vale? Y Eso es lo que digo Que antes de meter el titanio en el juego Seguramente irán metiendo Poco a poco Todas esas cosas Que requieren titanio En su fabricación Y llegará un momento Que dirán Perfecto Ya está todo esto aquí O hemos sacado Dos o tres cosas Perfecto Pues a lo mejor llega Una actualización Que El puesto de química Llega a la vez El puesto de química El titanio No sé qué Y el puesto de química Nos desbloquea también Pues el hacer explosivos ¿Vale? A lo mejor de momento al principio O cambian la receta O cambian lo que sea ¿Vale? Pero mi teoría es esa Que poco a poco Irán sacando las cosas Que fabriquen titanio Y que llegue un momento Que digan Perfecto Ya hay cuatro cosas Que piden titanio Queremos que la gente La fabrique Ponemos una nueva zona Unas minas De titanio Y venga A poder formar Esa es mi teoría Así que Pero bueno Así que Porque la silla de tortura Y la trampa para osos Dijeron hace tiempo Que sí que las iban a meter Pero luego Se quedó ahí un poco en el olvido Esperemos que haya suerte Que llegue un momento En el que la metan Y se puede hacer Y si no No pasa nada Si no meten la trampa para osos Y el dispositivo para la tortura Pues Sacarán otras cosas O dejarán otras cosas Para fabricar titanio Sacarán el titanio Y ya está Pero bueno Hablando a que no sabemos En qué plazo será eso Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Chicha Ahora es el ciego Ayer no lo hiciste ¿Seguro? Ayer lo hice Sí, sí Mire chat Frostworm Por favor Que hemos tenido Un problema El chat de Frostworm Lo he visto antes ya Ya lo he visto antes camarada Si ya lo he visto antes Y lo he estado comentando antes con tirado Bueno Os le he dicho Antes ha tirado Que muy guay Ya lo he visto Ya lo he visto El chat de Discord Te refieres No camarada Gracias por los beats Ya lo he visto Ya lo he visto Si estoy súper contento Ya lo he visto Ya lo he visto Pero prefiero no desvelar nada Prefiero no desvelar nada Para que siga siendo sorpresa Siga siendo sorpresa Del que vaya por ahí Pero sí, sí Lo he visto camarada Gracias por los beats Y lo he visto Soy grande Soy grande Cracks Cracks Estoy contento Estoy contento Y ha sido un gran día Ha sido un gran día De muchas cosas Bueno y con esto Con esto acá Ah, ostras A ver Eso lo voy a mirar ahora Ostras ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Bueno, voy a mirar A ver No me vaciléis Hombre, que estoy en directo Bueno, la buena noticia La he visto Y la mala La estoy leyendo ahora La mala estoy leyendo Han reiniciado Los servidores Eso es verdad Han reiniciado Los servidores Antes de Frostborn Pues si eso es verdad Patri Que estoy leyendo a Patri Ahora mismo camarada Si eso es verdad No toquen nada Mejor dejarlo así Mejor dejarlo así Pero bueno Ahora lo veo Ahora lo veo Igual me estáis troleando Quien sabe Porque esto es así Cuando te dicen algo Aquí en tu clan No sabes si de verdad Te están troleando No sé qué Una vergüenza Una vergüenza Yo me da la impresión De que me están troleando Así que A ver A ver A ver A ver A ver A ver que lo compruebo Dame un segundo chicos Que quiero compruebar Si me están troleando ¿No? A ver Me cago Pues igual no Igual no me están troleando Malditos Malditos seáis No sé si me estáis troleando Que me comentan Que han desaparecido Todas nuestras cosas Y han desaparecido Huesos Y no sé qué Esta vez Hablamos en serio Ostras Bueno Pues al que juegue Frostball Para que lo sepa Nos han desaparecido Todas las ganzúas Profesionales Y nos han desaparecido Los báculos de ira Y nos han dado huesos Madre de Dios Madre mía No me lo puedo creer La virgen No, no Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Vale Pues si alguien juega a Frostball Que lo compruebe también Vale Luego lo miraré bien Luego lo miraré bien Vamos a acabar el directito Que estamos sacando aquí Madre mía Que Cid la ha liado otra vez Bueno Ahora lo vemos Si estáis en el chat de voz Ahora entro con vosotros Chicos Vamos a despedirlos Muchas gracias a todos Chicos Por haber estado aquí En el directo Sois unos cracks Unos mastodotes Unos titanes Sois unos monstruos Y nada Mañana más